Bueno, muy buenos días, les damos la bienvenida al Instituto de Geografía, al seminario El Mercado Inmobiliario en las Ciudades, el camino a una regeneración urbana incluyente, que es un seminario resultado del proyecto PAPIT, localización de servicios avanzados en México, un análisis multiescalar que llegará a su conclusión durante este año y organizado por el doctor Enrique Pérez Campuzano, del Departamento de Geografía Económica, y la licenciada Alejandra Garrido, maestrante de la Universidad Autónoma Metropolitana. También queremos darle la bienvenida a este evento a las personas que nos siguen por nuestros servicios de streaming y videoconferencia en nuestro canal de YouTube, y por supuesto a los invitados e interesados que están hoy presentes aquí en el auditorio del Instituto de Geografía, pues muchas gracias por venir. Yo nada más quiero comentar la relevancia de los proyectos, los seminarios de proyecto como esto, en los que se presentan los resultados frescos de la investigación empírica de estudiantes, profesores que están trabajando sobre una misma área temática. Ya el doctor Enrique Pérez Campuzano en su oportunidad presentará a los distinguidos ponentes que tenemos el día de hoy, sirva nada más comentar que habrá cuatro presentaciones. La primera se llamará el mercado inmobiliario en la Ciudad de México, desafíos y retos. La segunda, el papel de las consultorías y la investigación inmobiliaria en México. La tercera, la importancia de la regeneración urbana incluyente, actores y compromisos. Y cerraremos con otras dos ponencias después de un pequeño corte, los retos del mercado inmobiliario en una ciudad competitiva y el mercado inmobiliario y el camino hacia una regeneración urbana incluyente. En particular, creo que, como comentábamos hace un momento el doctor Enrique Pérez y yo, la gran importancia del tema reside en que el tema del mercado inmobiliario y la segregación urbana es un tema predominante, se habla mucho de él, está en una buena parte de la agenda pública, sin embargo, necesitamos evidencias sobre qué está pasando, cómo está funcionando y creo que proyectos como este justamente nos otorgan la evidencia que necesitamos para repensar los problemas y hacer una planeación diferente. Bueno, a nombre del doctor Manuel Suárez, director de este instituto, declaro pues inaugurado este evento, el deseo del mayor de los éxitos y le cedo la palabra al doctor Enrique Pérez Campuzano, organizador del evento. Gracias. Nax, muchísimas gracias por estar aquí. Sí, como decía Nax, una de las cosas que a nosotros nos interesa muchísimo es una suerte de triada entre desarrollo económico, mercado inmobiliario y segregación. Ese es como el gran fundamento que nosotros tenemos para tratar de comprender lo que sucede en las ciudades del siglo XXI y particularmente la zona metropolitana de la Ciudad de México, teniendo en cuenta no únicamente su dimensión. Hablar de 20 millones de habitantes es singular, aunque no tan extraordinario hoy en día para gran parte de los países en el mundo. Pero también habrá que pensar cuáles son las lógicas de competitividad, competencia, etcétera, que se marcan a partir de economías de aglomeración, reestructuración económica y donde una de ellas particularmente importante tiene que ver con el mercado inmobiliario. Si nosotros no tocamos mercado inmobiliario, difícilmente vamos a poder entender la economía de las ciudades. Estamos en geografía económica y economía urbana, estamos como muy claramente establecidos, muy claramente ladeados hacia ver actividades industriales o actividades de servicios o la pérdida de competitividad de actividades primarias. Pero, ¿qué pasa con este dinamizador de la economía local? Y también, evidentemente, no se trata únicamente del sector construcción, se trata de todos los servicios que van de la mano de la construcción y servicios inmobiliarios. Entonces, tratar de entender este proceso en términos económicos ya resulta algo fascinante en sus propios términos, pero tratar después de ligarlo a lógicas sociales de segregación y particularmente a las lógicas de distribución de población al interior de la zona metropolitana, que pasa por otro fenómeno igualmente importante, que es el acceso a la vivienda. Y entender el acceso a la vivienda no solamente como una suerte de política pública, sino también y claramente más establecido en los últimos años el papel que tiene el mercado financiero en el acceso a la vivienda. Y entonces, habrá que comprender cómo nosotros reestructuramos gran parte de lo que entendemos, entonces, por relación entre desarrollo económico, segregación y mercado financiero, es para nosotros en particular, para nuestro grupo de investigación, el cuid del asunto de tratar de comprender qué es, cuál sería, cuáles son los posibles escenarios a mediano y largo plazo. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros no podemos más que relanzar una discusión que tampoco es nueva para nosotros. Aquellos estudios urbanos, por lo menos en América Latina, desde los 60 han tocado la temática. Tal vez bajo otro tipo de perspectivas como el acceso a la ciudad, el derecho a la ciudad, etcétera, en los 80 y gran parte de los 90 el papel del mercado, en la reconfiguración de las economías locales y el papel de los mercados financieros, etcétera, hasta llegar a nuestros días y con cosas que parecieran tan banales pero que no lo son tanto como el acceso a los datos. Por eso Jean está aquí. Nosotros queremos entonces tratar de comprender esta lógica, más allá de muchas de las ocasiones del estudio de caso. El estudio de caso es bastante interesante pero también hay que verlo dentro de una perspectiva más amplia, una perspectiva que te diga dónde están los grandes procesos, dónde están los grandes fenómenos, dónde está la demanda pero dónde está la oferta. Ese tipo de cuestiones creo que son para nosotros relevantes dentro de este gran contexto. Nuevamente, Nax, muchísimas gracias por estar aquí y le das unos dos parabienes al señor director, que no puede estar aquí. Nos dan dos minutos en lo que comenzamos ya, con nosotros primero. Bueno. Es que yo no funciono, si me quedo sentado. Bueno, estos son algunos de los elementos que nosotros teníamos en la cabeza para tratar de comprender gran parte de lo que nosotros queríamos para este seminario. Bueno, cuál es el contexto. Lo primero que habrá que plantear es la reforma al Infonavit. Ya tenemos 25 años y parece que es ayer, que fue ayer. Entonces, seguimos hablando como si fuera la reforma al Infonavit antier, cuando en realidad ya fue la semana pasada. Entonces, habrá que repensar 25 años después cuáles son los pros y los contras de la reconfiguración del Infonavit. El otro gran hito es la reforma al artículo 123 constitucional y ya se han planteado los escenarios, hay una reforma al Infonavit más la reforma al 123 constitucional, lo que ha dado lugar a procesos de expansión urbana. Esa es la conclusión más evidente. Pero para nosotros hay otros elementos más, que quizás son más interesantes, el rezago habitacional. Si bien es cierto, el Coneval, en el reciente informe en materia de desarrollo social, habla de la disminución de 4.5 millones de personas que ya tienen acceso, más bien el incremento de 4.5 millones más de personas que tienen acceso a la vivienda y entonces ya eso suma, más bien resta al rezago habitacional, habrá que pensar en ese tipo de lógicas bajo otro tipo de paradigmas. Y alguna de las reformas en este tipo de elementos, el incremento del precio de suelo, no es una cuestión banal para nosotros, quizás es la parte central para entender el asunto. Si nosotros tenemos, y lo que va a presentar, no sé, Chigín, pero particularmente Alejandra sí, el incremento del precio de suelo promedio para las viviendas, tanto en residencia habitacional, unifamiliar o multifamiliar. Aunque no directamente el resultado del mercado inmobiliario, la poca accesibilidad para la adquisición de suelo urbano. Ese es también un elemento que habrá que repensar en el mediano y largo plazo. Y por último, algo que a nosotros nos ha interesado en los últimos 10 años, la movilidad residencial. Estos son el mapa del 2005 al 2010 y dónde están los azules, los rojos más grandes son las lógicas de expansión, esta parte del proceso de crecimiento hacia afuera de la ciudad. Esto es, perdón por los colores, ya no me doy tiempo de hacerlo más bonito, más contrastante, pero otra vez tenemos esta misma lógica. Entonces, es bastante interesante dónde están la gran parte de la movilidad residencial con demanda de suelo y demanda de vivienda. También, por lo que nosotros hemos encontrado, es precisamente el otro lado de la ciudad de la que presenta incrementos de suelo más grandes. Entonces, estos son principalmente los habitantes de ingresos bajos y muy bajos, los que están moviendo por acá, y entonces es cuando comienza a salir la otra gran temática que nos interesa a nosotros, que es el papel de la segregación y la reestructuración urbana de mediano y largo plazo. Este, ya lo dije, incremento más decremento del poder adquisitivo, entonces la primera pregunta es quién compra en la Ciudad de México. La segunda, qué mecanismos utilizan para la adquisición de la vivienda. En tercer lugar, ¿y qué pasa con el mercado de renta? Tenemos muy poco conocimiento de ese tipo de cosas. Si tenemos poca accesibilidad a la adquisición de vivienda, que esta demanda debería ser cubierta por el mercado en renta, la pregunta es, ¿es así o no es así? Nosotros todavía no sabemos exactamente qué sucede. Y por último, para ponernos a tono con el proceso reciente, el sismo del 19S, muestra algunos rasgos estructurales del mercado inmobiliario de la Ciudad de México, la inaccesibilidad, la segregación, la disparidad, etcétera. Sin embargo, hay otro elemento que es el acceso a la vivienda y en todo caso, ¿qué pasa con el acceso a la ciudad? La política de regeneración urbana, la política de accesibilidad, la política de reconstrucción, va a generar una ciudad más incluyente, sí o no. ¿Dónde están entonces gran parte de los pilares? Lo que sucedió con la discusión previa a los debates por la jefatura de gobierno de la semana pasada, es el incremento de la bancarización de la reconstrucción y después el anuncio del licenciado Mieva en favor de una financiarización, no financiarización, sino una suerte de acceso universal a los créditos para la reconstrucción, o sea, ¿qué va a pasar en ese sentido? Sin embargo, para nosotros la gran hipótesis es que los esfuerzos de acceso a la vivienda y a la ciudad quedarán solamente en eso, en esfuerzo, ¿por qué? Porque hay un mecanismo mucho más grande que se llama mercado inmobiliario, que es el que está marcando en gran medida el proceso de reconstrucción de algunas partes de la ciudad. Entonces, la gran pregunta para nosotros, ¿es posible una regeneración e identificación urbana en contextos de desigualdad de ingresos y acceso a la vivienda? ¿Sí o no? En todo caso, si no, ¿por qué? Y si sí, ¿bajo qué mecanismos? Y eso es lo que nosotros invitamos a repensar en este seminario. No sé si Alejandra quisieras decir algo más. Bueno, y para comenzar con el seminario, ya puestas estas grandes preguntas, le dejo a Alejandra que va a moderar la primera mesa. Bueno, les explico un poco la dinámica de estas mesas. Los ponentes tienen 40 a 45 minutos para su exposición, después de eso nos sentamos los dos ponentes que presentarán, abrimos una sesión de preguntas de unos 15 o 20 minutos para un intercambio con el público y salimos a un pequeño coffee break, regresamos y lo mismo. Bueno, en la primera ponencia tenemos al ingeniero Jim Toole, que es sociodirector de SoftTech, consultoría en proyectos inmobiliarios. Gracias. No podía ser, igual que Pablo presenta en la mía. Es sociodirector de SoftTech, consultoría en proyectos inmobiliarios, es ingeniero mecánico con maestría en ingeniería mecánica y administración de empresas. En Nueva York participó en un curso de nacimiento de gigantes para el desarrollo de empresas de alto crecimiento en Massachusetts Institute of Technology. Fue director de mercadotecnia de Apple en México de 1984 al 87, sociodirector de SoftTech desde 1998, empresa dedicada a la investigación del sector inmobiliario, orientado a los segmentos habitacional, comercial y turístico. Además, es fundador de diversas empresas en los sectores inmobiliarios y de alta tecnología, entre los que se incluyen Hipotecaria Azucasita y Maxson en México. También ha sido coordinador del Diplomado sobre Negocios Inmobiliarios, impartido por la Universidad Iberoamericana, y es profesor de Mercadotecnia y Inmobiliaria en el ITAM desde 1996, y en la Universidad de Atanahuac desde 1992. Y damos la palabra a Al. Gracias. Aquí me han invitado a dar muchas pláticas y siempre vengo con mucho gusto. Pero nunca he tenido que fastidiar a los alumnos de manera continuada y concurrente. Pero bueno, quisiera compartir con ustedes algunas ideas. Esta plática tiene muchísima información, pero el objetivo es ver cómo pueden trabajar en conjunto la consultoría y la investigación. Entonces, primero, ¿cómo contrastamos consultoría contra investigación? La consultoría tiene un objetivo empresarial. ¿Quieres resolver una pregunta? ¿Tienes una restricción de tiempo? Tu rigor metodológico de repente está medio acotado, de repente no somos tan estrictos en la metodología y en los procesos como tal vez se debería. Se genera conocimiento empírico y se mide contra resultados. Aquí se me cambiaron las letras, pero bueno. La investigación académica, su objetivo principal es generar conocimiento. Soluciona preguntas específicas igual, tienes una restricción de tiempo, lo crucial es el rigor metodológico. La idea es generar un conocimiento explícito y publicar los resultados. Entonces, la gran diferencia entre la consultoría y la investigación, la consultoría tiende a ser privada, tiende a ser exclusiva de quien la contrató y la investigación académica tiende a ser pública. Entonces, hay un trabajo en conjunto de lo que se hace en la consultoría de manera agregada que se pueda convertir en investigación académica. Y la verdad, el chiste es que es esto como cosas que se van jalando, la investigación académica generando nuevo conocimiento que se pueda poner en la práctica desde el punto de vista de los consultores. Y de la misma manera, lo que los consultores aprenden, que los investigadores puedan darle el rigor académico que debe de tener para que pueda ser conocimiento común. Entonces, simplemente para decirles cómo empezamos nosotros esto, hace 88 teníamos un cliente que quería hacer departamentos de un millón de dólares en Avenida Toluca y quería hacer 200 departamentos. Y eran, pues yo creo que es una mala idea, yo creo que es una buena idea. Ustedes son unos necios, ¿cómo es posible? ¡Qué barbaridad! Y entonces, le dijimos a nuestro cliente era el inversionista. Entonces, dijimos, no es posible que una decisión de inversión de 200 millones de dólares pues esté basada en el yo creo me late y son unos necios. Entonces, le pedimos a nuestro cliente que nos dejara ver qué había pasado alrededor de ese terreno de Avenida Toluca. Los que conocen Avenida Toluca es donde hoy está el Club Libanés. Claramente no era ni es una zona para ese tipo de producto, ni en ese entonces ni ahora. Entonces, a partir de eso, hicimos lo que llamamos la dinámica de mercado y nos dimos cuenta que si tú le tomas una fotografía a un mercado inmobiliario, pues tienes una imagen, es como si ustedes toman una fotografía de unos corredores de pista y campo, pues no sabes quién va ganando, no sabes quién va a ganar, no sabes qué está pasando, simplemente es una foto. Pero si tomas una película, si vas tomando muchas fotos, puedes hacer una estimación de qué va a pasar hacia adelante, entendiendo que el futuro próximo inmediato es determinado por el pasado próximo inmediato, el futuro próximo lejano no, pero lo que está muy cerquita sí. Con eso empezamos a hacer levantamientos, ahora levantamos 45 ciudades de manera trimestral. Cada trimestre una persona de Softec visita o contacta cualquiera de los proyectos que tenemos identificados como activos. Hemos evaluado 40 mil proyectos y 13 millones de viviendas desde 88 que empezamos. Entonces, con esto, lo que hicimos, la ficha lo que hace es que agrega información, 120 campos diferentes de cada proyecto que evaluamos, los datos generales, dónde está, cuál es la etapa que está en proceso, cuándo empezó, cuándo piensan entregar, qué es lo que está pasando, cómo se piensa vender la cosa, cuál es el financiamiento que le ofrecen a los clientes, qué características tiene el producto, qué acabados, qué instalaciones y amenidades tiene el proyecto. Y con eso podemos hacer comparativos entre las diferentes cosas. Con eso, pues vamos sumando la información. Empezamos con proyectos alrededor de Avenida Toluca, expandimos a la Ciudad de México, luego fuimos a Monterrey, a Guadalajara, tal, 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 y fuimos agregando, agregando información. Y entonces vas agregando, estos son los proyectos activos al finales del 2016 en la Ciudad de México. El color del puntito es el precio promedio de la vivienda en cada proyecto. Pueden ustedes ver, aquí bastante obvio, que la zona surponiente, que es la zona más cara, la zona de vivienda media es esta, luego tenemos un huecote acá, y la vivienda barata la estamos poniendo en estos lugares. Por la razón que sea, simplemente esto es lo que es. Y entonces empiezas a ver todas las ciudades que vemos, ves aquí Monterrey, su forma que tiene como de florecita, un poquito más contenido su crecimiento, Reynosa, Saltillo, San Carlos, Torreón, Acapulco, Conavaca, Mexicali, Puebla. Aquí puedes ver el fenómeno de lo que está empezando a pasar en Atlixco, que la ciudad se está conurbando hacia acá. Es muy curioso porque, por un lado, luego la política pública te dice que la gente debe hacer algo, pero la gente hace lo que le conviene. Entonces la política pública de Sedatu le dijo a la ciudad de Puebla, tienes que crecer hacia Tlaxcala. Y todo el crecimiento programado de Sedatu está en Tlaxcala. Sin embargo, el gobernador de Puebla tiene una gran antipatía de gastar su dinero para inversión en Tlaxcala y, pues, aparte es ilegal. Entonces, ¿qué está pasando en Puebla? Pues se está desarrollando en Puebla, creciendo en los ejes. Hacia San Martín, Tesmelucan, acá hacia Tehuacán y acá hacia Atlixco, ¿no? Que es dentro de Puebla, esta es la frontera con Tlaxcala y, pues, se notan ustedes que hacia Tlaxcala no está pasando nada con todo y que el gobierno decidió que tenía que crecer Puebla-Tlaxcala. Puerto Peñasco, Querétaro, Tijuana, Toluca. Estos son los proyectos activos a finales del año pasado, ¿no? Ixtapa, Huascalientes, Elaya, Guadalajara, Irapuato, León, Orelia. Entonces se va agregando toda esta información. Entonces vamos teniendo toda la información de los proyectos. Y luego, ¿qué pasa? Pues luego agregamos la información y empezamos a proyectar con ella. Entonces tenemos toda la información, empezamos a ver demanda entendida, no como demanda potencial. Demanda potencial es la que pudiera ser si hiciéramos ABC cosas. Demanda entendida, como mis amigos economistas me enseñaron que se debe de decir, que son las transacciones que suceden. El número de transacciones que realmente pasaron. Bueno, entonces podemos ver que del pico que tuvo la industria de la producción de vivienda en 2006 y 2007, cada año desde el 2007 hemos producido menos vivienda en los últimos 10 años. Esperamos que eso se estabilice y crezca, pero ¿qué pasó? ¿Puedo dejar un poquito el micrófono? Ay, perdón. ¿Es este? Ok, perdón. Como estaba pegando de gritos, pero luego de repente ya sé que los que están por internet no oyen, ¿verdad? Perdón. Podemos ver que el parque de vivienda, el número de viviendas en el país, ha continuado creciendo, que es esta sombrita azul. Y entonces vemos que la industria de la producción de vivienda no está siendo la mayoría de la vivienda del país. La mayoría de la vivienda del país se está haciendo por autoproducción. Y eso obedece, empezamos a analizar la demografía, ¿no? Luego vemos los inicios de ventas, los inicios de producción de vivienda. También tenemos acá, esto es hasta el 2015, pero pueden ustedes ver cómo venía creciendo el inicio de producción, que coincide con este crecimiento de producción, y luego empezaron a bajar los inicios de proyectos. Entonces, la producción de vivienda hecha por desarrolladores en el país, de hecho empezó a bajar por ahí del 2006, fue cuando empezaron a bajar el número de nuevos proyectos que estaban iniciándose a nivel nacional, tanto proyectos como unidades. Obviamente, eso se transmite a una contracción en las ventas mensuales. Pueden ustedes ver, los segmentos son los mismos colores, la vivienda verde es la de menos de 400 mil pesos a precio de ahorita, la amarilla de 400 a 750, la roja de 750 a 1.850.000, la azul de 1.850.000 a 4.000 y la rosita la de más de 4.000. Entonces, pueden ustedes ver cómo hemos dejado de producir vivienda barata. Y esto coincide con el momento que empezamos a criticar el modelo de producción de vivienda, y entonces nos pusimos a criticarlo y a destruirlo, y no a proponer alternativas. Entonces, nadie propuso alternativas diferentes de cómo hacer los conjuntos habitacionales, entonces, simplemente lo que hicimos fue dejar de hacerlos, y propiciar que se hicieran más viviendas baratas. Entonces, las ventas unitarias por segmento, otra vez, agregando toda la información que vamos viendo proyecto por proyecto, ¿no? Las ventas unitarias por segmento en la vivienda barata vienen a la baja, en la vivienda media se han estabilizado, y en la vivienda cara han venido creciendo de manera significativa para estos segmentos, pero no significativamente para el país. Los inventarios, obviamente, produciendo menos, pues hay menos inventarios. Los meses de inventario, que es cuánto tiempo… Una cosa que yo siempre me pregunto es, bueno, ¿no se vende porque no hay mercancía o no se vende porque no hay demanda? Entonces, si hay inventario, quiere decir que lo que te contrae la venta, pues es la falta de demanda. Entonces, no estamos entendiendo al cliente. Entonces, una de las cosas interesantes de este tipo de información que vamos agregando y que vamos haciendo secuencialmente, es que nos empieza a generar una serie de preguntas, así como estaba diciendo Enrique hace un momentito, que tenemos que empezar a ver cómo demonios las vamos a contestar. Luego vemos el valor de ventas en los segmentos. Los segmentos caros han subido de valor. Estas son las ventas promedio mensuales por segmento. Si bien casi todos los segmentos hace, en 2010, vendían más o menos, o sea, de 2 a 4 mil millones de pesos mensuales, hoy claramente los segmentos más caros están vendiendo mucho más que los segmentos más baratos en valor de mercado. Los proyectos activos, cada vez tenemos menos proyectos activos a nivel nacional, y aunque repuntan un chirre los proyectos caros, la tendencia en general es a tener menos proyectos activos en el país, y eso se traduce en las ventas en los diferentes mercados. Entonces, podemos empezar a comparar y ver cómo se comparan los mercados unos con otros. Observen ustedes que el mercado que más vivienda vende en el país es Monterrey. ¿What? Tiene la quinta parte de la población de la Ciudad de México y vende más viviendas cada mes que la Ciudad de México. Chispas. Tercer lugar está Guadalajara, y Guadalajara está en tercer lugar por bastante poquito. De hecho, hay meses que le gana la Ciudad de México, Guadalajara en ventas, con la cuarta parte de la población y con una estructura demográfica parecida. Entonces, estas cosas lo que nos dicen es, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la política de desarrollo de vivienda de la Ciudad de México que la está haciendo disfuncional? Entonces, la información que vamos agregando de todos los diferentes proyectos nos empieza a permitir hacer estas preguntas. En vivienda muy barata, pues miren, la Ciudad de México, en vivienda de menos de 400 mil pesos, la Ciudad de México está en un honroso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, décimo lugar. Cuando que de las 120 mil viviendas que se demandan en la Ciudad de México, más o menos el 70% es de este segmento. ¿Qué está pasando? En vivienda de 400 a 750, Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México en tercer lugar, a penitas, casi le gana Cancún. En vivienda de 750, 1, 850,000, aquí ya la vivienda, la Ciudad de México, ya tiene una preponderancia, no por mucho, seguido de Monterrey, Guadalajara y Querétaro. En la vivienda de 1, 850,000 pesos, ya la Ciudad de México, ya tiene más o menos el tamaño que uno esperaría por la demografía de la ciudad. Entonces, claramente en la vivienda barata, de la vivienda media hacia abajo, es donde tenemos un problema que tenemos que atender, la vivienda residencial hacia arriba, pues claramente la Ciudad de México tiene el tamaño que debería. Y en la vivienda muy cara, de más de 4 millones de pesos, aquí vemos un comportamiento atípico. Desde el 2007 se vendían entre 200 y 300 unidades al mes y de repente algo pasó en 2014, 2015, que vamos a explorar. Entonces, otra vez, al agregar la información, parte de lo que hacemos en la consultoría, pues es ver qué está pasando y una de las cosas que requerimos de la academia es que nos ayuden a explorar estas hipótesis y a validarlas o invalidarlas o darle rigor para poder ver qué podemos proponer como alternativas y soluciones. Los precios por segmento fueron relativamente estables hasta el 2014 y en el 2015 empezaron a pegar un brinco para arriba a la vivienda cara. Luego, nos vendieron la mitología que todos los mexicanos ahora vivimos en departamentos y entonces decidimos cuestionar esa mitología. Y sí, efectivamente, el número de departamentos contra casas ha crecido, pero observen cómo en la vivienda muy barata, la verdad es que el consumidor, primero, es muy caro hacer departamentos, entonces es mucho más eficiente desde el punto de vista de producción hacer vivienditas en serie. Podemos discutir si es lo mejor urbanamente o no, pero desde el punto de vista de hacer un producto barato, es lo más fácil, es lo más práctico. Y también los consumidores, una de las cosas que hemos visto es que la densificación de nuestras ciudades, en el resto del mundo, pues densificas el centro y la periferia es poco densa y aquí, como el centro no lo queremos tocar, queremos que haya vivienda barata en los centros, pero no queremos aumentar las densidades, queremos que haya vivienda barata en los centros, pero no queremos aumentar las alturas, queremos que haya vivienda barata en los centros, pero no queremos aumentar el número de personas que viven ahí. Entonces, lo que estamos haciendo es decirle a la gente, compra en densidad en las orillas. Entonces, pues el consumidor nos dice, muchísimas gracias, mejor le compro un cacho de su ejido a mi compadre aquí en Tláhuac, en Iztacalco, en Zumpanco, o en Tecámaco, en donde sea. Luego, ven esto que les estaba yo comentando, el incremento de la venta de producto a partir del 2015, observen cómo bajaron los CETES, las tasas de ahorro, entonces los ahorradores, un señor que tenía 10 millones de pesos, ya sé que 10 millones de pesos es un montón de dinero, pero de repente alguien que trabajó toda su vida y había hecho su ahorro, tenía 10 millones de pesos y el banco le pagaba 50 mil pesos al mes por sus ahorros. De repente, por aquí, por ahí del 2015, el banco te decía, pues mira, si me das 10 millones de pesos, te pago 5 mil pesos al mes de intereses. Entonces, pues, ¿qué hicieron? Pues comprar departamentos para rentarlos. ¿Qué departamentos compraban? Pues los que estaban más a la mano en lugares que conocían, porque no iban a ir a comprar departamentos a Tecámaco, que iban a comprar departamentos, pues no sé, en Santa Fe, o por aquí en Polanco, o en algún lugar así. Y entonces, el producto caro es el que se empezó a demandar, a demandar más. Y entonces, lo que hemos observado, pues es misma demanda, menos oferta, pues más precio. Eso es economía uno, ¿no? Este, a nivel nacional también, conforme subieron las tasas de CETES, pueden ustedes ver que las ventas de departamentos en Guadalajara se fueron a la mitad. En Monterrey, pareciera, bueno, en Cancún, como que se estabilizaron. En Monterrey bajaron un chirris, más o menos ahí rebotaron. En Puebla también han bajado. En Querétaro bajaron y repuntaron. Este, en Tijuana, que tiene, ahorita lo que está pasando en Tijuana, están regresando gentes de Tijuana, ¿no? Luego, el financiamiento hipotecario, la disponibilidad de créditos hipotecarios para comprar, nunca ha sido más amplio, nunca hemos tenido más, más de eso. Pero una cosa muy extraña, es que, han bajado las producción y ventas, el financiamiento a la vivienda nueva, pero la vivienda usada no ha crecido. Nosotros calculamos que se venden al año dos millones de viviendas usadas en el país, pero solo se financian 150 mil. Otra vez, los datos agregados nos hacen ayudarnos a preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene el producto hipotecario que no, la gente no lo está consumiendo? También vemos acá, contra los precios, subiendo los precios y subiendo los CETES, pues las ventas de departamentos en la zona poniente de la Ciudad de México, han empezado a bajar. Entonces, vemos que los consumidores, que podrían ser inversionistas, pues estamos regresando a un mercado de usuarios, que habíamos abandonado. Entonces, aquí vemos también los diferentes precios, aquí una cosa que se me hace bien interesante, esto que estaba también comentando Enrique, observen ustedes el precio promedio de la vivienda en pesos constantes desde el 2007, teníamos un millón ochocientos, bajó a un millón doscientos, aquí, y ahorita, de hecho, es el tercer trimestre del 2017, ahorita llegó a cuatro millones de pesos la vivienda promedio en la Ciudad de México. Y observen, quiero que lo contrasten contra Monterrey. Monterrey hace diez años la vivienda promedio valía setecientos diez mil pesos, y hoy vale setecientos diez mil pesos. En Guadalajara hace diez años valía novecientos mil pesos, hoy valen novecientos mil pesos. Entonces, claramente, algo está haciendo bien Monterrey y Guadalajara, que no está haciendo bien la Ciudad de México. Y si ustedes se regresan a la producción y a las ventas, claramente algo están haciendo bien, porque sí tienen una oferta adecuada y suficiente en los mercados de vivienda barata, que la Ciudad de México no tiene. Entonces, otra vez, agregar la información y verla a nivel comparativo nos ayuda, porque un grave error que hemos hecho en esta industria es pensar que la Ciudad de México es el país. La Ciudad de México no es el país. De hecho, la mayor parte del país funciona bastante bien en producción de vivienda. Tenemos sí el problema del diseño de los conjuntos habitacionales, que es algo que tenemos que atender, y el diseño de la integración de ciudades, que es algo que también tenemos que entender. La Ciudad de México nosotros la vemos en nueve segmentos, y pueden ustedes ver que la zona metropolitana, el año pico de ventas fue el 2005, el número de proyectos activos pico fue en 2007, y a partir de eso, pues cada año se ha venido vendiendo menos. En el Estado de México, la vivienda barata también, hubo un gran impulso que le dio el gobernador Montiel a la vivienda barata, y luego el gobernador Peña, que no le gusta el concepto de los conjuntos habitacionales, restringió la producción de conjuntos habitacionales, se restringió la producción de vivienda barata en el Estado de México, y pues vamos, ahorita vamos a ver qué pasó con las manchas urbanas. En la Ciudad de México, en el DF, tenemos aquí, nacen las hipotecarias, bueno, tenemos aquí la minicrisis bancaria del 93, la gran crisis bancaria del 95, nacen las hipotecarias, empieza a crecer principalmente la vivienda amarilla, de 402 a 750, si recuerdan, luego viene el bando 2, decretado por el entonces jefe de gobierno, el señor López Obrador, se deja de producir vivienda barata en la Ciudad de México a partir del bando 2, como consecuencia del bando 2, y no se recupera el volumen de producción, sino hasta el 2005, 2006, o sea, se contrajo la producción de vivienda en la ciudad, luego en 2008 desaparecen las hipotecarias que financiaban proyectos de desarrolladores pequeños, luego desaparece la norma 26, que era la que daba más densidad para hacer vivienda media, y entonces observen ustedes cómo a partir de entonces, estamos haciendo cada vez menos vivienda, de menos de 1.850.000 pesos, entonces hemos hecho una serie de políticas, que lo que han hecho es restringir el suelo urbano, y al restringir el suelo urbano, ante una demanda estable, pues han subido los precios del producto que estamos haciendo, en la Ciudad de México, como les digo, pueden ustedes ver aquí por segmento cómo ha crecido, bueno, cómo ha sido bastante estable, o sea, la producción de vivienda barata se ha venido restringiendo, pero lo demás ha sido bastante estable, el empleo ha venido creciendo, los empleos siguen concentrados en el centro, y otra vez, las herramientas geográficas nos ayudan a ver, estas cosas, la densidad de vivienda, tenemos los empleos así, y la vivienda así, pues claramente tenemos que resolver temas de movilidad, cómo llega la gente de donde vive, a donde trabaja, cómo lleva a sus hijos a la escuela, cómo los recoge de la escuela, cómo va a la universidad, etcétera, los proyectos activos, ya se los enseñé, los precios en la Ciudad de México, es interesante, los vemos aquí en pesos, el precio por metro cuadrado de la vivienda por medio, pero si lo vemos en dólares, pues la verdad es que no hemos tenido un incremento muy importante, si lo vemos por zona, la zona centro y poniente, en general hemos tenido una contracción ligerita de ventas, pero le agregamos el sur poniente, pues más o menos esto está más o menos parejito, tenemos una contracción en las partes norte, si lo vemos por delegación, las ventas por delegación, las tres delegaciones, Benito Juárez, Cotemo, Calvaro Obregón y Miguel Hidalgo, concentran el 70% de las ventas, pero el número de proyectos ha bajado 30%, entonces cuando me hablan de urbanismo salvaje, pues yo digo, pues como cuál, o sea hay menos proyectos que venden lo mismo, pues no hay urbanismo salvaje, lo que sí ha pasado, pues es que ante esa restricción de proyectos, la misma demanda, pues hemos visto un aumento de precios, entonces este aumento de precios, como les digo, pues pasamos de aquí ligeramente abajo de 2 millones de pesos, millón y medio, a 4 millones que es el promedio ahorita en la Ciudad de México, entonces claramente pesos constantes, esto es lo que nos indica, pues es un problema de política pública, un problema que tenemos que atender de política pública, aquí por zona en producto más caro, pues claramente la zona poniente, la zona centro, que no era relevante hasta antes del bando 2, pues ya concentra la mayor parte de la producción de vivienda cara, y el sur poniente que se había rezagado, porque no estaba incluido Álvaro Obregón en el bando 2, pues ha venido repuntando, pero observen que no gran cosa, o sea no muchísimo, las ventas, esto ya se los enseñé, la accesibilidad también, pero la demanda, si la oferta está por acá, o digo la producción y muchas de las ventas están aquí, la mayor parte de la demanda está acá, entonces estamos haciendo huecos, entonces otra vez, la consultoría y el agregarlos en la información, nos permite revisar estas cosas, pero no necesariamente, luego de dónde viene la demanda, la demanda viene de los jóvenes que forman hogares, la mayor parte de la demanda viene de Iztapalapa, de Gustavo Amadero, de Álvaro Obregón y de Tlalpan, y pues ahí es donde menos estamos haciendo vivienda, y en el Estado de México, de Catepec, de Neza, de Naucalpan y de Tlanepantla, que otra vez, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos estos datos, ¿cómo le hacemos para aumentar el suelo urbano desarrollable? Y aquí, otra vez, las herramientas que estamos teniendo, otra vez, que nosotros empíricamente en la consultoría vemos, y lo que necesitamos, pues es que ustedes, en la parte académica, nos ayuden a validar estas cosas. Aquí hay un proyecto que se llama Los Héroes de Cámac, que está haciendo Sadassi, a mucha gente no le gusta el proyecto, pero pues como quiera que sea, la gente tiene sus escrituras, tienen escuelas, tienen agua, luz, drenaje, pavimento, universidades, centros comerciales, etcétera. Pero creo que se fijen en esta parte de acá. Al mismo tiempo que se hicieron Los Héroes de Cámac, que ocupan 700 hectáreas, perdón, la constructora Pueblo habilitó 6.000 hectáreas aquí, sin agua, sin luz, sin drenaje, sin calle, sin pavimentación, sin nada. Entonces, a mí lo que esto me dice es que claramente no estamos entendiendo las preferencias de las personas. Entonces, uno de los retos que tenemos, nosotros como consultores, ustedes como académicos, investigadores, es cómo demonios entendemos qué necesitan las personas, ¿no? Y cómo ayudamos a la industria a crear productos, porque esa es la chamba de ambos. O sea, la chamba de ambos es, luego se nos olvida que los empresarios son un mecanismo, son un medio para generar la política pública. Las empresas son cajitas de cristal, entran recursos, salen recursos, y pues la verdad es que dice un amigo contador una cosa muy deprimente, que las utilidades es los gastos que todavía no has pagado, ¿no? Y de repente tienes razón. Aquí un ejemplo que hicimos en Veracruz, esta es la demanda de espacio laboral en Veracruz durante el próximo sexenio, la superficie urbana que se va a requerir en Veracruz. Veracruz va a necesitar agregar 7 mil hectáreas en los próximos seis años. Entonces, ¿quién las está diseñando? ¿Cuál es el modelo? Antes teníamos grandes y muy buenos modelos, ya los perdimos. Vemos la zona urbana, los proyectos activos, necesitamos hacer 100 mil viviendas, 600 mil metros de comercio, 384 mil de oficinas y 7 millones de industrial. ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles son los modelos que proponemos? Creo que tenemos que regresar a pensar qué mecanismos, así como teníamos las cartas de indias, la demanda de vivienda, pero las ventas en Veracruz, igual que en el resto del país, viene a la baja, particularmente vivienda barata. Y Veracruz, si vemos la proyección del crecimiento de su economía hacia adelante, va a tener un PIB similar al de Alicante en España. Pero, ¿quién se está imaginando este Veracruz del futuro? ¿Quién está tratando de proyectar esto? Luego, viendo lo que está pasando con el mercado, pues entonces analizamos y decimos, bueno, ¿qué oportunidades se pueden abrir? Entonces vemos lo que están haciendo los vecinos, las locuras que está haciendo el señor Trump, que si no puedes usar tu computadora en el avión, que si se pelean con todo el mundo con guerras de comercio, que si no dejan entrar extranjeros, que si te checan tu Facebook cuando viajes, que si se pelean con los coreanos, que si los precios de la vivienda siguen subiendo, el tamaño promedio por vivienda se ha cuadruplicado en los últimos años, que si van a deportar 800 mil chavos educados, que si le quitaron a 24 millones de adultos mayores su pensión y sus seguros médicos y si le dan la espalda a la ciencia. Mientras tanto, México va a tener acuerdos comerciales con 50% de la población, estamos construyendo los corredores logísticos para llegar del Golfo al Pacífico y del Pacífico al Golfo porque, por primera vez en la historia, otra vez viendo la información, el comercio transatlántico y el transpacífico se igualaron y entonces los que puedan tomar ventaja de estar en medio, que son realmente solo tres países que tienen la economía, la demografía y la industria para tomar ventaja de eso, que son Estados Unidos, México y Colombia. Entonces, Estados Unidos con estas cosas que les acabo de enseñar hace dos láminas, Colombia saliendo de su bronca de su guerra civil interna, México, pues sí estamos poniéndonos las pilas para poder hacer estas cosas. Luego se anuncia que se van a revalidar los estudios de los chavos que regresen a México o de las personas que regresen a México, eso nos va a dar chance de poder traer gente talentosa a México. Cada vez que México ha hecho eso, nuestro país ha dado un jalón para arriba. Piensen en la inmigración española de los 30's, la europea de los 30's y 40's, la libanesa de los 20's, los americanos que vinieron en los 50's. cada vez que México se anima a integrarse al mundo, damos un jalonzote para hacia adelante. Vemos las exportaciones y México, aunque sí el 80% de las exportaciones son a Estados Unidos, pues ahorita estamos exportando a países diferentes de Estados Unidos, lo mismo que exportábamos a todo el mundo hace 20 años. Entonces, estos corredores logísticos para conectar Europa con Asia, Asia con Europa, pues empiezan a pagar. Se está hablando de hacer el Hyperloop, el Hyperloop, el tren este que va a ser el más rápido del mundo. El señor Musk hizo un concurso para ver dónde podían hacer estas cosas. No voy a pasar todo el video, aunque no dura mucho, pero la idea es hacer un tren que vas a poder ir a Guadalajara a 1,200 kilómetros por hora, 37 minutos va a estar en Guadalajara, entonces todos vamos a saber quién vino de Guadalajara porque va a estar así. ¿Cómo te fue? Muy bien. Piensen ustedes cómo va a cambiar el funcionamiento de las ciudades y cómo va a cambiar la demanda de diferentes productos inmobiliarios. Luego, allá empiezan a quebrar una serie de comercios y acá anuncian todos los comerciantes que van a invertir cantidad de récord en comercio este año. Entonces, la pregunta, bueno, estamos locos, entonces otra vez, primero veíamos el comportamiento del mercado y ahora vemos el comportamiento de la demografía. Primero, la primera pregunta, oye, es el e-commerce. Pues miren, a nivel mundial el e-commerce es el 8% del comercio del mundo, pero lo que sucede es que en Estados Unidos primero, el comercio estaba creciendo, la superficie de comercio 14% al año con la demanda creciendo al 2%. Entonces, pues una cosa que crece al 14% cuando tus clientes crecen al 2%, eventualmente te va a sobrar cosa. Y la otra es que lo que más ha estado creciendo es la demanda de restaurantes y el consumo en tiendas pues está estable. Entonces, esto azulito de hasta abajo lo que ha hecho es atacado el consumo en tiendas. Entonces, el consumo en tiendas en Estados Unidos ha bajado 8% y entonces si hay muchos y pues estaban sobreinvertidos en superficie. Nuevamente, es cómo generamos alrededor del conocimiento estas hipótesis. Luego, si nos comparamos en la demografía, comparamos México, Estados Unidos y China, observen ustedes cómo Estados Unidos pues parece como un tubo con un piquito, ¿no? Bueno, dejo su imaginación. Y China pues parece como una casita, ¿no? Y observen cómo aquí tiene mucha gente aquí China y el consumo pico de los humanos es entre 25 y 55 años es cuando más gastamos porque los que son estudiantes cuando salgan y se compren una casa van a tener que comprar una cama, un refri, un sofá, van a tener que comprar sábanas, etcétera. Los que ya somos más betabeles y ya tenemos casa, pues ya tenemos sofá, ya tenemos sábanas, ya tenemos y lo único que hacemos es sustituir lo que se gasta. O sea, no tenemos que comprar lo nuevo, ¿no? Pero observen ustedes 2017, 2025, Estados Unidos tiene menos clientes, China tiene mucha menos gente, de hecho se calcula que 2025 va a ser el año pico de población en China y a partir de entonces va a bajar la población, van a ser muchos viejitos y muy poquitos jóvenes. En Estados Unidos sigue siendo el mismo tubo, muchos viejitos, poquita gente consumiendo, en México cada vez más consumidores, en China al 2040 muchos menos consumidores y entonces por eso los chinos están tratando ahorita de afianzar su economía, y en México por lo menos hasta el 2040 cada vez vamos a tener más gente trabajando y consumiendo, es a lo que le llamamos el bono demográfico. Si vemos las etapas de consumo de los clientes, otra vez entendiendo cómo se mueven los clientes a través de encuestas, esto nos los arroja la consultoría y esto otra vez la investigación lo debe validar. Primero rentas o compras un departamento, te compras tu primera casa, en México la gente compra entre 30 y 35 años su primera casa, a los 41 y uno vendes esa casa y te compras otra, muebles, colegiaturas, hospitales, vivienda vacacional, vean todas las viviendas que compraron los maestros con sus créditos de Foviste en Cuernavaca, por ejemplo, y en Acapulco en los últimos 15 años. Cruceros, vacaciones, farmacias, hospicios, panteones. 50% de la población de Estados Unidos y China está aquí, 75% de la población de México está acá. Entonces, pueden ustedes ver que vamos a tener un crecimiento del mercado en México. Entonces, otra vez, cómo se comporta el mercado, cómo está la demografía y qué prospectiva vemos, cómo lo vemos. Entonces, se le están acabando los clientes a los americanos y el consumo y la demanda van a la baja y en México van hacia arriba. La otra es el crecimiento de la clase media. Tenemos mucho rollo que nos tiran los políticos, pero nosotros que estamos en el negocio de medir cosas, pues agarramos la información de Coneval, la información de Inegi, la información de Amay. Digo, nosotros, los que estamos en este salón, o sea, no nosotros en Softex, sino todos los que estamos aquí investigando estas cosas y hemos visto un crecimiento de la clase media de 5 millones de familias en 92 a 20 millones de familias. Más del 50% de la población está en la clase media. Somos 130 millones de personas. Esto es lo que nos dice que 65 millones de personas están en la clase media y esto tenemos que quitar el 10% que está en la clase alta y luego tenemos a la gente que está abajo de la clase media. Entendía la clase media como ingresos familiares de 15 a 50 mil pesos al mes. Pero no todo está parejo y este es otro problema. Tenemos ciudades que le han apostado a la inversión y que han utilizado sus comunicaciones para conectarse al mundo, Tijuana, Mexicali, Chihuahua, Guadalajara, Monterrey, etcétera, y tenemos ciudades que se han quedado dormidas como la Ciudad de México. Entonces otra vez como extrapolamos y pensamos que la Ciudad de México es el país, la Ciudad de México el demográfico más grande es lo que se llama vivienda media baja, ingresos de 8 a 15 mil pesos. Mientras que en Monterrey, Guadalajara, el demográfico más grande pues es gente que gana más de 15 mil pesos. Entonces se están haciendo diferentes cosas. Aquí observen que no todo es el norte del país, aquí también está Cancún, aquí está Toluca, curiosamente. Entonces podemos ver cómo el país está tomando ventaja de diferentes oportunidades. Entonces nuevamente, qué cosas han funcionado en un lado y qué cosas han funcionado en otro, porque aquí reportamos lo que encontramos. Parte del chiste pues es encontrar la causalidad y hay que tener cuidado como ustedes saben entre confundir correlación con causalidad. El PIB urbano, proyectamos que el PIB de las 17 ciudades que generan la mitad de la economía del país se van a duplicar en los próximos 15 años, pero no se va a duplicar la población. Entonces vamos a hacer los mismos burros con más solotes en todas las ciudades van a ser más ricas y más prósperas. Entonces, ¿quién está pensando y proyectando para estas ciudades que van a ser más ricas? Y esto es inercial. De hecho, si le echamos un chirris de ganas podría crecer hasta mucho más. Piensa en el caso otra vez de Monterrey. Monterrey va a tener el PIB en 2032 que la Ciudad de México tenía en el año 2000 con la quinta parte de la población. El PIB per cápita de Monterrey va a ser similar al que hoy tiene Alemania con una distribución del ingreso similar a la que hoy tiene Alemania. ¿Cómo va a ser ese país en 15 años? La Ciudad de México podríamos... La Ciudad de México es interesante si nos comparamos con otras ciudades. Tenemos más oficinas que Shanghai, que Hong Kong, que Seúl, que Río de Janeiro, que... ¿cómo se llama? Y valen la mitad. ¿Pero quién lo promueve? Nadie. Este... Y los milenias mexicanos, ¿no? Oye, ¿qué pasa con estos chavos? Pues son o no son. Pues si ven ustedes la curva demográfica de México, ahorita, y la comparamos con la americana en 75 cuando los baby boomers empezaban a trabajar, los milenias mexicanos son más como baby boomers. Entonces, si comparamos los milenias, sí, los milenias con... Ya, ya casi acabamos. Los milenias de Estados Unidos, en Estados Unidos aquí están los baby boomers, que es la generación más grande en la historia, la generación X, y en México los exers y los baby boomers son el 15%, somos el 15% de la población, la mayor, el demográfico más grande son los milenias que van a transformar el mundo. En Estados Unidos y Europa se van a pasar la vida esperando y aquí van a estar cambiando el mundo. También la forma de la familia, cuando empezamos a hacer viviendas o estudiar el mercado en 87, 88, eran viviendas para familias mamá, papá, hijos, pero ahora tenemos mamá, papá, hijos, mamá, papá, adolescentes, los míos, los tuyos y los nuestros, familias sin hijos, familias del mismo sexo, mamá sola con hijos, las grandes heroínas de México, en mi opinión, papás solos con hijos, familias unipersonales. Entonces, ¿para quién diseñas? Todo esto genera oportunidades, en mi opinión. Entonces, hubs aéreos, centros de negocios, bolsas de trabajo, centros de alta tecnología, vendas para jubilados, viviendas para repatriados, turismo médico, conexiones al mundo, ¿no? Entonces, hay que generar estas cosas. Ahora, ¿cómo va a impactar la era digital a nuestra industria? Entonces, primero tenemos esto, el gran anuncio que hizo Amazon de su tienda, esta, el Amazon Go, donde tú entras y pues agarras lo que quieras y te vas. Esto ya está en operación en Seattle, ya pasó de prueba piloto a funcionamiento. De hecho, fue muy simpático, el señor Anaya hizo un video de él haciendo esto, fue de vacaciones a Seattle y pues se tomó fotos haciendo esto, porque esto es un cambio en la estructura del comercio, ¿no? La singularidad que ya viene, la singularidad es cuando tenemos computadoras que van a poder tener más capacidad de procesamiento que los humanos, esto se calcula que va a ser el 2023. Sistemas de análisis, estos son los municipios que tienen super en el país, por ejemplo, los que tienen construuramas para ver dónde se están haciendo viviendas, los que tienen Liverpool, hace 20 años había 10 Liverpool en el país, hoy hay 130. Entonces, si no me creen lo de la clase media, pues vean dónde hay Liverpool para que vean cómo se ha crecido la clase media. Con Starbucks, ¿no? Igual. Luego tenemos herramientas como la nuestra, el app de software que hicimos para poder, que se puede utilizar para ver qué está pasando en los mercados. Entonces, aquí tú agarras y ves un mercado como Veracruz, haces un polígono, te dice que hay allá adentro, generas una tabla de oferta, hay herramientas públicas como el de NUE, que es una maravilla lo que ha hecho el INEGI con esto, que nos dice cuánta gente trabaja haciendo qué, sistemas de búsqueda como Silo en Estados Unidos, como metros cúbicos, sistemas de uso, Airbnb, BRBO, WeWork, sistemas de compra, los ciber dinero, los sistemas de la parte jurídica, sistemas de financiamiento, perdón, sistemas de producción, la robótica está llegando a la industria de la construcción, sistemas de operación, el concepto de las ciudades interesantes. Ya para terminar, los retos hacia adelante, los próximos seis años, como ahorita está de moda hablar de eso, sin desarrollo inmobiliario no hay desarrollo económico, porque no hay dónde ponerlo. Tú quieres tener más empleados, pues tienes que tener la fábrica donde recibir a los trabajadores. Entonces, primero hay que entender que la demografía no es opcional. Mis hijas que nacieron en 2006, en 2015 estaban en tercera primaria, en 2024 van a terminar la prepa, en 2028, si son mexicanas promedios, terminarán su universidad, en 2032, otra vez, si son mexicanas promedio, formarán un hogar y en 2040 comprarán su primera casa. Y esto no es opcional, es irrelevante quién gane las elecciones el 2 de julio, esto va a pasar sí o sí. Tiene que ver con la marcha inexorable de la demografía. Hicimos nosotros un estudio, aquí tratamos de ser un poquitito más rigurosos en la parte académica, tomamos todos los censos desde 1895 y correlacionamos el número de viviendas 30 años después, o sea, agarras la población de menos de 25 y la dividas entre 2 y sumas eso a la cantidad de viviendas que había en ese censo y encontramos una correlación del 98%. Entonces, pues me parece como que sí es bastante, la causalidad es bastante clara, ¿no? O sea, los niños que nacieron en 30 años van a necesitar casa, es como medio obvio, ¿no? Pero lo que queríamos ver era si se probaba la causalidad. La otra cosa es que para la generación de empleo hay que haber inversión inmobiliaria. Cada mil empleos necesitan que alguien, o sea, cada empleo necesita que alguien invierta en oficinas 15 mil dólares por trabajador en hacer el inmueble, en comercio 40 mil dólares por trabajador, en industria 15 mil y en un hotel 80 mil dólares por empleo. ¿Qué es aumentar el empleo? Mil personas, alguien tiene que invertir entre 20 y 40 millones de dólares en hacer edificios. Puede ser el gobierno, puede ser un inversionista, puede ser, no sé, la abuelita de alguno de nosotros, pero alguien tiene que hacer esta inversión. La otra cosa que también empezó a pasar es que le empezamos a echar la culpa del desorden urbano a los desarrolladores de vivienda y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos y medimos cuánto habían crecido las superficies urbanas y cuánto se había hecho en vivienda. Encontramos que la vivienda hecha por Zarrayodarios ha contribuido al 15% de la expansión urbana y el otro 85% es vivienda de autoproducción, vialidades, baldíos y área productiva y espacio productivo. Entonces, de hecho, los que hacen vivienda e interés social son la mitad de esto. Entonces, los que hacen el 7% de la expansión urbana le estamos colgando el muertito de que son responsables del 93% del espacio urbano. Pues no hace sentido, no dan las cuentas. Las ciudades están creciendo 60 mil hectáreas al año y tendríamos que estar invirtiendo 160 mil millones de pesos. Los que hacen viviendas en 30 mil pues faltan 130 mil millones de pesos de inversión que se recupera. O sea, el modelo económico funciona, lo que pasa es que lo tenemos que crear y ahí otra vez regresamos a encontrar estos problemas y entre la academia y la industria y los consultores resolverlas. Al 2024 tenemos que hacer 3 millones 600 mil viviendas para las chavos que van a llegar a la edad de comprar vivienda. 7.2 millones de nuevos empleos. Eso genera una demanda de 235 millones de metros cuadrados de superficie laboral. 240 mil hectáreas urbanizadas a 15 años se van a duplicar el PIB de las ciudades, vamos a tener vehículos autónomos, cambios tecnológicos, vamos a hacer 19 millones de casas, 30 millones de metros cuadrados de espacio comercial, 260 mil cuartos de hotel, 13 millones de oficinas, 165 de industria y hay que duplicar la infraestructura universitaria porque el rector de aquí de esta honorable institución hace año y medio dijo que si ahorita hay 2 millones de chavos cursando la universidad para el 2030 va a haber 4. y pues no caben en las universidades que hoy tenemos, entonces pues tenemos que duplicar la estructura universitaria. Hemos venido creciendo la inversión inmobiliaria, ya llegamos a 600 mil millones de pesos, pero deberíamos de llegar por lo menos al doble para poder hacer frente a las necesidades que tenemos. ¿Y para qué sirve todo esto? Primero analizamos los negocios, o sea ya sabemos cómo está el mercado, ya sabemos cómo está la demografía, ya sabemos cuáles son las tendencias, bueno pues analizamos cuánto cuesta producir qué cosa, esta es la estructura de costos para vivienda, la estructura de costos para proyectos comerciales, hay que entender el negocio, cómo funciona la operación, el precio de la cosa que paga, ¿no? y de dónde saco los recursos para hacer la cosa, ¿no? Y entonces el financiamiento pues es un mecanismo para hacer las cosas, de repente se nos olvida que este, y luego qué pasa con las utilidades, las utilidades de repente pensamos que los empresarios tienen sus utilidades así como y las gastan en miles de cosas para la mayor parte de los empresarios, las utilidades están invertidas en inventarios, en cuentas por cobrar, en producto, en proceso y en materias primas. Entonces, si ustedes ven el balance de cualquier empresa, lo que hay en caja es lo que realmente el empresario podría llegar un día y decirle, pues dame lo que está en la caja, ¿no? Y generalmente es bien poquito. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Pues hacemos, diagnosticamos la plaza que se está vendiendo, qué perspectiva tiene el mercado, compro o no compro el terreno, el diagnóstico de plaza más visitar el predio, la de influencia, la evaluación con la base de datos, levantar la oferta potencial del predio. Luego, ya que lo compré, ¿cuál es el mejor uso para este predio? Entonces hago mi diagnóstico de plaza más mi evaluación de mi predio, más mi área de influencia, más mi oferta, más mi análisis histórico vigente y proyecciones y hago un modelo de optimización, es lo que hacemos en Softec, cuántas unidades y lo que tratamos de hacer es balancear el mercado, la regulación y los objetivos empresariales. Hemos tenido clientes que tienen terrenos muy bonitos y dicen, no, yo no quiero hacer centro comercial aquí porque mi tía tuvo un problema con quién sabe qué cadena y quiero hacer puros departamentos. Yo no quiero hacer oficinas porque me caen gordos los de las oficinas. Está bien, pues es tu terreno. Si no quieres hacer esto, pues no es el uso óptimo para tu cosa, pues haces otra cosa. La otra, si ya tienes un proyecto, lo que hacemos es una validación y esto sirve para los inversionistas para conseguir recursos para hacer el proyecto, que es un diagnóstico de plaza, evaluas el predio, defines el área de influencia, levantar la oferta, haces el análisis histórico y evalúas el producto, el producto respecto del mercado. Y luego, ya que lo tienes en operación, pues le das seguimiento a tu cosa. Entonces, en conclusión, yo creo, estamos ante la mayor oportunidad en el segmento inmobiliario en nuestra generación, tenemos que duplicar el país. Cuando hace 1980, hubo una plática que dio el arquitecto Ramírez Vázquez donde explicaba que del 80 al 2000 había que duplicar el país, había que volver a ser el país completito. Y la verdad es que no le entendimos nadie. Afortunadamente, para todos nosotros, el arquitecto Ramírez Vázquez, como secretario de Saop, contrató a un grupo de talentosos urbanistas para hacer un programa de 100 ciudades de cómo iban a crecer las 100 ciudades más importantes del país. Y gracias a ese trabajo, esas 100 ciudades hoy son medianamente funcionales. el gran error fue no continuar el trabajo. Cancún, que es uno de los grandes, grandes éxitos de planeación urbana de la historia, pasó de 16 habitantes a 400 mil habitantes en 15 años. El gran error de Cancún es no decir, oye, ¿y cuál es el modelo? ¿Cómo va a seguir la expansión de Cancún? Entonces, cuando Cancún pasó de 400 mil a un millón 200 mil habitantes, ahí ya no hubo plan. Esa es la tragedia de Cancún. El éxito de Cancún fue la concepción de saque, de diseñar la cosa. Podemos discutir la parte ambiental y todas estas cosas con mucho gusto, pero eso yo diría que pongamos a un ladito. Desde el punto de vista de construir una nueva ciudad, el emir de Dubái, cuando estaba viendo qué hacer en Dubái, ¿a dónde creen que fue a investigar cómo hacerle a Cancún? Los señores de China cuando fueron a ver cómo hacer sus 20 o 30 ciudades, que han inventado nuevas, ¿a dónde creen que fueron a investigar y a quién creen que le vinieron a preguntar? A la gente que hizo Cancún. ¿Y quién de aquí le pregunta a la gente que hizo Cancún? Pedro Donde, que fue el project manager de Cancún. ya nadie ni lo invita a ningún lado a mi amigo Pedro. El licenciado Fernández Hurtado que murió el año pasado, que fue el creador del concepto y que hizo la concepción financiera de la cosa también. Como que se perdió en el olvido. Hacemos cosas fantásticas y se nos olvidan. Hay que diferenciar, como les digo, ¿para qué sirve la consultoría contra la investigación? Yo creo que son dos partes del mismo proceso y es crucial que se comuniquen entre sí porque la verdad es que vamos a poder construir mejores ciudades, mejores productos para los clientes, un mejor país, lugares donde la gente viva más cómoda. Una de las cosas, una de las mejores eventos al que yo he ido de vivienda en mi vida sucedió hace algunos años aquí en la UNAM donde estaban los grandes jerarcas de la vivienda y les dijeron oye, estaban presentados no sé qué cosa y de repente se paró un profesor de aquí de la universidad y dijo esta es la industria más arrogante que existe. Y entonces pues se imaginarán todos los jerarcas sacaron las uñas, los colmillos, les brilla así, los ojos, les saltaron. Sarita Topelson que era subsecretaria de desarrollo urbano tuvo la presencia de ánimo de decir ¿y por qué? Dice pues mira, cuando yo era chico te comprabas un cochecito el que fuera y pusivas, le comprabas rines, le comprabas llantas, le ponías un quemacoco, le ponías un estéreo, le polarizabas los vidrios y las empresas fabricantes de coches se dieron cuenta de eso y hoy los coches se los venden con rines, con llantas, con quemacocos, con estéreo. Dice, la industria de la vivienda lleva haciendo el mismo producto desde hace 100 años, no hemos aprendido absolutamente nada de los clientes. Si no me creen, me regaló el papá de uno de mis socios un libro de urbanismo que se publicó en 1932 de un señor Weinberg. Hay un proyecto de México que se hizo en los 20's, es un proyecto que está en el Poli, cerca del Poli, ahí está todavía y son casitas que las podía haber hecho Haber, Sadasi, Omex o quienes ustedes me digan la semana pasada. Entonces, parte del reto que tenemos nosotros como consultoría y como academia es cómo empujamos hacia adelante. Entonces, tenemos que aprender a buscar, a entender, a interpretar y no caer en el rollo. Yo creo que en este salón y en esta organización, en esta universidad no se vale el melate. ¿Quieres decir algo? A ver, enséñame tu evidencia. Y entonces, a mí me gusta mucho, tengo muchas y muy productivas discusiones con el doctor Alfonso Iracheta porque Alfonso generalmente empieza a analizar los proyectos desde el lado social y yo los empiezo a ver desde el lado de la demografía, el mercado y la empresa y generalmente llegamos como aquí y entonces, brincar este pedacito ha sido increíblemente enriquecedor para los dos. Para mí ha sido, la verdad es un orgullo poder tener estas conversaciones con él, con Pablo ha sido algo similar. y yo creo que tenemos que encontrar esas diferentes cosas, entonces el conocimiento como les digo permite tomar mejores decisiones. Aquí yo sé que ya se nos acabó el tiempo, bueno, no es que no tenemos aquí sonido bien, pero entonces lo que les digo es, yo creo que lo maravilloso del futuro es que nosotros lo inventamos. Entonces, animémonos a inventar las ciudades donde queremos vivir nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y la verdad es que volvamos a ser ejemplo para el mundo. Hace algunos años vinieron, vino un grupo de arquitectos europeos a estudiar urbanismo porque decían que el mejor urbanismo del mundo está en México de 1520 a 1950. pareciera que nos metieron en una cajita y se nos olvidó eso fantástico que hacemos. Entonces, la verdad es que espero que les haya sido útil y pues aquí está la presentación, úsenla, despedácenla, critiquenla, tírenla a la basura, hagan lo que quiera y si quieren algún tipo de comentario pues estoy a sus órdenes. Bueno, muchas gracias Jean. Invitamos a la doctora David a la mesa, por favor. La doctora nos va a presentar una ponencia sobre la importancia de la regeneración urbana incluyente, actores y compromisos en la ciudad. Gracias. Gracias. ¿No es esta? Ah, pero la puedes como... ¿Aquí no? No creo que es. ¿En dónde? Es que como está todo en gris... Ah, ¿sí funciona? Ok, es un poco raro el... No, no, está bien. Es que como lo cambié a PDF, está un poco diferente. Bueno, entonces... ¿Me siento nada más? Ah, bueno. La doctora David es directora general de la Alianza para la Regeneración Urbana. Es doctora en Urbanismo por la Universidad de París. Ha realizado investigaciones y brindado asesoría al BID, a la Secretaría Mexicana de Desarrollo Urbano, al Infonavit y al IMCO, entre otras. Es directora general de la Alianza para la Regeneración Urbana, una iniciativa de la sociedad civil y del sector privado, que vincula a los sectores académicos, social, privado y gubernamental de México, para definir e implementar en conjunto proyectos urbanos concretos en todo el país, en base a una metodología participativa e integral. Es profesora de Sociología Urbana en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y las principales líneas de investigación son las estrategias y la instrumentación de proyectos de regeneración urbana en México, Chile, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. La participación social y el financiamiento público y privado del desarrollo urbano. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pues es un gusto para mí estar aquí. Muchísimas gracias. Yo hace mucho tiempo que trabajo en el mercado inmobiliario y pues me da mucho gusto que se sigue siendo un tema importante y que se trabaja. Yo voy a empezar como mi presentación un poco enfocándome en la pregunta que se están haciendo de cómo entender los funcionamientos del mercado inmobiliario. Yo vengo de la ciencia política, entonces como yo creo que orienta mucho el análisis que yo he tenido en el mercado inmobiliario. De hecho, llegué a México para estudiar este tema del mercado inmobiliario, llegué hace 2009 y yo creo que la primera persona con la cual habla en México fue Jim Tawel, para preguntarle todo de los desarrolladores inmobiliarios. Y me da mucho gusto como pues seguir trabajando con él. Y bueno, presentándoles pues como un poco como el desarrollo de mi reflexión. Yo cuando llegué aquí estaba haciendo entonces mi doctorado en estudios urbanos, en urbanismo. Y como les mencionaba, pues tenía un enfoque de ciencia política. La pregunta con la cual llegué aquí a México era entender cómo los inversionistas inmobiliarios internacionales invertían en los mercados inmobiliarios de la zona metropolitana del Valle de México. Los mercados que estudié fueron todos los mercados menos el de vivienda. Se estudié mercado de oficinas, centros comerciales y oficinas y plantas industriales. Y lo que me pregunté y lo que intenté hacer es pues preguntar a todos los desarrolladores inmobiliarios y los fondos de inversión, muchos eran de Estados Unidos, ver cómo tomaban sus decisiones para decidir que vamos a invertir aquí en tal tipo de producto inmobiliario. Todo eso para entender cómo la inversión inmobiliaria internacional producía la ciudad, con esa pregunta de la financiarización de la ciudad y todo eso. Esa era la hipótesis. Entonces, después de hablar de… no se ve quizás mucho el mapa, pero lo que descubrí es que los fondos extranjeros invertían muchísimo en el Estado de México y no tanto en el Distrito Federal. Entonces, como que se concentra… en la época en la cual analicé era 2000… yo creo que, si recuerdo bien, estudié como la inversión desde los años 2000 a 2007 y pues veía que la inversión inmobiliaria 2007… ¿qué? De 2000 a 2007. Lo que vi es que entonces los fondos de inversión pues encontraban mucho más oportunidades en el Estado de México, específicamente los corredores que conectan la Ciudad de México a Puebla y a Querétaro y a Toluca. Entonces, me fue preguntando por qué. ¿Es ahí donde está la mayor rentabilidad? ¿Es ahí donde está el mayor mercado? Y no realmente. De lo que me di cuenta es que como en el DF había un régimen urbano que llamamos en la literatura, es decir, que había como unas relaciones privilegiadas entre los desarrolladores inmobiliarios, ciertos desarrolladores inmobiliarios del DF, junto con las autoridades públicas locales del DF. Es decir, que había como un manejo de la información privilegiada entre ciertos desarrolladores del DF y las autoridades locales, lo que permitía que esos desarrolladores inmobiliarios pudieran como acceder a suelo, que es como en general siempre es el problema, a suelo. Entonces, tenían información privilegiada, tomaban sus decisiones mucho más rápido. Y entonces, ¿por qué tomaban sus decisiones mucho más rápido que los que trabajaban con los fondos de inversión extranjero? Es que cuando uno está trabajando con un fondo de inversión que está en Washington, tiene que pasar por miles de etapas y entregar reportes y modificar su manera de trabajar. Entonces, los desarrolladores que sí hacían ese trabajo de producir información, aguantar todo el tiempo del proceso de decisión de México a Washington, pues eran como empresas que no tenían como tantas rapides para tomar decisiones y en general también eran empresas chiquititas o emergentes que decidieron aprovechar de esa oportunidad de la inversión extranjera, cuando finalmente dentro de la Ciudad de México había como desarrolladores bastante establecidas, que tenían sus fuentes de financiamiento establecidas también y que entonces no necesitaban modificar su manera de trabajar, digamos. Entonces, la conclusión a la cual llegué es que el tema es que hay que considerar que la producción de la ciudad, más allá de pensar que el inversionista internacional tiene como todo el poder y va a arrastrar la Ciudad de México, hay que considerar que hay como diferentes maneras de trabajar, diferentes intereses, diferentes ideas y diferentes instrumentos y que la relación con las autoridades públicas es fundamental. Y con eso entonces partí de esa idea de que el problema es como… son temas de sistema de actor, de coordinación de actores, ¿no? Y eso como fue un poco la conclusión de mi tesis. Entonces, terminé mi tesis ahí en 2013 y pues empecé a hacer consultoría y me invitaron a la Alianza para la Regeneración Urbana para coordinarla. Y eso ahí como que sigue un poco la reflexión sobre cómo funciona el mercado inmobiliario. Entonces, la Alianza para la Regeneración Urbana fue creada por siete organizaciones mexicanas, entre las cuales está Keys of Tech, GIN, pero también están otros actores importantes, ese famoso doctor Alfonso Yeracheta, que es como muy importante, que aporta la visión como académica. Tenemos también como a la antigua directora de desarrollo urbano del IMCO, de la sociedad civil, que era Gabriela Ararcon. Y fue como la idea inicial de un desarrollador inmobiliario que trabaja mucho en el norte del país sobre el tema de vivienda abandonada. ¿Por qué se juntaban esas personas? Esas personas se juntaban por un tema de abandono de vivienda. Como saben, el censo de 2010 arrojó que había como ciertas ciudades donde se concentraba la vivienda abandonada. Y esa persona, Antonio Díaz, que es el actual presidente de la AARU, él como nos explicaba y nos mostraba, vivía a diario el hecho que en ciertos conjuntos habitacionales tipo de vivienda financiada por créditos Infonavit, había hasta 20% de vivienda abandonada. Y entonces como que nos preguntamos todos, pues ¿cómo es posible que se esté dando eso? O sea, había una demanda, ya no hay demanda, y hubo como una decisión de política pública para implementar subsidios para producir ese tipo de vivienda, y ahora ya la gente ya no lo usa. ¿Cómo podemos encontrar una solución de regeneración urbana? Es decir, no podemos dejar esas viviendas abandonadas. ¿Por qué? Porque el impacto es tremendo. Es decir, si hay 20% de vivienda abandonada, significa que hay 80% de la gente que sí se quedó. ¿Y qué pasa con esas personas que siguen pagando su crédito, que siguen viviendo aquí? Pues el valor de su propia vivienda está decreciendo mucho. Entonces, por ejemplo, tomamos un caso de un fraccionamiento de 9.600 viviendas que se llama Cañadas del Florio en Tijuana, y ahí, pues, Provibe, justamente Antonio Díaz, nos mostró que en 2004, cuando se empezaron a vender esas casas, esas casas se vendían en 380 mil pesos. La gente sí contrató un crédito para un valor de 380 mil pesos, y 80% de los habitantes de ese fraccionamiento seguían pagando ese crédito. Sin embargo, cuando esa empresa entró en ese fraccionamiento, primero la vivienda casi no se vendía, y si tenía como suerte, se vendían a lo máximo en 280 mil pesos, eso en 2011. Entonces, haciendo un poco de cálculo, estábamos viendo que en ese fraccionamiento se había perdido 900 millones de pesos en valor patrimonial, y eso era como el efecto, o quizás como… Eso es lo que… nos preguntamos si era el objetivo de la política de vivienda social mexicana, pues, obviamente no, no puede ser. Lo que vimos es que esa política no está creando desarrollo, sino que está creando más bien pobreza. Pero bueno, como no queríamos quedarnos en el diagnóstico y en el fatalismo de que no se puede hacer nada, justamente como agarramos también esa experiencia de esos socios en Tijuana, que nos mostraron que sí lograron incrementar el valor de las viviendas. Entonces, como ven ahí en la tercera columna, en 2016, y ahora ya ha incrementado el valor, pues, lograron recuperar como vivienda el valor como en 300 mil pesos. Entonces, les preguntamos cómo hicieron. Y entonces, Provive lo que explicó es que primero, pues, cuando entendió su negocio, al entrar a este negocio, entendió que compraba la vivienda abandonada como esta y, pues, se dijo, ¿qué puedo hacer? Pues, evidentemente, lo que voy a hacer primero es pintar la fachada. Pero se dio cuenta que el problema no era solamente de pintar la fachada, sino que el problema era a la escala de barrio. Y entonces, ese Provive lo que hizo es que creó una fundación que se llamó la Fundación Tumasio. A la fecha todavía está trabajando la Fundación Tumasio en diferentes ciudades del norte. Y la Fundación Tumasio lo que hizo es desarrollo comunitario. De lo que se dieron cuenta es que no solamente se trata de pintar la fachada, sino que si los vecinos no se organizan para pagar el mantenimiento, para cuidar el espacio público, para limpiar la basura que se ha acumulado aquí en la esquina, nadie va a querer volver a comprar las casas. Bueno, entonces, todo estaba bien. Entonces, así lograron como ese incremento. Nos dijimos, muy bien, pero después nos invitaron a visitar ese fraccionamiento de cañadas y nos dimos cuenta que, pues bien que los vecinos se organicen, pero hay problemas estructurales que están más allá de las manos de los vecinos. Problemas de drenaje, de pavimentación, que por más que se organicen los vecinos, pues no lo van a poder hacer. Y así se crea la Alianza para la Regeneración Urbana. Nosotros ayudamos y acompañamos a esos vecinos a conectarlos con los otros actores que sí pueden aportar una solución. Entonces, fuimos ahí y tenemos ya convenio con el municipio de Tijuana, tenemos también un convenio de colaboración con el Consejo de Desarrollo de Tijuana, que es una asociación de las empresas de la ciudad. También recientemente firmamos un convenio de colaboración con la UABC, ya tenemos estudiantes, como ahora 10, 15, que están trabajando en la zona, produciendo información. Y ahí es como, hay como varios temas ahí que como en ese proceso fuimos entendiendo. Es decir, la información también empezamos a entender que es fundamental y así conecto con lo que explicó Jim, pero voy a regresar sobre este tema. Entonces, como lo que nosotros queríamos no es solamente resolver el problema de cañadas, sino como que atacar un tema de política pública nacional. Entonces, en 2013, como todos saben, la sede de Atú definió los polígonos de contención urbana. Eso porque se dio cuenta que construir viviendas a las afueras no era sustentable, se creaba abandono, se creaba como delincuencia. Bueno, está bien, eso fue una política interesante y útil. No se puede producir vivienda lejos de fuentes de empleo. Bueno, ¿cómo producimos la vivienda social cerca de las fuentes de empleo? ¿Cómo hacemos cuando el valor del suelo es dos veces más caro que cuando estamos hablando de una tierra ejidal? Ok, ninguna respuesta a esa pregunta. Entonces, además, pues Jim nos explicaba muy bien que como el tema es la vivienda social, la necesidad del país es vivienda social y lo que todas tus cifras muestran es que ya la producción de vivienda social o económica se está bajando. No podemos dejar con eso. Entonces, nosotros como nos preguntamos cómo se puede producir, cómo se puede hacer regeneración urbana, es decir, producir vivienda donde ya hay construcciones, donde ya hay fuente de empleo, donde ya está caro el suelo, pero donde hay como oportunidades de desarrollo ahí. Y nos dimos cuenta, o más bien ahí sí como que ahí conectamos con mi análisis del doctorado, es que el tema es de coordinación. Tenemos muchas políticas públicas que están muy descoordinadas. Entonces, ¿por qué llegamos a esa idea de que como el problema es de coordinación y que por ahí le podemos entrar? Tomemos el ejemplo de la Ciudad de México. ¿Por qué no se produce vivienda social en la Ciudad de México? Jim lo decía hace ratito, para producir vivienda social tenemos que densificar para que el valor del suelo se pueda difundir en una densidad que permite producir vivienda más barata. Entonces, de un lado tenemos a los desarrolladores inmobiliarios que dicen la solución de la densificación. Y ustedes saben muy bien lo que pasa en la Ciudad de México. Todos los vecinos están en contra de eso. Cualquier vecino o cualquier predio donde se produce o se desarrolla atores, tenemos los vecinos ahí afuera. Y los desarrolladores inmobiliarios dicen, ¡ay, es que no se puede hacer nada! Es una catástrofe. Entonces, tenemos de un lado los vecinos que más y más se organizan, que más y más se informan y con razón está muy bien que se organicen y que se informen. Tenemos desarrolladores inmobiliarios que no saben cómo hacer. Entonces, más bien dicen, pues me dejo de producir vivienda. Es lo que está pasando. Y evidentemente, no solamente se trata de esos dos actores. Estarán de acuerdo conmigo que la autoridad pública tiene que jugar su papel ahí. ¿Qué está pasando con la autoridad pública? Entonces, primero, la autoridad pública, pues entiende, si empieza como a consultar los expertos y todo eso, los expertos les dicen, pues puedes densificar, pero cobras una parte de la plusvalía que estás generando, aumentando la densidad, cobras una parte de eso para que yo pueda invertir en la infraestructura. Porque los vecinos lo que dicen es que no quiero una tore porque se me va a cavar el agua. Bueno, estos instrumentos de captación de plusvalía, ¿en dónde estamos ahora? Todo el debate que hubo sobre la Constitución, captación de plusvalía, nos van a quitar la propiedad, comunismo, y nunca apareció ese instrumento. Y por más que existan esos instrumentos, entonces la Constitución, eso se fue como solución. Y también están los instrumentos, por ejemplo, si pensamos en el caso de Mazarik, aplicaron como… ¿cuál era el mecanismo? Contribución de mejoras, sí lo aplicaron, el gobierno de la Ciudad de México… Ajá, o sea, quisieron aplicarlo, exacto. ¿Y qué pasó? ¿Los vecinos? No, que es imposible. Entonces no se pudo. Entonces, primero como que no se aceptan esos instrumentos en las leyes y cuando existen un poquito, pues ni siquiera se implementa. Entonces tenemos ese primer problema con la autoridad pública. La segunda problemática es también de que le decimos, pues sí, pero es que si aumenta la densificación, estamos de acuerdo que es para generar vivienda asequible, no para que hagamos más vivienda de 6 millones de pesos, ¿no? Ok, entonces la autoridad pública dice, bueno, pero entonces ¿cómo financiamos eso? ¿Quién va a estar encargado de la vivienda asequible? ¿La hacemos de renta? ¿La hacemos de venta? Y ese tema también no lo están como avanzando en ese tema. Lo mismo, la inversión en la infraestructura, las autoridades públicas dicen, pues sí, pero yo no tengo dinero y además como no puedo aplicar captación de plusvalía, pues no, pues no se puede, entonces mejor no densifique. Y también a lo que nos damos cuenta también es que, cuarto elemento con la autoridad pública, es que es una visión a corto plazo y nosotros cuando analizamos todo el problema del deterioro urbano a través del tema de la vivienda abandonada, pero también del deterioro de los diferentes conjuntos habitacionales o centros poblacionales del país, nos dimos cuenta que el problema es de un proceso a largo plazo, la regeneración urbana no se va a dar de un día para otro y entonces nos preguntamos así con esa visión de actor, ¿quién está actuando a largo plazo? Obviamente la autoridad pública no. Entonces, ¿quién está pensando a largo plazo? Pues la iniciativa privada, sí, y los habitantes y la sociedad civil, sí, y la universidad también y los expertos, o sea, las empresas privadas y las facultades, no las autoridades públicas. Entonces nosotros lo que creemos mucho es que lo importante es generar alianzas entre esos actores que sí tienen esa visión a largo plazo. Entonces me van a decir, ¿cómo? Pues es como ahí estamos metiéndonos en el problema, no hay solución. La propuesta que hacemos es que hay que ir chiquito, o sea, una coordinación así de tantos actores que no se entienden, que no se escuchan, que no trabajan juntos, se puede resolver a una escala de barrio, tenemos que ir entrando a escala de barrio y eso ahí empezamos a desarrollar nuestra metodología. Dijimos, hay que actuar barrio por barrio, deteriorado, y implementar lo que nosotros llamamos una metodología de regeneración urbana con participación social. Nos referimos a eso, es una metodología de coordinación de esos actores para acordar diagnóstico y soluciones. ¿Todo eso para qué? Para crear como un, o sea, con mi visión de ciencia política, lo veo mucho como un equilibrio de poder. Hoy el problema que tenemos es que cuando regresamos a los actores, hoy en día cómo se resuelven esos problemas es el desarrollador y la autoridad pública pues se ponen de acuerdo cuando de verdad sí quieren subir la densidad, o sea, que sea con los senadores, los diputados o la delegación. Bueno, entonces lo que necesitamos es transparencia, ¿no? Entonces, para generar esa transparencia, y ahí vuelve el tema de la información, la información va a ser fundamental. Tenemos que tener información, pero información llevada a cada actor en su lenguaje. Entonces, la regeneración urbana con participación social es trabajar a barrio, a la escala de barrio, chiquito, quizás como nadie se da cuenta, pero lo hacemos, y trabajamos con los vecinos, los vecinos que empiezan a decir, no, es que ese desarrollador seguramente obtuvo su permiso de construcción de manera ilegal, y la, la, la. Bueno, pues, trabajamos con el desarrollador inmobiliario para producir información y transparentar ese tema y traerlo a los vecinos. Pero más que eso, lo que, más allá del conflicto, lo que intentamos hacer es como reorientar la relación hacia un entendimiento de que como tienen algo en común los vecinos y los desarrolladores inmobiliarios, es el barrio. Todos tenemos interés en que se mejore la banqueta, el espacio público, la escuela pública, no sé todo, ¿no? Entonces, nosotros hacemos como todo ese trabajo de ir a trabajar con los vecinos, pero orientando la discusión sobre qué podemos hacer para el barrio. Trabajamos con el desarrollador inmobiliario para también que entienda que tiene que, o sea, que entienda que del otro lado de su barda hay una ciudad, y eso como en sí es un cambio cultural fundamental. Trabajamos también con la universidad para que se haya, como que se produzca información y con los expertos, pero la universidad nos ayuda no solamente a producir información, sino también a garantizar que es una información sensata. Y, evidentemente, ya que estemos con eso, ya vamos a trabajar con la autoridad pública, pero siempre con ese objetivo de reequilibrar un poco el poder. O sea, es decir, si ya tenemos una ciudadanía informada, un desarrollador inmobiliario que está dispuesto a aplicar buenas prácticas, a ser transparente y a colaborar con los vecinos, o a lo menos hablar un poquito con los vecinos, y una universidad que apoya a ese proyecto chiquito, ridículo en un barrio, ya estamos cambiando la relación de poder con la autoridad pública. Estamos obligando a transparencia, estamos obligando a reconocer el problema y aplicar la solución cuando se necesita. Les voy a explicar que es un poco más complicado, porque no solamente trabajamos a nivel de barrio, nuestra ambición es también como hacer recomendaciones de política pública a nivel federal, porque cuando estamos hablando de autoridad pública, pues son los tres niveles de gobierno. Pero, sí, pues un poco lo que estaba diciendo con… creemos que los desarrolladores inmobiliarios son un actor central y fundamental, entonces por eso estamos como dando clases, digamos, o capacitando a los desarrolladores, para que ellos entiendan que tienen interés en mejorar el barrio a través de fomentar la participación. Entonces, pues damos como… y hacemos como un poco ese trabajo de pedagogía. ¿Y cómo hacemos ese trabajo de pedagogía? Es entendiendo la racionalidad de todos. De algo que apostamos mucho es que, como les decía al inicio cuando yo entendí de mi doctorado, es cada uno tiene su visión, cada uno tiene sus instrumentos, no estamos hablando del mismo lenguaje, pero tenemos que entender la racionalidad de cada desarrollador y romper con los prejuicios. Entonces, el desarrollador inmobiliario, nosotros, y gracias como a Jean también y a todos los actores de la Alianza que tienen ese conocimiento de cómo funciona un desarrollador inmobiliario, podemos ir desarrollando los argumentos. Desarrollador inmobiliario, ¿por qué te conviene fomentar una participación ciudadana? Pues primero, porque tú tienes ahora miedo de que se te suspenda la obra. Bueno, entonces, lo que te decimos es no solamente esté así como conteniendo el conflicto cuando un vecino viene y dice, yo estoy en contra de tu obra, más bien anticipa, empieza a crear como relaciones con nuestros vecinos para entender cuál es su preocupación y quizás cómo adaptar el diseño o también orientar tus medidas de mitigación hacia un beneficio para todos. Eso te va a permitir resolver uno de los problemas que es los permisos y la construcción. Pero después estamos diciendo, si empiezas a conocer los vecinos o los habitantes, pues también cómo vas a poder quizás acceder también a otras oportunidades de suelo. El problema de la Ciudad de México es el acceso al suelo, ¿no? Entonces, como que empezar a trabajar y conocer ahí. Y también todo el tema de la plusvalía, o sea, de la creación de valor. Una cosa muy importante que tenemos que como cambiar la mentalidad del desarrollador inmobiliario es que por más que hagas un diseño urbano, un diseño, perdón, justamente, de edificio muy bonito, no es solamente así que vas a crear tu valor. O sea, no es porque como haces el mejor desarrollo inmobiliario que vas a poder como vender tus viviendas al precio óptimo. Si mejoras también el barrio, si inviertes en la mejora de los espacios públicos en frente de tu edificio, te va a ser como útil también para ti, para poder vender más y más caro si se necesita, ¿no? Eso es el discurso que estamos teniendo con los desarrolladores inmobiliarios y trabajamos mucho a explicarles que hay tres niveles de colaboración con vecinos. La contención de conflicto. Ay, sí, vecino, no te preocupes, todo bien, ¿no? Y no haces nada. El desarrollo comunitario, de verdad, como de verdad estar como preocupado por organizar los vecinos, pero los vecinos a través de encuestas representativas donde decimos, de verdad, los vecinos lo que dicen es que el problema número uno es el agua y no es el líder un poco como que auto-proclamado que dice el problema es la basura. Entonces, como que tenemos que… y ahí es muy importante la producción de información a nivel de barrio, ir a hacer encuestas representativas con los vecinos y decir, bueno, es que los vecinos en mayoría dicen que el problema uno es este, ¿no? Y después ir trabajando con los vecinos y con los expertos y las autorías públicas adecuadas para resolver el problema del agua que mencionaron los vecinos. Eso, nosotros como decimos, eso es trabajar realmente para la ciudad, no solamente hacer comunicación, ¿no? En general, las empresas privadas dicen, ah, pues sí, desarrollo comunitario es para decir que soy responsable, socialmente responsable. Eso no nos interesa, eso no mejora la ciudad, eso no contribuye a la regeneración urbana. Y después distinguimos nuestra metodología de regeneración urbana con participación social. Igual hacemos desarrollo comunitario, pero también hacemos regeneración urbana con participación social. En esos barrios que sí tienen problemas estructurales, ¿no? Es decir, donde sí necesitamos una inversión pública muy importante, donde sí necesitamos que quizás todas las empresas apoyen con su inversión de responsabilidad social en la zona, vamos a buscar aliados más allá de los vecinos que están en el polígono. Eso para resolver el problema. En ese, en todo ese discurso parece que no estamos hablando con la autoridad pública, pero yo le tengo como mucho miedo a la autoridad pública, porque sabemos cómo estamos en México, vivimos en un país como clientelista. Y entonces la autoridad pública, primero, trabaja a corto plazo, y segundo, le conviene muy bien resolver un problema de drenaje a través de sus acuerdos con un desarrollador. Entonces no estoy diciendo que no trabajamos con la autoridad pública, sino que todo el objetivo es generar transparencia y equilibrio de poder para una vez que ya estemos como fuertes, digamos, o con información y con una comunicación importante y acuerdos de verdad que involucren muchas personas del barrio, ya podemos hablar con la autoridad pública. Autoridad pública siempre están los políticos y los técnicos. Los técnicos siempre son muy importantes y siempre los invitamos, necesitamos su expertise para decirnos que la norma no sé qué nos permite hacer tal cosa, pero los políticos es otra cosa. Entonces no quiero dejar la idea de que consideramos que la autoridad pública no tiene nada que hacer en esa historia, evidentemente no, nada más estoy diciendo que eso se hace como poco a poco. Y por eso como nuestros cinco ejes de trabajo como alianza, nosotros dijimos desde el inicio que no solamente queremos ser un think tank y producir información solamente, sino que queríamos hacer las cosas y demostrar cómo se pueden hacer. Por eso también es muy importante para nosotros producir información, documentar todos los procesos que estamos haciendo e invertir en comunicación también para que se comunique esas problemáticas identificadas en esta zona, por ejemplo. Y entonces hacemos proyectos, apoyamos también las sociedades civiles que están interesadas en fomentar esa colaboración entre actores sociales, públicos, privados y académicos en las diferentes ciudades del país. Entonces, producimos información, fomentamos una nueva industria, cuando estaba diciendo el trabajo que estamos haciendo con los desarrolladores inmobiliarios, pues estamos buscando todos los desarrolladores inmobiliarios que tienen buenas prácticas, que sí actúan realmente para mejorar su barrio con los vecinos, y todo eso al final para recomendar una política de regeneración urbana con participación social, porque cuando vemos en los otros países, yo hice unas investigaciones para el Infonavit, donde me preguntaban cuánto cuesta en Estados Unidos, en Francia, invertir en producir vivienda asequible, no, se asustaron con la cifra al final. Entonces, la autoridad pública, la inversión pública es importante, es necesaria, las normas también son importantes, entonces el objetivo de todo ese trabajo que estamos haciendo poco a poco, pues es como de recomendar política pública, un nuevo modelo de política pública de producción de ciudad y no solamente de vivienda. somos nuevos todavía, tenemos apenas como tres años hablando, un año y medio superactivos, entonces, pues, pero nada más como lo que estoy viendo yo es que es muy importante tener esa visión a largo plazo, ese objetivo, ese análisis y datos muy importantes sobre el tamaño del deterioro urbano en el país, por ejemplo, esos tipos de información nos faltan muchísimo para poder ya explicar la necesidad de la regeneración urbana y no cualquier regeneración urbana, o sea, que se pueda hacer, porque los modelos de otros países no van a funcionar en México, o sea, la vivienda social, por ejemplo, en Francia, es como de renta y administrada por una autoridad para pública, cómo lo vamos a hacer aquí, ya sabemos que el INVI tiene sus pros, sus contras, entonces, tenemos que encontrar las soluciones ad hoc al país y creemos que justamente es produciendo información y produciendo evidencias en las diferentes zonas deterioradas del país. Entonces, es lo que les quería presentar de nuestro entendimiento, propuestas para orientar el mercado inmobiliario en el país. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Aquí estoy. Entonces, abrimos una ronda de preguntas, no sé si alguien tenga alguna. Adelante. Bueno, soy maestra de la Facultad de Arquitectura, maestro de urbanismo también, y quisiera yo hacer unos comentarios generales en relación a todo lo que han ustedes presentado. La visión o el enlace de lo que está sucediendo pierde de vista la secuencia histórica de la concreción de la planeación del país. ¿A qué voy? Me remito concretamente al periodo que facilitó la plataforma de ordenamiento territorial en los años 80, precisamente con el arquitecto Ramírez Fasquez. En ese entonces yo pertenecía a Centro de Población y era una de las personas encargadas de formar y capacitar equipos locales de planeación para dar las herramientas adecuadas para que se pudiera concretar el ordenamiento del país. Se gestaron metodologías, se aplicaron. Con el paso del tiempo esto también se enriqueció y se concretó en el caso de la Ciudad de México con unas ciertas diferenciaciones. ¿Qué sucedió en ese inter de los años 80 hasta hoy? Años, casi 40 años de lo que ha sucedido. Se ha desmantelado, se ha perdido, se ha omitido, o sea, delegado, responsabilidades, se han asumido actuaciones preferenciales de dejo, de confusión, de rentabilidad intencionada, cedida a ciertos cotos de poder. Si esto lo asociamos con los elementos políticos, esto es muy importante, tiene que ver con la presencia de la depredación del territorio y en automático también la vinculación de todos los intereses exteriores, interiores, manifestaciones, en ciertas corrientes concretadas en el despojo de toda la ciudadanía. ¿A qué voy? Originalmente la metodología que se observaba incluía la participación social. Esto es bien importante, porque también la participación social se ha desmantelado. Hablamos de intenciones de ciudadanía, hablamos de situaciones de gentrificación, pero el poder del billete está presente y esto deteriora todo. Esto se concreta en la corrupción, esto se concreta en las intenciones, en las aspiraciones, en las carencias de visión de qué sucede demográficamente. En términos de inversión inmobiliaria, está la hipoteca inversa. Efectivamente, el tal bono demográfico que tenemos de jóvenes, por otro lado, está vulnerado, está acotado, está descuidado, se presentan otro tipo de situaciones anómalas, como son las enfermedades de la depresión, y esos son aspectos que deberían de aumentar a esa tipología novedosa de familias, no 11, sino 14, que tienen conflictos seriamente expresados, que se han descuidado, que no se han aterrizado, y no es esa intención de diseño participativo en un esquema social que prácticamente está desaparecido. Si no se entiende cuál es la naturaleza de estas 11 familias, las intenciones, las preocupaciones, el tipo de educación que se está descuidando también, se ha desmantelado también la educación en términos patrimoniales. ¿A qué voy? Se descuida la educación, se le da una intención de un diferente respiro, pero se atomiza todas las partes básicas que permiten concretar y validar un conocimiento. Esto es bien importante, porque si no se entiende qué se debe de formar o cómo se debe de educar y cuál es el contenido de esa educación, hay un desfase en el conocimiento de la academia, los intereses y la concreción, no solamente de los desarrollos, sino de los partícipes, actores políticos que son los que detengan el poder. Al estudio que detecto yo del ingeniero Tull, le hace falta revisar críticamente las políticas públicas entendidas como tal. Ese es un ingrediente que yo detecto y no solamente para el caso de la doctora Luis, el agregar análisis multicriteriales que son indispensables para entender la lógica de participación barrial. En el caso del desarrollo, a ellos se anula la participación corrupta de las autoridades, quieras o que no, porque el tejido concretado, sectores de la ciudad, hay que leer la lectura de las edades de la ciudad, porque el mozalco urbano está diferenciado en esos términos. La política de la vivienda, en su momento, respondía a una organización institucional que aspira a haberse regenerado, habría que validarlo en cierto tiempo, pero que también el producto de ese dejo, de esa desregularización, de esos cambios que se han ayudado en atender el problema de la vivienda. Yo haría una pregunta, profesora, y una cosa que yo he observado, tiene toda la razón, la verdad es que yo, por eso yo decía que es la importancia entre encontrar, en la parte de consultoría, nosotros estamos tratando de resolver un problema y pues ver qué pasa y pues termina lo que estamos haciendo y tal, y entonces estos huecos, como usted comenta, hay que atenderlos y tiene toda la razón. Una pregunta que yo me haría, observando en la historia el crecimiento de nuestras ciudades, comparo yo ahorita, por ejemplo, lo que está pasando en Mérida con lo que está pasando tal vez en Guadalajara, con lo que está pasando en Tijuana y observo una cosa interesante, en Mérida, que es de las pocas ciudades donde sobrevivieron los fraccionadores, yo la sensación que tengo, y es una cosa que pongo aquí en la mesa como una pregunta que creo que tenemos que resolver, es que hasta 1977, 78, cuando se creó la banca múltiple, desaparecieron las hipotecarias y se empezó a implementar el programa de asentamientos urbanos de la nueva ley de asentamientos urbanos del 74, o 70, por ahí fue, ¿no? 76. Yo siempre digo que es un poquito como si te vas a vestir en la mañana, pues sales de la regadera, me pongo los calzones, me pongo los calcetines, luego me pongo los pantalones y la camisa. Y lo que siento que estamos haciendo hoy día en el desarrollo urbano de nuestras ciudades es que estamos haciendo vivienda sin haber hecho antes la habilitación del suelo. Y la habilitación del suelo la puede hacer quien sea, o sea, el actor que sea el que corresponda, o sea, puedes tener habilitación de suelo pública hecha por el gobierno, habilitación de suelo hecha por fraccionadores, pero no estamos haciendo esa parte. Entonces, esa parte que usted comenta, a mí me da la impresión que es consecuencia, y en algunos foros en los que he estado donde hay chance de ser un poquito más teatral, agarro un paquetito de, un bonche de paquetitos de azúcar, los aviento al aire y digo, chin, no se hizo París, ay, qué mala onda. Bueno, vamos a ver otra vez, vamos a volverlo a hacer a ver si se hace París y París se hizo con intención, o sea, independientemente de la parte de los cinco aros, Aguascalientes que se hizo también, la expansión urbana tiene una intención, Mérida tiene una intención, tiene un orden y una estructura, los yucatecos y los hidrocálidos han sido cuidadosos en mantener un modelo de expansión y de ocupación territorial. En Aguascalientes en particular es muy interesante porque las autoridades hacen el esfuerzo de asegurarse que haya de tres a cinco años de demanda de suelo en la oferta y eso es una cosa intencional del gobierno y el suelo viene de diferentes fuentes, hay suelo que reserva territorial local, hay suelo que es reservas de diferentes personas. Entonces, yo me pregunto, primero, en la Ciudad de México la pregunta es cómo transformamos el suelo que ya está ocupado y cuánto tiempo toma porque de repente una de las cosas que también nos pasa con nuestros amigos que están en el sector público es que no entienden la velocidad. En este momento que hemos estado aquí, desde que llegamos, se han habitado 500 viviendas nuevas en el Valle de México, 500. En el Pedregal hay 1.500. O sea, de aquí a que terminemos el día de hoy, muy probablemente un fraccionamiento con el número de viviendas que tiene el Pedregal de San Ángel va a ser habitado. Entonces, la pregunta que yo me hago, vemos uno de los ejemplos de transformación urbana que a mí más me ha gustado como observador y como medidor de estas cosas fue la transformación de la colonia Nápoles. Fernando Torruella en la colonia Nápoles tratando de hacer polígonos urbanos, polígonos más grandes de suelo para que hubiera desarrollo razonable, logró una cosa que en mi opinión es invaluable que fue la cooperación de los vecinos porque les dijo si se juntan dos pueden hacer cuatro pisos, si se juntan tres o más pueden hacer seis pisos, diez si están en avenida. Entonces, ¿qué pasó? Que los vecinos mismos se juntaron y en un periodo de 20 años la colonia Nápoles pasó de tener 2.000 viviendas unifamiliares a más o menos 8.000 departamentos. Creo que fue muy exitoso como un ejercicio de densificación. El único problema es que en esos mismos 20 años la Ciudad de México agregó dos millones de viviendas. Entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, la velocidad a la cual está sucediendo el cambio, yo creo que uno de los retos que tenemos tanto los que participamos como interfaces con las empresas, ustedes que están en la academia y la presión que tenemos que hacer con los empresarios y con los políticos es hacer que entiendan la velocidad. Es como el viejo chiste del gallego que agarra la bala y ya se hace así, pues lo que mata no es la bala, es la velocidad. Y yo siento que agradeciendo su comentario, efectivamente, no me metí a analizar políticas públicas porque no era mi intención. Es bien importante que se considere porque claramente es lo que marca. Aquí lo que yo les enseñé de la Ciudad de México, claramente el encarecimiento de la Ciudad de México en los últimos 10 años es consecuencia de una política pública urbana que ha restringido el suelo desarrollable y lo ha hecho más caro y luego eso se combinó con la bajada de las tasas de interés de los ahorradores que mucha gente salió a comprar y entonces había más demanda que oferta y pues subieron los precios. Entonces, claramente, si no tomamos en cuenta el efecto de estas políticas públicas y no tomamos en cuenta y no nos metemos de lleno a empujar, a entender que es una cosa, como les digo, es inexorable, la demografía es inexorable y entonces, si no queremos condenar a nuestras ciudades a un círculo de destitución y de pobreza, tenemos que adelantarnos a estos fenómenos como ustedes lo hicieron en esas épocas. Esa fue una de las cosas maravillosas que se lograron. Sí, adelante. Nada más, me permite tantito para continuar con esta pregunta, tenemos otros diez minutos más para preguntas muy concretas y en el coffee break tal vez puedan platicarlo. ¿De acuerdo? Adelante. Bien, yo vengo del Estado de México, Tecama, que acolman toda la cuestión de desarrollo del Estado de México, que es algo asombroso. yo creo que lo que Marta, que es la velocidad, hoy viene otra velocidad de los robots y creo que para mí fue algo asombroso esta exposición, los felicito, porque pues es que yo pensaba que nada más era el crecimiento y no, son múltiples aspectos, sobre todo la idea que se tiene de que la persona va a ser el promotor de su propia vivienda y no es así, pero donde sea que nosotros no somos propietarios, somos simples arrendadores y creo que es la base, porque ya no es esa situación de uso, sino es el intercambio, el cambio que se genera con esa rapidez inmediatez y en cómo puede ser posible que, por ejemplo, que yo que tengo una vivienda de interés social pueda generar ese cambio y también para la doctora, si hay un neoliberalismo salvaje como lo representa ahorita el nexus, de que cada quien trata de hacerlo lo más rápido posible dañando a quien sea, inclusive a las propias familias, a sus hijos, a sus padres, etcétera, con tal de adquirir cómo poder salvar una propiedad cuando hay ese neoliberalismo salvaje, es decir, no me importa por quién paso con tal de yo tener mi propia vivienda con un sinfín de problemas. A ver, un tema interesante aquí, fíjate, te voy a platicar el caso de dos personas que trabaja, una trabajaba conmigo y otra sigue trabajando. Uno de ellos trabaja de mensajero, fue la primera persona que contraté cuando abrí mi empresa, hace 1987, hace 31 años. Sigue siendo mensajero porque pues eso le gusta, aunque es un maravilloso gestor y tal, yo lo he tratado de meter en ventas, lo he tratado de meter en otras cosas, pero le gusta la libertad que le da su trabajo. En 85, después del sismo, compró en Tepozotlán una vivienda que le compró ARA con un crédito evangelístico. Para el año 2000 ya la había terminado de pagar. Un día su esposa, que Lourdes, que es la heroína de este cuento, estaban en la comercial mexicana y en Bulevares y le dijo ¿cuánto ganas diario? Dijo, ¿qué? No, nada más. Ya le dijo y luego un día estábamos en la oficina y le dijeron oye Felipe, te hablan del Infonavit. Contesta Felipe que si no vas al Infonavit ahorita pierdes tu casa. Dice, pues ya la terminé de pagar y mi crédito fue con Banjercito. ¿Qué onda? Y entonces pues va al Infonavit y ahí se encuentra a Lourdes con una bola de papeles y dice pues ¿qué está pasando? Fírmale. Pues ¿qué estoy firmando? Tú cállate y fírmale. Y pues Felipe muy obediente firmó. Esto fue en el año 2000. En el 2001 Felipe fue a Querétaro, regresó, se bajó del autobús, se va a su casa, llega a su casa y su casa no había muebles, no había tele, no había nada. Dice, pues ya me robaron. Entonces llega a su recámara y hay un papel pegado en la pared que dice, estimó Felipe, a partir de hoy vivimos en este otro lado atentamente de tu familia. Y entonces se habían mudado a la otra casa que habían contratado con el crédito Infonavit. Para el 2013 Felipe ya había terminado de pagar la segunda casa. Entonces Felipe que lleva trabajando de mensajero desde 1985 tiene dos propiedades, una la renta, sus dos propiedades hoy, a valores de hoy valen un millón doscientos mil pesos. Entonces, esto no es un tema de liberalismo salvaje o de todas estas cosas, entonces simplemente es una cuestión de constancia y de formación de patrimonio. Y yo creo que la responsabilidad que tenemos todos es que el patrimonio sí genere valor. El reto, lo que nos enseñó Luis, era cómo en algunos lugares se generaron minusvalías. Pero lo que es bien interesante es que arreglas las casas y te das cuenta que quien primero la compró era una persona que no le servía esa casa, no era la casa correcta para esa persona y creamos en el Infonavit y lo decía Enrique al principio, tenemos que revisar estas cosas. En el Infonavit creamos un sistema que hace que la gente no se pueda mudar, que le cueste mucho trabajo cambiarse de casa. Entonces, si tienes una chamba hoy en Tecama y el día de mañana te contratan en San Luis Potosí, es bien difícil vender tu casa de Tecama y mudarte a San Luis Potosí. El Infonavit empieza a tratar de hacer algo, pero una causa de esto que nos enseñó Luis es que gente compró casas que no era el producto correcto para ellos y es curioso cómo arreglas la casa, mejoras la comunidad y buscas a gente para quien esa casa en ese lugar sí es adecuada y las comunidades prosperan. Entonces, no está necesariamente tan mal el producto. Yo sí creo que el diseño y aquí podríamos discutir con las personas que están en arquitectura y urbanismo, la integración con las ciudades es muy defectuosa que tiene que ver con la regulación y tenemos que hacer la tarea de no nada más llegar y decir esto está rete feo, se podía haber hecho más bonito, son unos ineptos los desarrolladores. Oye, ¿ya checaste la ley? No. ¿Y ya checaste la regulación? No. ¿Y ya checaste el libro quinto del Estado de México? No. ¿Por qué está bardeado el fraccionamiento y no está ligado a la ciudad? Porque la ley te lo exige. Oye, ¿y por qué tenemos avenidas que van de ninguna parte a ninguna otra? Ah, porque la ley te lo exige. Oye, ¿y por qué las manzanas son angostas y flacas y largas? Ah, pues porque así está la ley. Ah, bueno, pues hay que cambiar la ley. Oye, ¿por qué no la cambió el desarrollador? Oye, el cuate está haciendo un conjuntito de 200 casas, o sea, no tiene la capacidad económica para hacerlo. Entonces, ahí entramos nosotros, ahí entramos nosotros, nosotros desde el punto de vista de asesores de la industria, ustedes desde el punto de vista académico, decir, oye, el artículo 35 bis del código 34b del libro quinto, pues hay que cambiarlo porque esto pa, 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 genera estas cosas y ta, 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 y entonces podemos empezar a hacer una cosa virtuosa. ¿Creo yo? Perdón, necesito que asumir algo. Me pareció interesante que vayamos con el tema de la velocidad. No lo había pensado así, pero en mi cotidiano finalmente trabajo mucho de ese tema y cuando hablo de largo plazo es que finalmente es una cosa fundamental. Yo creo que como en la sociedad en la cual estamos, es cierto, el valor se crea poco a poco, años, pero el tema también de la participación es, con ese tema estamos como luchando cada día. Toda la gente se levanta y nosotros vamos a ver los habitantes y les decimos, bueno, estamos como organizando un proceso para la mejora del barrio, a ver, ¿qué me das? Pues no, ahora te pregunto tu opinión, ¿no? Ajá, y entonces, pues en dos meses ya que tendremos, habremos hecho como la encuesta representativa en el barrio, ya te podré decir que el problema número uno es tal cosa, ok, y, pues después te invitaré a trabajar, ok, y, pero ten confianza conmigo y ahí es como mucho el trabajo de volver a ser comunidad es como de considerar que los cambios no se van a dar de aquí a mañana y yo creo que como la gente está muy, muy ansiosa de ver las cosas así y creo que con las redes sociales vemos que Steve Jobs nació como es y no, claro que no, se tomó sus años en crecer, ¿no? Entonces, como que empezar a bajar un poquito y eso tiene que ver mucho con la relación tiempo-espacio, yo hoy ¿qué puedo hacer para mi barrio? Nada, pues es cierto, tú hoy para tu barrio no puedes hacer nada a menos que sonrías a la vendedora de tortilla ya es algo, pero bueno, no es mucho, ¿no? Pero mañana si vemos que como somos varios vecinos que empezamos a crear confianza, que empezamos a darnos cuenta de que sí podemos hacer algo chiquito y que después y que estemos viendo que estamos compartiendo ese espacio, que no estamos solos y que poco a poco podemos como generar confianza y acción colectiva y que así vamos a ver el impacto. La Fundación Tumacio en Tijuana siempre nos decían eso de ese ejemplo de ellos mismos como organizan procesos participativos también y nos decían bueno, reunimos como a cinco vecinos y después como vinieron siete y después quince, eso poco a poco se necesita como mucha paciencia, pero como cuando hubo como quince personas todos se acordaron de que el problema era la basura y dijeron no, pues todos se quejaban de la basura y que no podemos hacer nada y que de un momento a otro alguien dijo pues lo podríamos organizarnos mañana y limpiar y quitar todo eso juntos y limpiaron la basura y ya era como algo así se crea como confianza en el equipo y de ahí podemos avanzar en hacer otras cosas más grandes pero eso toma tiempo y eso es como muy importante creo que pensar la ciudad es pensar también a través como digo largo plazo y también es por eso también que el reto es ver a largo plazo es decir la ciudad tiene que evolucionar o sea todos los datos que nos muestra Jean es evidente o sea hace 30 años la ciudad no tenía la cara que tiene hoy y esperamos que dentro de 30 años no tendrá la cara que tiene hoy entonces ¿cómo vamos a hacer poquito a poquito y juntos para que se den esos cambios que implican muchísimas cosas y siempre la pregunta es ¿qué puedes hacer tú a tu escala a tu medida? pues yo puedo hacer eso y con mi vecino pues me puedo juntar con mi vecino obtengo como una densidad adicional y cambio un poco la ciudad y después me junto con más vecinos y empujamos una nueva política una nueva norma y obtenemos un cambio normativo y ahí se va a hacer la ciudad poco a poco pero sí tenemos que bajar un poco como la arrogancia de que si no puedo hacer nada yo no puedo hacer pues ¿para qué lo voy a hacer? y pues reducir un poquito la visión de bueno no se va a hacer mañana pero sí se puede hacer cosas ¿no? Ok bueno muchas gracias salimos a un pequeño receso diez minutos y regresamos solamente para comentarle a la profesora de urbanismo en la última ponencia vamos a ver lo de ordenamiento territorial y políticas públicas ¿de acuerdo? y soy yo imagínate que el valor presente en los previales es el 1% con 10 pesos o sea el valor de la franja no 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 lo que cobraste el valor presente en el previal durante 20 o sea tú has pagado el previal en el 20 de los 10 ahora me cambia la densidad ahora vale mil ¿sabes? durante los ahora lo compró un desarrollador que va a pagar el 1% por tres años va a pagar 30 ¿ok? para los 10 años paga 50 pesos de esa ¿no? de 5% luego ahí construye 5 mil pesos de mercancía esto va a generar 500 pesos de mercancía gracias 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 ¿sale? entonces vas a pagar al hora de que vendes vas a generar 250 pesos por el design ¿ok? pero esta persona al hora que pasó de 100 a 1000 tiene una utilidad que paga presión 50 pesos de ISR de hecho está un poquito menos son 900 paga 300 ¿sale? paga 300 pesos de ISR luego a la hora de que el desarrollador vende suponemos que el uso bien se ganó mil pesos va a pagar presión 50 por el ISR ¿en ese momento? o sea una vez ¿no? sí una vez una vez luego esto de los materiales va a pagar 500 pesos vivos con el 10% de la casa y de INSS etcétera va a pagar 400 pesos ¿por qué de INSS? ah para los trabajadores para los trabajadores para hacer las casas ¿no? entonces fíjate que interesante de impuestos locales al cambiar el uso de suelo de 100 que permitió hacer esto captaste 840 pesos de impuestos locales captaste 1500 pesos de impuestos federales a ver ¿en cuánto tiempo? este es el valor presente o sea unos son instantáneos en 3 años tienes tu dinero ¿vale? pero este es el valor presente del dinero que captas ¿cuánto es? 540 ¿cómo llegas a 540? 540 más 300 ya, ya ok ¿vale? el dueño del terreno se ganó 900 pesos menos el impuesto que pagas se ganó 150 pesos ¿ok? ¿quién se llevó la plusvalida? ¿quién? 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 el federal ¿cuánto le quitamos este? ¿cuánto le quitamos? ¿le quitamos todo? ¿para dárselo a este? porque este le apostó a tu ciudad entonces tú dices que como que a través la plusvalida no se vale sino que como más bien la reorientación que te devuelva el dinero a Hacienda ¿cuánto calculas del ICR 5, no? el 30% ¿está 50 de mil? no, el ISAI es el 5% ¿el ICR ¿cuánto le quitamos? el 35% para persona física el 30% para persona mora ¿cuánto le quitamos? ¿cuánto le quitamos? él es más o menos estás pagando el 20% el 20% 4% ¿cuánto le quitamos? él es del 27% eso es a la hora de aumentar pero el tema es que el problema es interesante en términos de gobernanza porque el que tiene el poder de cambiar eso es el local que le va a generar dinero al federal entonces como que por eso también no se anima tanto aunque eso no es tampoco nada ¿no? pero fíjate ¿aumentaste esto? ¿generaste un ingreso que es más que el valor? es casi lo mismo el valor es más el ingreso que generaste fueron 2.300 pesos más que el valor del terreno entonces si le conviene hacer esto el problema que tiene es que en la infraestructura que es lo que estamos buscando todos y luego tienes otro problema que el único impuesto que se cobra en general a nivel municipal es este que se lo cobra el valor de la escritura entonces el municipio te dice a ver tú hiciste estos cambios si no vas a recibir 300 pesos porque el predial se va no, no, no si lo cobras pero el predial se va a las arcas del del estado y luego te lo devuelve ¿es el municipio que lo capa? el ISAI lo capa el municipio de la escritura entonces el problema que tienes es que el municipio te dice oye yo tengo que hacer todas estas cosas y yo recibo mucho y el dueño del terreno te dice oye pero yo estoy pagando o sea ¿cuánto más me vas a quitar a mí? ¿ya me entendiste? sí, sí, sí entonces habría que definir como un sistema de redistribución o sea por eso sabes como en política pública lo que estamos recomendando es un diagnóstico del deterioro urbano para que ahí se diga ah invertimos en tal zona de no sé qué pero que sea como inversión federal entonces una cosa que es facilísima es que este dinero y este dinero que se captan en el día de la escritura lo deberías de poder deberías poder quedar en la comunidad ahí mismo o reequilibrar o reequilibrar o sea dices que el ISR ah sí nada más el ISR iba se capta en el momento de la compra claro perdón adelante lo que está sucediendo para América y lo que está sucediendo para la ciudad de México hay perdón pero yo voy a señalar a alguien que yo le he dicho de la parte de la ciudad que va a decir lo que está sucediendo es que la ciudad de México es que está una edición efectiva y ha respetado y es una de las grandes vanguardistas que ha cuidado de la plataforma la normativa que incluso posee normas que benefician la locación de turismo asociado con la norma 557 que garantiza una privada inserción inmobiliaria en el sector del mercado de playas solidarias. Gracias. 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 Bueno, bienvenidos a la segunda parte de este seminario. Como siempre es un honor presentar a Pablo, además de ya amigo de este seminario, que cada vez que tenemos que hablar de ciudad y mercado de suelo, mercado inmobiliario, tenemos que invitar a Pablo, él es profesor del posgrado en urbanismo y actualmente es también doctorante del mismo, lo cual nos llena de alegría porque lo tenemos como estudiante del programa. Sus principales líneas de investigación tienen que ver con mercado de suelo, rentas urbanas y teorías de localización y ha sido consultor de distintas secretarías de gobierno, federales, locales e inclusive hasta locales. Y lo que nos viene a presentar el día de hoy son los retos del mercado inmobiliario en un proceso de competitividad urbana. Muchísimas gracias, Pablo, otra vez por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias, Enrique. También trabajé un rato en una empresa desarrolladora, quiero avisarles, un buen rato, entonces conozco más o menos por dónde van también. Le cambié un poco el título a la presentación porque originalmente era, lo voy a acercar aquí, los retos del mercado en una ciudad competitiva y le incluí dos elementos adicionales, es una ciudad competitiva, es una ciudad desigual, todo el mundo lo sabe y es una ciudad segregada. Esto que voy a presentar obviamente tiene que ver con el mercado inmobiliario y con un proyecto, con el proyecto de investigación precisamente sobre los temas de los instrumentos fiscales y demás que ahora está modificándose a otro tipo de políticas públicas en relación a la desigualdad en la ciudad. La unidad territorial de nuestro análisis, y lo van a ver ustedes, pues es el barrio y la colonia, que parece que ahí es donde habría que entender las cosas que están pasando. Y voy a presentar rápidamente una serie de láminas donde, una serie de imágenes donde nos van a decir cómo está la ciudad hoy en términos de la desigualdad, fundamentalmente, medida a través de algunas variables, como vamos a ver. Bueno, primero el ingreso, aquí tenemos el ingreso, está sacado de la encuesta ingreso-gasto, sabemos que la encuesta ingreso-gasto subestima la parte alta de los ingresos, porque generalmente en la encuesta no entrevistan al 1% ni al 1 por mil de los ricos del país, pero bueno, entonces siempre quedará subestimada. Y este es para 1912, 1912, no, ya me retrasé, en 2012, y cómo están distribuidos los ingresos y cuál es el coeficiente de Gini de estos, no, estamos hablando de… Me voy a acercar porque no alcanzo a ver, perdón. Y, pero para no hacer el cuento largo, esta es, para el año 2014, pues la distribución de los ingresos había empeorado, es decir, solamente el desil mayor de ingresos había ganado en su participación relativa, todos los demás desiles habían del reparto, del pastel, digamos, de ingresos que se reparte en esta ciudad entre los hogares, el desil mayor, el desil del 10, del más alto nivel, había ganado 3.5% sobre su participación anterior. Saqué los datos, pero no alcancé a meterlos, para el 2016 de la encuesta ingreso-gasto, mejoró un poquito, mejoró un poquito esta situación, sigue empeorando en relación al 2012, es decir, en términos de la distribución del ingreso en la ciudad, ha empeorado los últimos años y a lo mejor esta pequeña mejora que vemos en el 2016, con respecto al 2014, puede ser el error de la propia, el rango de error de la propia encuesta, pero este es uno de los primeros datos que hay que tener en cuenta. Luego, lo otro es, ¿cómo están distribuidos los ingresos en el territorio? Este mapa se construye, la unidad es la colonia y son ingresos promedio por colonia, y está sacado precisamente, está sacado de la encuesta ingreso-gasto, que por suerte para la gente que nos gusta ver el territorio, tenemos localizadas, por lo menos sabemos en qué AGEP se hizo la encuesta, y eso nos permite localizar a los hogares encuestados en toda la zona metropolitana y en el país. La encuesta es suficientemente representativa para algunas zonas metropolitanas, incluida la Ciudad de México. Y aquí lo que tenemos es los ingresos más altos, pues obviamente ya sabemos, aquí está el bosque de Chapultepec, aquí está el bosque de Chapultepec, este es el centro histórico, aquí está la CEU, y aquí están en esta especie de dona que se está formando sobre la supervía, sobre la supervía es donde se concentran los ingresos más altos de la ciudad, con algunos pequeños, pequeña zona ahí en Lindavista, que es una zona que creció con algunos ingresos y otras zonas de la ciudad. Si nos ampliamos esto a la zona metropolitana, nos vamos a dar cuenta que sobre el corredor de periférico, hasta la parte de lo más verdes y lo más altas, por ahí, es donde están los ingresos, y el resto, si hacemos un comparativo de ingresos y lo dividimos por deciles, resulta que el distrito, la zona, la Ciudad de México se vuelve, reclasificamos esto, incluyendo la zona metropolitana, pues tenemos esta situación de los más pobres, las zonas más alejadas. Otro elemento, ya se ha platicado, es, bueno, las políticas de vivienda, pues cómo han afectado, es decir, las… podemos decir que por lo menos del 2000 hasta el 2011 y hasta el 2015, nuestra ciudad expulsaba, la Ciudad de México por sus políticas de vivienda, que no me va a meter a discutirlas, si Bando 2, no Bando 2, el INVI, las políticas públicas, etcétera, etcétera, expulsaba alrededor de 23 mil hogares a la zona metropolitana y fuera a la zona metropolitana. Este mapa también nos dice cuánto pagan los hogares como proporción de su ingreso en función de dónde están localizados. Y volvemos aquí, aquí está el bosque de Chapultepec, y aquí los hogares que están localizados en esta zona llegan a pagar hasta el 10% de su ingreso en transporte. Estos datos están sacados de la INIC también. Esto no significa que gasten menos en transporte que los que están en la periferia. Obviamente gastan mucho más en transporte, pero como porcentaje de su ingreso no llega al 10%. Y la distribución territorial, es decir, cuando nos empezamos y nos alejamos, resulta que la población que se encuentra en las zonas azules y grises aquí, periféricas, pues llegan a gastar hasta el 21% y hasta el 25%, si ampliamos, hasta el 25% de sus ingresos en transporte. ¿Qué significa eso? Que cuánto les queda, los ingresos del hogar, cuánto les queda para el resto de los elementos de educación, salud, etcétera, etcétera. Si hiciéramos un mapa del gasto en educación, eso es interesante para hablar de los servicios de educación que ahorita vamos a ver cómo están localizados los servicios de educación superior, resulta que el de CIL10 gasta hasta el 30% de sus ingresos en educación. ¿Qué significa? Están dispuestos a pagar una gran cantidad de dinero en educación, es decir, si el TEC de Monterrey o la Ibero, etcétera, etcétera, semestralmente o si hacemos tarifas mensuales, está costando entre 30 y 35 mil pesos el mes. Entonces, pero claro, el gasto en educación es un gasto fundamental y por otro lado, cuánto gasto en educación y si metemos un dato que estamos trabajando apenas, en la que es la calidad de la educación territorialmente medida, es decir, ubicando las primarias, secundarias y preparatorias y correlacionándose con la encuesta, con la prueba enlace para ver cómo está la calidad de la educación, no solamente la localización de la educación, sino cómo está la calidad de la educación y territorializarla. Todo el trabajo se trata de territorializar variables que nos están hablando de esta desigualdad y de esta segregación en la ciudad. Bueno, para completar el tema de los vehículos, es decir, hasta el 2016, estos son los vehículos registrados en la Ciudad de México, pasaban de tener… en 1980 había un millón y medio de vehículos actualmente registrados, hay 5.2 millones de vehículos, más todos, igual que con la encuesta de ingreso-gasto, los vehículos de los ricos no están aquí porque se van a Morelos a emplacar sus coches porque es más barato. Entonces, todos hoy en día, si nos paseamos por algunas zonas de la ciudad, nos vamos a dar cuenta que las camionetas BMW y todas estas tienen placas de Morelos. Pero bueno, no importa, pero si nos… si relacionamos cómo están distribuidos estos vehículos particulares entre los desiles, nos damos cuenta que el 30, entre los dos desiles, el 9 y el 10, son… ahí están el 51% de los vehículos particulares. Es decir, y estás hablando de que en promedio un hogar del desil 10 tiene 5 vehículos, en promedio, y un hogar del desil 9 tiene 3.42 vehículos en promedio. Ahí nos hace pensar todos los temas de movilidad, etcétera, etcétera. Obviamente, todos los otros desiles se mueven en transporte público, ya lo sabemos, y el costo ya además, ya vimos cómo está planteado. Eso nos hace pensar que el subsidio a la gasolina habría que pensar cómo se tiene que hacer, porque en realidad estamos subsidiando a los dos desiles más altos. Es decir, habría que repensar el subsidio a la gasolina de una manera más focalizada, es costoso, en fin, habría que verlo. Es decir, nada más lo dejo ahí como inquietud, aunque no es tema del desarrollo urbano, pareciera ser. Estos dos mapas es un poco… aquí está, está medido… este es un análisis de densidad espacial medido a través del número de alumnos inscritos en el nivel de educación superior en el 2016, en la encuesta de INEGI, digo, de la CEP de 2016, y nos damos cuenta que la oferta educativa, si lo decimos aquí, se concentra fundamentalmente en CU, de nivel… esta es educación pública y educación privada, es decir, algo le tocaba al TEC, aunque ya se cayó, aquí está concentrada, una parte muy importante de la oferta educativa a nivel superior, está concentrada en la parte central de la ciudad, es decir, en la Benito Juárez, en la parte sur poniente de Cuauhtémoc, y otra parte importante está concentrada alrededor del Poli. Esta es la oferta educativa y la distribución de densidades medida a través de los alumnos inscritos. Y por el otro lado, tenemos dónde está la demanda educativa, es decir, dónde está la demanda educativa en la ciudad, medida a través de la población en edad que tiene en cada una de estas, en cada una de estas, esta está hecha a través de la colonia, construida a partir de los datos de Manzana del 2010 y proyectada en el 2015 para poder tener datos por Colón y por Manzana, y nos encontramos que la población que está en edad para la universidad se ubica precisamente en la Sierra de Santa Catarina, en Ecatepec, digo, en Neza, Iztapalapa, Ecatepec, la parte, esta parte del Estado de México que son la parte de Naucalpan, donde están las manchas, etcétera, etcétera, y ahí, y otra parte en la zona de Barrancas de la delegación, este Álvaro Obregón, es decir, volvemos a encontrar esto, y el sistema educativo a nivel de la zona metropolitana sólo cubre el 17.7% de la población en edad escolar, eso quiere, puedes decir, se van filtrando, esto es, si lo tomamos por edades, pero en realidad se va filtrando, el sistema educativo va filtrando y va corriendo a la población que no puede estudiar y no llega al sistema superior. Aquí un poco los grandes equipamientos comerciales igual medidos a través de las, de los, de dónde, cuántas unidades de comercio existen en la ciudad y nos damos cuenta que otra vez en esta zona, aquí, en esta zona, aquí está la, aquí está la, en esta zona y sobre todo en la zona centro y en estas partes blancas es donde están concentrados los grandes establecimientos comerciales, centros comerciales, tiendas de autoservicio, etcétera, etcétera, ¿no? Y si pasamos a los mercados públicos que son cada uno de estos puntos, esta es la concentración de los mercados públicos, es decir, están, es histórica, es decir, habría que complementarla a lo mejor porque la política de mercados públicos en los años setentas se abandonó la construcción, poquito desde antes la construcción del mercado público y se sustituyó por el mercado sobre la calle, ¿no? El mercado, del mercado sobre ruedas que es más fácil resuelvo el problema aunque creo otros problemas y me olvido del mercado público como un elemento central del barrio, etcétera, etcétera, y entonces por eso, bueno, se concentra aquí pero toda la zona esta no tiene mercados públicos, ¿no? Esta es cómo está la factibilidad de agua en la ciudad, ¿no? Es decir, dónde se concentra la factibilidad de agua, estos son datos, son datos del sistema de aguas de la Ciudad de México y esta es las diferentes políticas donde en principio podría construirse vivienda dentro de los parámetros de la planeación y así nos encontramos cómo está distribuida las factibilidades hasta las zonas no factibles y solamente los suelos de conservación, ¿no? Si analizamos las áreas verdes, hay un dato más detallado pero no lo traemos de áreas verdes, ¿cómo están las áreas verdes totales considerando desde los camellones, parques vecinales, parques de barrio, parques urbanos, parques metropolitanos, barrancas, etcétera, etcétera y luego le sumamos los deportivos, nos damos cuenta que en Álvaro Obregón no estamos considerando más los bosques, en este caso son las simple y antemes las áreas verdes dentro de la ciudad, ¿no? Dentro de la ciudad no están los bosques, Álvaro Obregón tiene 10.85 metros cuadrados por habitante, Coyoacán tiene 11, Miguel Hidalgo tiene 23, Tlalpan tiene 12 y volvemos a encontrar, bueno, Iztapalapa tiene 3, etcétera, hay un caso extraño que es aquí Labanito Juárez, a lo mejor lo tenemos subestimado, tiene pocos espacios verdes y es cierto por su constitución y Cuauhtémoc por su demás, ¿no? Esta, esta, yo le llamamos la estructura de la desigualdad, realmente este es lo que, este mapa lo que está expresando, falta, falta, perdón, aquí luego lo vamos a ver con más detalle, aquí falta lo que cuesta vivir en la ciudad, cuánto por cada metro cuadrado que tú rentas o tú pagas, cuánto pagas por el bien que está en el territorio y cuánto pagas por estar en ese pedazo del territorio, no es exactamente el precio del suelo, porque este es por metro cuadrado, es una unidad de medida por metro cuadrado de vivienda, ¿no? mucho más costoso vivir que en otras partes de la ciudad, ¿no? Y por último nos acercamos a este primer bloque, terminarlo aquí, estamos hablando de cómo ha crecido el precio promedio del suelo en la ciudad, del 2005 al 2015, tenemos algunos estudios ya más recientes, pero esto nos es suficiente útil para entender, este está construido a través de la información que antes estaba disponible pública en la Sociedad Hipotecora Federal y que ahora ya no está disponible, no sé por qué, igual que la de la CEP, pero bueno, la cierran, de los avalúos, pero aquí lo que es interesante es que en promedio el metro cuadrado de suelo en la Ciudad de México en pesos corrientes creció casi 10% del 2000 al 2005 y algunas partes crecieron mucho más. ¿Cómo se distribuye en el territorio? Pues estos son los precios por metro cuadrado en el 2005, ¿no? Otra vez este es el Bosque Chapultepec, Polanco, Reforma, y la Hipódromo Condesa, la Condesa, la parte poniente de la Benito Juárez, Ceú y toda la parte que va hasta Santa Fe y se vuelve a dibujar lo que nosotros llamamos aquí la dona de esta ciudad a través de la Supervía y este es en 2005, para 2015 los precios ya habían llegado a 46 mil pesos y se habían corrido los precios y para 2017 por ahí tenemos ya en el centro en la reforma pues tenemos precios que van en dólares porque se venden dólares ya no lo podemos poner en pesos pero traducida pues estamos hablando de 200 a 250 mil pesos el metro cuadrado, es decir pues dónde va a vivir la gente en fin esta es la evolución y como van las cosas pues no va a cambiar porque no hay ninguna política que se ocupe pública desde el gobierno que se ocupe de ver cómo se regula este asunto ni intención tienen es decir ya con cuidar la normatividad de uso del suelo y ver dónde densifican y quitan y ponen etcétera etcétera ya con eso les basta en términos de política pública pero no va a evolucionar cómo está concentrada la oferta estos son datos de 2016 cómo está concentrada la oferta la mayoría de la oferta del suelo está concentrada en Cuauhtémoc Benito Juárez Miguel Hidalgo Coyoacán etcétera a pesar de la escasez de suelo sí existe una gran cantidad de oferta en esas delegaciones pero este es el transporte esta es la evolución del crecimiento de la población obviamente las delegaciones periféricas donde está nuestro suelo de conservación es quitando la Benito Juárez todas las demás delegaciones perdieron población recientemente menos Coajimalpa Álvaro Obregón Magdalena Contreras Tlalpan Xochimilco Tlahuac y Milpalta son las delegaciones que tienen una parte importante en el suelo de conservación y si analizamos este es el mapa de densidades creo que ya lo presentaron este es el mapa de densidades por colonia para 2015 haciendo proyecciones por manzana etcétera requiere ahí un artificio porque la encuesta intercensal 2015 no nos permite hacer muchas cosas hay que esperar no nos podemos esperar hasta el censo del 2020 pero bueno pero este dato este dato aquí se vio donde está ubicada la oferta de suelo de más de mil metros cuadrados en la ciudad de México y lo interesante es que medida en metros cuadrados que se están ofertando el 72% de la oferta de suelo es decir el suelo que está vendiendo estas son páginas de internet el suelo que está vendiendo está en la zona de conservación pues sí si no hay reserva no hay no puedes ya vimos los precios de otros lugares pues no puedes instalarte en otro lugar y el precio promedio es de tres mil bueno era de en 2016 de tres mil cuatrocientos pesos por metro cuadrado aquí están ubicadas todas las ofertas este trabajo se hizo cuesta mucho de bajar de las páginas y volver a reubicar todas las ofertas es un trabajo muy tedioso pero bueno lo hicimos y solamente el 28% está en la zona urbana ya vimos cómo están los precios y el precio promedio nada más brincando la rayita es de doce mil setecientos pesos por metro cuadrado es decir qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando bueno el suelo de conservación que tendremos que conservarlo tendremos que encontrar alguna manera de trabajar eso que hace David para Luis para algunas zonas del centro de la ciudad con los pueblos periféricos en Tlalpan en Tlahuac y demás con los pueblos que están en la zona de conservación que están vendiendo su suelo lo están vendiendo sobre todo la parte de los equidos etcétera los equidatarios son los que están vendiendo son los grandes ofertantes de suelo en esta zona y este bueno la distribución de las ofertas también de más de mil metros y aquí voy a conectarme con el mercado inmobiliario que ya ha sido bastante platicado y nada más quisiera voy a utilizar como marco para entender los procesos del mercado inmobiliario lo que un economista chileno muy bueno se lo recomiendo que lo pueden leer lo pueden ubicar que se llama Carlos Amatos tiene todo un trabajo sobre precisamente el tema de la financiarización del mercado inmobiliario es decir que tú estuviste trabajando los fondos etcétera 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 y él lo habla él habla a nivel mundial y luego vamos a tratar de llevarlo en el mercado inmobiliario de la Ciudad de México entonces él dice que la creación es decir se han construido a partir del cambio de modelo a final finales de los 70s o principios de los 80s dependiendo del país hay un cambio de modelo económico general y hay un proceso de financiarización de todos los mercados pero en particular del mercado inmobiliario y esto es importante porque lo que va a hacer es traer recursos es decir difícilmente se hace un desarrollo inmobiliario con el dinero de la bolsa del inversionista normalmente existe un financiamiento y este financiamiento ha cambiado este financiamiento tiene una historia a partir de eso de los elementos y tiene como veremos después unos efectos tanto interurbanos como intraurbanos lo que menciona él habla obviamente a partir de esto en casi en todo el mundo no voy a detenerme en la revisión que hace él la consolidación del sistema bancario eso es muy importante es decir a partir de eso se moderniza y se consolida todo un sistema bancario mundial que cambia es decir no es casual que nuestros bancos se modernizaron y fueron comprados no quiero meterme en la discusión del debate pero fueron comprados por bancos extranjeros muchos de ellos y eso permite mover y lo sabemos y las tecnologías actuales tener mayores flujos de capital a escala planetaria que se están moviendo otro tema importante es la articulación y la jerarquización de la bolsa de valores es decir esto permite que se intensifique la actuación de las bolsas de valores y encaucen y se autorregulen casi y encaucen los movimientos de capital a nivel mundial otra cosa que ya había mencionado Luis es decir aquí lo pongo como un tal es decir los nuevos productos financieros que nacen es decir los swaps los swaps es un mecanismo de intercambio de recursos que fíjese que si uno se acuerda de Cancún yo trabajé en Fonatur y sé que pasaba en Cancún en los años 80 gran parte del financiamiento de la reconstrucción después del huracán fue hecho a través de los swaps swaps derivados otros instrumentos del mercado financiero la securitización es decir este es un aspecto muy importante esto se discutió muchos años en los años 80 y 90 se discutió a nivel mundial y en América Latina se discutió muchísimo en la Unipravi Unipravi que es la posibilidad de bursatilizar las hipotecas todo este tema y eso permite es interesante permite la transformación de activos que no son los activos inmobiliarios inmóviles en unos activos financieros líquidos había un viejo dicho antes que decía que las propiedades inmobiliarias eran tan sólido que era difícil hacer las líquidas bueno pues eso ya quedó en la historia esto es importante porque eso hace precisamente convierte es decir y claro trajo crisis obviamente como la crisis del 2008 en Estados Unidos cuando se desregulan todas estas cosas bueno pues la liquidez o la excesiva liquidez de estos activos inmobiliarios los activos inmobiliarios son convertidos en activos financieros líquidos y esto es importante porque los puedes transferir a todo el mundo y en todos los países y eso es un cambio importante y además genera una gran cantidad de recursos y de capital y obviamente los nuevos tipos de inversores institucionales de nuevos inversores institucionales los fondos de pensión los fondos de inversión las compañías de seguro las cajas de ahorro etcétera 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 que permite como dice aquí cosechar y sembrar capitales a nivel nacional y global el establecimiento a mí me parece menos importante pero él lo menciona y es importante de establecimiento de paraísos fiscales paralelo con todo este cambio en la bursatilización no solamente del mercado inmobiliario sino en general de la economía sino en el postfordismo para calificar esta etapa unos le dicen que es el liberalismo productivista otros neoliberal digamos en el modelo postfordista el crédito es uno de los instrumentos más importantes para que pueda seguir incrementándose la demanda agregada a nivel mundial y la demanda agregada inmobiliaria sobre todo y entonces los paraísos fiscales que surgen que sirven para después esconder todas las utilidades y llevarlas traerlas etcétera etcétera y mover los capitales y esto es lo importante todo lo interior es decir este permite que una gran cantidad de lo que llaman capitales vagabundos que están dando la vuelta por todo el mundo se puedan relocalizar rápidamente y el sector inmobiliario es lo que hace es decir se va a relocalizar donde donde hay sobreganancia obviamente ganancias extraordinarias sobre los otros sectores de la economía qué es lo que le está pasando al sector inmobiliario en este país y en otros muchos países no no estamos hablando solamente de México estamos hablando de Estados Unidos en algunas ciudades que luego lo vamos a analizar este tema de la red mundial de ciudades los efectos precisamente vamos a regresar es decir el incremento de flujos sobre primero estos flujos actuaron sobre la famosa red mundial de ciudades o las ciudades mundiales y globales y todo este tema las famosas ciudades mundiales obviamente relocalizaron o redireccionaron inversiones en esas ciudades en Nueva York en Tokio en París en Londres ciudades donde hoy en día bueno los precios de la vivienda son prohibitivos en casi todo el tamaño de la ciudad es decir estamos revisando como un ejemplo en San Francisco que parece ser una de las ciudades más caras del mundo en términos de vivienda no es ilógico ahí tienen una demanda muy fuerte que es todas las nuevas tecnologías no se olviden que en la bahía de San Francisco hasta abajo está Silicon Valley entre otras cosas es decir es algunas veces compite con Nueva York encontramos a veces nos ponemos a buscar en el mundo los precios más caros de la vivienda de ociosos ahí estamos investigando y encontramos hace poco un edificio en San Francisco una torre como de 50 pisos muy cerca del centro de San Francisco muy interesante donde eran departamentos como de 76 a 80 metros cuadrados donde el precio del metro cuadrado era de un millón de pesos de pesos pero estaba en dólares traducido era más caro que Londres y demás luego encontramos que se trasladó a Nueva York en otro conjunto luego encontramos que se fue a Londres y demás pero bueno entonces se reclaiza otro hay una y eso es lo que vale la pena analizar es decir estas inversiones dentro de estas ciudades mundiales no se invierten en todo el territorio de la ciudad se concentran en algunas en algunas partes de la ciudad solamente y eso lo vamos a analizar es decir dónde se concentra esta gran inversión que canaliza fondos internacionales fondos y ahí veremos y ahí como digo más adelante veremos cuál es la zona de nuestra zona metropolitana que realmente está integrada a la red mundial de ciudades no toda la zona metropolitana ya lo vimos está integrada a la red mundial de ciudades es un pedacito igual en muchas ciudades solamente pedazos de la ciudad son los que son suficientemente interesantes para generar ganancias y ganancias extraordinarias para competir con otros sectores de la economía generando precisamente esta desigualdad incrementando la desigualdad y la segregación aquí una nota del libro de Piketty que viene muy muy al cuento él dice y esto y esto es un poco lo que pasa que había que analizarlo es decir Jim nos podría ayudar dice para entenderlo sobre todo el sector inmobiliario en los países ricos se explica bastante bien lo voy a leer porque no soy economista y no quiero decir tonterías bien en términos de la acumulación de los flujos del ahorro y la inversión si los flujos de ahorro e inversión son los que permiten entender la valorización obviamente no se opone a la existencia de grandes ganancias de capital locales vinculadas a la concentración de la población en particular crecimiento de población pero hace una mención importante no tendría mucho sentido este capítulo del libro de Piketty es muy interesante porque se llama el misterio del precio de la tierra dentro de todo su rollo sobre el análisis del capital mundial entonces tiene un capítulo dedicado al misterio del precio de la tierra dice no tendría mucho sentido para explicar el aumento del valor de los edificios en los campos elicios o para el caso de cualquier lugar de París exclusivamente en términos de flujo y inversión de ahorro y inversión nuestras estimaciones sugieren sin embargo que estas grandes ganancias de capital en bienes raíces en ciertas áreas fueron compensadas en gran medida por pérdidas es decir desvalorizaciones desvalorizaciones de pedazos de ciudad o de ciudades en términos de su patrimonio inmobiliario y de su capital inmobiliario y eso en México valdría la pena hacer el estudio mientras tenemos estas ciudades como la ciudad de México Monterrey etcétera donde crece el valor inmobiliario a nivel global hay otras ciudades que se están desvalorizando es decir quién está estudiando qué está pasando en Iguala yo te puedo apostar que los precios de la tierra y los precios de los o qué está pasando en la periferia con lo que decías se desvalorizan se desvaloriza la vivienda se desvaloriza es decir podríamos analizar si hay una especie de transferencia precisamente vía vía el mercado inmobiliario de ciertas regiones del país muchas de ellas a lo mejor donde la delincuencia y la inseguridad es muy grave donde se están desvalorizando precisamente está desvalorizando el capital se está desvalorizando el capital y en muchos casos junto con el capital digamos de algunos cuantos se desvaloriza el capital o las propiedades de la gente es decir qué ha pasado con Iguala qué pasa con muchas ciudades donde los precios inmobiliarios han descendido o otros los han mantenido como nos explicaba Jean esto es interesante mencionarlo es decir ahora tercer punto sobre el aumento de la demanda habitacional y el crédito bancario aquí Jean lo explicaba el crédito bancario es fundamental y el crédito ha sido la política como decían en el modelo posfordista así lo bauticé porque me parece que los teóricos que lo utilizan como Lippiet y la escuela de sociología francesa y otros me parece que está bien es el motor importante y es que el crédito hipotecar es el que ha permitido lo analizaba Jean tanto que aumentes la demanda si no sería imposible y el abaratamiento de los créditos hipotecarios en México ha sido muy grande en el año 94 que podemos estudiarlo después de la crisis del 94 las tasas de crédito y el costo del crédito hipotecario era altísimo y lo que sucede es a la hora que tú bajas las tasas de crédito y amplias un poco los plazos lo que sucede es que con el mismo ingreso sin incrementar el ingreso aumentas la capacidad de compra de la población estás incrementando directamente la demanda que va a comprar más lo que mencionaba Jean que es importante que si los rendimientos en otros sectores no solamente en el que directamente los ahorradores que van que compraban setes o demás sino la inversión en otros sectores hace que tanto personal la gente personalmente cambie sus recursos y compre departamentos para venderlos como flujos de capital de otros sectores a un sector que está produciendo sobre ganancias y seguridad hasta que no se desvalorice y no llegue una burbuja y esto que es importante porque habría que pensar que esta actuación del capital financiero a través del desarrollo inmobiliario yo no quiero decir que sean depredadores no estoy hablando de eso pero si generan una destrucción le llama matos creativa y la gentrificación destruye barrios destruye barrios pequeños y genera gentrificación sobre todo ya lo vimos es decir y eso nos implica repensar esta política que mencionaba que me parece muy interesante esta manera de trabajo que mencionaba Luis de trabajar por barrio etcétera etcétera de la renovación pensando en una forma diferente de la renovación urbana que colabore con el capital inmobiliario y no implique procesos de gentrificación porque ahorita les voy a dar un dato si vamos a ver ya todo esto lo vamos a llevar a un mapa de la ciudad donde están cada pedacito de la ciudad pero en estos pedazos de altísima calidad de alta habitabilidad todavía hay entre un 20 y un 25 no se expresa en el mapa porque de población de bajos ingresos y que poco a poco si no encontramos alguna política para que no sea expulsada va a seguir siendo expulsada a las periferias donde definitivamente le va a costar más el agua le va a costar el transporte etcétera etcétera en nuestro caso ya nos encontramos con los productos mixtos o estas torres que incluyen todas las amenidades que no requieren salir torres que tienen pistas de hielo campos de campos casi campos de fútbol etcétera etcétera todo metido dentro del mismo desarrollo donde ya no tienes ni que salir ni tocar al barrio es decir para qué y la marca regresando otra vez a piquetí piquetí en su análisis del capital es muy interesante porque hace una hace desde el 1700 y pico analiza la composición del capital como pasó de ser capitales real ligados a la a la a la producción agrícola capitales agrícolas etcétera etcétera y hoy en día si analizamos la composición de capital de países como Estados Unidos Alemania Francia etcétera que son los que él dice el valor de los bienes inmobiliarios se le llama vivienda yo digo que es más que vivienda en todos los casos en esos países es más del 50% del capital está en el sector inmobiliario que incluye claro las grandes concentraciones etcétera etcétera pero también incluye las pequeñas propiedades es decir eso nos hace repensar que este sector inmobiliario que estamos hablando pues hoy en día es el 50% de la riqueza de los países más ricos del mundo y seguramente si pudiéramos hacer el análisis que hace piquetí para la composición de nuestro capital en México si interés llegaremos a decir y podemos decir que en 200 años cambió de naturales fue de tierras agrícolas en el siglo XVIII y parte del XIX y se ha vuelto industrial financiero porque está perfectamente articulado y inmobiliario en términos de riqueza y aquí esto Jean lo hace mejor yo nada más me voy rápidamente a presentar algunos datos aquí lo que hicimos fue dividir la oferta inmobiliaria que nos hizo favor de apoyarnos Jean nos ha apoyado en esta investigación y en otras que estamos haciendo con datos que trabaja es decir en esta idea de conjunción de la consultoría con el trabajo académico nos ha proveído de estos datos y es interesante aquí vemos la zona metropolitana aquí están los desarrollos que son de 2 a 74 viviendas las hemos dividido las que no requieren impacto urbano las que requieren impacto urbano que son de unidades de 75 a casi 300 viviendas que requieren más chicas de 500 metros cuadrados y lo que se va a llamar las megatowers o las super estas grandes torres habitacionales y cómo están distribuidas en el territorio las unidades aquí está el tamaño el tamaño de me voy a parar para explicarlo porque si no aquí tenemos es decir el promedio de aquí de las unidades de las unidades pequeñas en la Ciudad de México son de 52 en el Estado de México son de 300 y de 1500 y cómo están el promedio de unidades el total de oferta perdón el total de oferta el total de unidades de oferta y el total de inventario esto de los inventarios lo maneja muy bien Jean pero a nosotros nada más nos interesaba para que quedara claro como él les decía en el análisis del mercado inmobiliario donde no hay una sobre oferta es más está limitada la oferta y bien acompañado no hay así como en un estudio que preparamos para los años 2000-2010 alrededor del año 2006 que mencionaba Jean alrededor del año 2006-2007 el incremento de los inventarios es decir la vivienda que no se estaba colocando que no se estaba vendiendo en el Estado de México llegó a ser casi de 3 a 1 es decir estaban produciendo las viviendas y se estaban colocando solamente el 25% de las viviendas habían crecido los inventarios de una manera bestial aparecieron algunas políticas para regularlo etcétera 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 pero ahí terminó ¿qué? 2007 2007 aparecieron los subsidios de Foconavi etcétera etcétera para poder ¿qué es lo que estaba pasando? que la demanda ¿qué es lo que estaba pasando? que la demanda del crédito tradicional de Infonavit de la vivienda de 60 metros cuadrados que valía 350 mil pesos estaba agotada ya no estaba colocando por lo menos en la zona en la zona metropolitana se incrementó pasaron a actarse un conjunto de políticas de subsidio subsidio al frente el Infonavit sacó unos nuevos productos como era el producto de vivienda económica etcétera etcétera y lo que empezaron a hacer fue a reducir el tamaño de las viviendas hasta quedarnos en viviendas de 38 metros cuadrados con subsidio al frente pero bueno no me voy a meter en ese detalle este mapa nos dice cómo está el precio por metro cuadrado distribuido en la zona metropolitana es decir tenemos las zonas donde el precio por metro cuadrado de vivienda anda entre los 108 mil hasta los 156 mil en promedio en la zona de Polanco hay más caros todavía es decir lo que quiere decir que si voy a comprar un metro cuadrado en Polanco cada metro cuadrado me está costando 160 mil pesos me paro ahí y es el ingreso de una familia durante cinco años lo que vale un metro cuadrado en Polanco y volvemos a ver que esta dona vuelve a aparecer en términos de los precios y obviamente los precios conforme nos alejamos aquí casi podríamos darle la razón a Alonso aunque no coincido con su planteamiento de William Alonso pero casi le podemos dar la razón a Alonso pero esta es la distribución de los precios este es un trabajo a partir del precio es decir si descontamos del precio por metro cuadrado de cada vivienda descontamos lo que cuesta producir el metro cuadrado del departamento permisos licencias etcétera 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 y la utilidad correspondiente a esa parte nos quedamos con lo que nosotros cinco minutos ya me voy a ir súper rápido bueno quiero esto la estructura es decir dónde se capturan aquí esta es parte de la teoría es decir la captura las sobreganancias la renta entendida como sobreganancias no plusvalía estamos hablando de sobreganancia no confundamos la plusvalía es un incremento de valor que puede referir aquí estamos hablando de ganancias corresponde en la teoría clásica las rentas diferenciales y las rentas monopólicas la gente paga por localizarse en un lugar que tiene ciertas características que la hace bien pero paga un sobreprecio por localizarse en zonas que tienen marca no es lo mismo vivir en un lugar que en otro y a las rentas diferenciales dos por una intensidad de inversión de capital adelante es decir aquí voy a pasar a lo que estamos trabajando aquí esto me estoy apoyando en un trabajo que hizo Marta hace muchos años Marta Stengart investigadora del Colegio de México donde vamos a tratar de entender la ciudad desde otra perspectiva como el lugar donde se desarrolló en un conjunto de actividades económicas se dan ciertas relaciones sociales y con el medio ambiente es decir no vamos a utilizar el modelo de la planeación tradicional del centro periferia los centros subcentros es decir el modelo de la escuela de Chicago no aquí vamos a tratar de encontrar otra forma de la ciudad diferente Marta en este trabajo muy bueno apunta en la zona metropolitana en este trabajo cómo podríamos entender esto y nosotros lo que hemos hecho es trabajar a partir estamos trabajando estas primeras ocho variables que son dónde se localiza este es a partir de los datos del DENUE dónde se localiza el empleo secundario dónde se concentra el empleo secundario este es un análisis por colonia que nos parece que por ahí hay que entrar donde se localiza el empleo secundario calificado de reclasificado normalizado de 0 a 10 dónde se clasica dónde se encuentra localizado el empleo terciario en esta ciudad aquí obviamente el centro este corredor que va a reforma es un AT este es el empleo secundario es otra de las variables que hemos utilizado los servicios hospitalarios dónde se concentran los servicios hospitalarios en términos de empleos de empleados y de camas están concentrados los servicios hospitalarios después hemos analizado los de primer nivel etcétera las escuelas como ya hemos dicho dónde se concentran la educación superior ya lo habíamos visto donde se concentra la educación privada y pública esto es privado y público dónde se cómo está la factibilidad hidráulica y dónde se concentran los parques metropolitanos y a partir de este el costo de transporte utilizamos la calidad de la habitabilidad en términos de los precios del suelo y llegamos a este territorio este es el territorio del Distrito Federal medido a través de estas ocho variables normalizadas y reunidas a través del álgebra de mapas y demás están sin ponderar podemos ponderarlas estamos trabajando un conjunto adicional de variables mucho más detalladas por barrio que nos van a llevar relacionadas con la población del barrio etcétera etcétera pero lo interesante es que aquí tenemos esta es digamos la zona de muy alta calidad en términos de las variables que es Santa Fe poquito baja en Polanco ya se corre a toda la zona de las nuevas Granadas reforma el centro toda la Roma Roma Norte demás todo este corredor que llega a Seúl y ahora lo que nos estamos encontrando es que esta se está corriendo sobre el eje del periférico del periférico sur la zona alta en el término de estas variables encontramos que es un pedacito se da un pedacito alrededor la zona intermedia es muy chiquita la zona intermedia en relación ya casi no existe y la zona de baja y muy baja calidad se concentra fundamentalmente en estas zonas en estas zonas de la ciudad es decir esto nos permite nos permite además calificar para cada una de estas variables y para las variables que no voy a presentar porque no las hemos terminado datos e índices por colonia en términos de estamos bajando educación primaria educación secundaria educación preparatoria servicios de salud de primer contacto parques en fin etcétera un conjunto de variables que no voy a meter aquí lo que me interesaba y lo último era cómo está esta estructura que hemos analizado en relación a la oferta inmobiliaria esta es la oferta inmobiliaria y esta es la estructura entonces un poco responde como decíamos a este planteamiento de Carlos Matos es decir dónde se está invirtiendo y que está reforzando cierta parte solamente cierta parte de la ciudad lo recortamos aquí tenemos estamos hablando zona metropolitana no tenemos los datos mi estimado Jim porque estos datos muchos de los datos tú hiciste el favor de apoyarnos con ellos pero para decir sí valdría la pena mencionarlo para otras ciudades porque hay como mencionaba es decir mientras en algunas ciudades hay valorización y ganancias y ganancias sobre ganancias otras ciudades hay desvalorización de los activos inmobiliarios como puede ser Iguala o puede ser está el mismo Acapulco etcétera etcétera sí claro sí porque están ah sí no es que no pusimos los datos de análisis pero sí los tenemos perdón no los no los hemos metido sí es el puro mapa de la Ciudad de México aunque tenemos el trabajo para la zona metropolitana ese es un trabajo que estamos preparando para la Ciudad de México se podría replicar el tamaño de los puntos es los conjuntos que no requieren impacto urbano los que requieren impacto urbano y los que tienen más de cuántas eran unidades 400 unidades es decir están divididos en el tamaño de unidades es decir obviamente hay una gran concentración de oferta inmobiliar en la Benito Juárez pero son pequeños conjuntos pero ahí se está concentrando como bien decías Jim tenemos aquí uno en Iztapalapa uno por aquí en la mejor zona de Iztapalapa sí en serio sí 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 que es la zona la zona que está aquí pegada a Xochimilco es más nosotros nos dimos cuenta de esta zona porque cuando estuvimos analizando donde vivían los estudiantes del TEC de la Ciudad de México había de repente aparecieron en esta zona para terminar bueno las conclusiones bueno la ciudad competitiva es sólo una porción reducida de la zona metropolitana es decir eso es lo que hay que decir el resto no es suficientemente competitivo tenemos que trabajar y el resto de la zona metropolitana no pertenece a la red global de ciudades es un cacho de la ciudad esa es la tesis que está partiendo es un cacho de la ciudad lo que sí la Ciudad de México sí pertenece a la red mundial de ciudades etcétera etcétera pero es un pedazo de la ciudad y aquí lo que tenemos que es este mapa nos está diciendo dónde está la oferta en dólares si analizamos dónde se están vendiendo los productos inmobiliarios aquí son todos en dólares es fundamentalmente aquí sí se incluye Bosque Real y todas estas zonas Santa Fe Las Lomas Polanco etcétera y esta es donde se incluye la oferta en dólares donde está trabajando y ya para terminar para no colgarme mucho bueno no quisiera decir más que el mercado inmobiliario que no está está regulado solamente por los usos del suelo y hay esta conjunción de las autoridades yo creo que lo que tenemos que entender del mercado inmobiliario y la propuesta final viene que el desarrollo inmobiliario hay que traducir el desarrollo inmobiliario hay que sentarnos con los desarrolladores inmobiliarios y pensar que el desarrollo inmobiliario tendría como su premisa número uno y luego vamos a ver qué significa ser solidario con la ciudad el desarrollo inmobiliario tiene que qué significa pues muchas cosas tomar en cuenta los vecinos no cerrarse aportar más que el artículo 300, 301 y 302 etcétera etcétera es decir el desarrollo inmobiliario no lo podemos quitar es una parte súper importante de la economía de la ciudad es decir ponernos a regular lo que yo digo es que y en este caso es no se trata solamente de normas de uso del suelo lo que queremos llegar a la conclusión final es decir que queremos decir cuando la planeación de normas y usos del suelo no alcanza para las políticas públicas de desarrollo urbano se requiere otra cosa más y un objetivo fundamental que es cómo vamos a reducir la desigualdad vía estrategias políticas y acciones de desarrollo urbano podemos trabajar en casi todos los rubros en disminuir el costo de vivir en la ciudad para los más pobres y se puede calificar lo vimos en transporte qué pasa si en lugar de utilizar tarifas planas hacen unas tarifas más inteligentes y en lugar de que la gente que vive en las periferias o en algunas zonas de la ciudad gasten hasta el 30% de su ingreso en transporte aparte de reducirles el tiempo gasten menos automáticamente el salario nominal no aumentó pero el salario disponible es decir si tú ya en lugar de gastar 30% en transporte gastas 15% pues ese 15% te sirve para otras cosas y puedes acercar todas las políticas públicas se podrían acercar en términos del desarrollo urbano no estoy hablando de la parte de crear empleos eso si hay que buscar la manera de crear empleos a lo mejor es más fácil llevar los empleos a las zonas donde está la población de menores ingresos que tratar de meter a la población de menores ingresos en las zonas donde están los empleos como ya hemos dicho qué pasa cómo promovemos una generación de empleos en otras zonas que no están donde no se concentran etcétera me quisiera decir y un poco las estrategias y me parece que esto es importante es el futuro esto se escribió pues casi 100 años antes de Brutland del informe Brutland del 87 donde decía que en el futuro pensar que la propiedad privada del planeta está en manos de alguien es como ahora decir que la propiedad de los individuos puede ser un individuo puede ser propiedad de otro dice ni siquiera toda una sociedad ni una nación es propietaria de la tierra solo somos poseedores sus usufructuarios y debemos legarla mejorada como buenos padres de familia a las generaciones futuras un poco lo que dice Brutland y ahí termino muchas gracias muchas gracias Pablo ahora le toca a Alejandra Garrido ella es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México es estudiante de la maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas de la Autónoma Metropolitana Unidad de Escapotzalco sus principales líneas de investigación son están relacionados con mercado inmobiliario política de vivienda terciarización de las ciudades y calidad del empleo es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la materia de Sociología Urbana y Regiones Socioeconómicas ha participado en diversos congresos coloquios y es este coorganizadora de este seminario más abajo más abajo ahí está bueno muchas gracias a todos los asistentes voy a tratar de hacerlo muy rápido para dejar un poco más de tiempo a las preguntas seguramente tendrán para los demás ponentes la ponencia se titula el mercado inmobiliario camino hacia una regeneración urbana incluyente en este trabajo presento algunas de las conclusiones de mi tesis de maestría entonces bueno estas son unas conclusiones en general el primero bueno es el mercado inmobiliario en la ciudad de México creo que ya no hay mucho mucho que decir porque los tres ponentes han sido excelentes pero el tema de tesis tiene que ver con segregación segregación residencial así es como empecé a trabajar el mercado inmobiliario después me fui acercando al tema de planeación planeación urbana políticas metropolitanas para ver cuál es el papel que estas tienen en la generación de la segregación versus mercado inmobiliario bueno el primero es que esta relación entre distribución territorial diferenciada entre vivienda población es un problema central de las ciudades no solamente Ciudad de México también tiene está presente en ciudades en países en vías de desarrollo y países desarrollados no es un caso exclusivo de México podemos ver España Chile hay muchos ejemplos de esta situación el segundo es que este problema se ha incorporado a la agenda pública nacional e internacional por la generación de brechas sociales y desigualdades económicas que en ellas resultan y bueno a las expresiones socioterritoriales más conocidas tienen que ver con segregación gentrificación elitización ciudades museo enclaves urbanos o guetos lo que las hace similares a todas estas pues es que hablan de una diferenciación en el territorio y de las poblaciones pero bueno regresando un poquito al suelo pues este tiene tres componentes claves así es como lo puse en la tesis el que tiene que ver con localización como ya nos hablaba Pablo los actores y la incidencia de la planeación urbana bueno la localización como un con un carácter de inamovilidad una parte de fertilidad del territorio y el uso de capital que es lo que hemos visto en toda esta mañana con los otros ponentes este carácter de inamovilidad bueno está ahí el suelo no se puede mover solamente quedan algunas reservas ese espacio y no va a haber más no podemos producir más suelo del que está ahí el segundo es la fertilidad del territorio porque en algunos lados se produce y en otros no o sea qué es lo que vuelve tan atractivo a algunos territorios un profesor de la maestría el doctor me decía creo que la pregunta clave es por qué aquí y no en otro lado bueno el uso de capital dónde se está incrementando la inversión y cuáles son los motivos por los que quedan en esa área y bueno estos son como elementos muy categóricos y palpables pero está otra parte que es algo mucho más subjetivo que tiene que ver con el estatus o el reconocimiento ya más o menos ahorita lo decía Pablo con una marca de vivir en la ciudad o un estilo de vida un posicionamiento social creo también que en clase Pablo nos decía pues cuando te preguntan qué refresco tomas Coca-Cola o no sé otro Red Cola y todo el mundo levantábamos la mano con sí reconocemos Coca-Cola no los otros porque es una marca o sea estamos como muy familiarizados con eso lo mismo pasa con la ciudad cuando uno dice pues vivo en la del valle creo que todos lo ubicamos pero si alguien dice vivo en no sé San Gregorio mi compañera es de Chimilco pues ni siquiera sabes dónde está o sea no es qué es lo que estás comprando es un estilo de vida es un reconocimiento social eso tiene que ver con la subjetividad del mercado inmobiliario en las ciudades bueno el otro elemento tiene que ver con los actores hay tres actores los privados los públicos y los sociales los tres intervienen en la producción del espacio habitable los tres son productores y los tres son consumidores bueno el primero el primero tiene que ver con todos los inmobiliarios con el capital con la inversión y tiene una relación directa con la reestructuración económica que ha fomentado su papel pues yo nos decía Jean con toda esta parte de financiarización securitización la reestructuración desde 1980 con las ciudades terciarias el cambio en los modelos económicos también ha fomentado el papel del mercado inmobiliario en las ciudades vemos una ciudad cada vez más terciarizada enfocada a los servicios al desarrollo de estas actividades entonces estamos ante un nuevo proceso en una nueva estructura urbana ¿cuál es la vinculación? y lo comentaba Enrique al principio es una triada es la vinculación del sector económico con el financiero y el inmobiliario no podemos pensar en algunos y no vemos a los otros bueno en cuanto al segundo los públicos principalmente en el estado la parte del gobierno con las políticas urbanas o la planeación urbana como estos como mecanismos de ordenamiento del territorio y distribución de la población dentro del mismo a ellos se les reconoce la capacidad de aumentar o disminuir esta brecha social y el tercero los sociales que es lo que más escuchamos en todos los foros o producción científica que son en la sociedad civil que en ellos se expresan todas las desigualdades pero yo a veces bueno pienso si solamente son los que las expresan o también son productores de estas desigualdades vinculándolo al inclinato informal en los recorridos que hemos hecho a campo o en algunas delegaciones vemos que también hay un supermercado que es el inclinato pero son los mismos propietarios y la sociedad civil los que hacen estas los que producen este tipo de mercado y entonces ellos también se vuelven generadores de algún tipo de segregación pensando un poco en los asentamientos humanos irregulares la población es la que los genera no hablando de por qué llegaron a producir este tipo de asentamientos eso tiene otro asentamientos humanos irregulares el de inquilinato para inquilinos subrenta ah no inquilinato también un poco con esto de la privatización de los fraccionamientos cerrados las poblaciones que se unen para ponernos plumas rejas también están haciendo un tipo de segregación estos son los resultados que encontré para el estudio de tesis comparé el mercado inmobiliario desde 1990 a 2017 aquí aquí cabe resaltar que es un tipo es un mercado específico solamente es producción privada no incluyo los créditos en Fonavit Foviste o Indy es solamente la producción privada para las 16 delegaciones de la Ciudad de México los datos se recolectaron de 1990 a 2012 principalmente en periódicos el Universal el Reforma y el Heraldo toda la oferta que estaba en los periódicos en la sección de aviso oportuno de bienes raíces se recuperaron en una base de datos solamente son vivienda en venta no se incluye renta lo que se trata de hacer es algo comparable no podemos en una entrevista con Jean me decían no podemos comparar peras con manzanas y eso es justamente lo que se presenta en la gráfica todo es venta se incluye casas y departamentos y de 2012 a 2017 principalmente con páginas web metros cúbicos inmuebles 24 también la recopilación de información se incluyen los precios de las viviendas los metros cuadrados todas las características que traen las publicaciones y lo que podemos ver es que hay un mercado que determina la dinámica es un mercado global y que también responde a criterios espaciales aquí puse unas flechitas porque son como puntos de quiebre podemos ver de 1990 a 1994 la información es reducida no hay muchos datos y la información que está disponible es muy deficiente no tenían precio entonces obtener esos datos fue un poco complicado del 95 al 98 crece un poco el mercado inmobiliario y del 99 al 2006 vemos como un pequeño despegue un pequeño boom en el mercado inmobiliario lo que podremos relacionarlo con algún tipo de políticas públicas para el 2000 el bando 2 la contención de los perímetros la construcción solamente en las cuatro delegaciones centrales y después de 2006 al 2012 tenemos los precios más altos de toda la vivienda aquí podemos incluir algunas normas específicas de ordenamiento la política de ciudad compacta y densificación de las ciudades pero aquí había un dato muy muy curioso entre 2007 y 2008 con la burbuja inmobiliaria bueno entonces esto en este periodo de años hablan que también el mercado inmobiliario en Ciudad de México tiene una pequeña caída bueno haciendo los análisis para los datos recolectados vemos que no decrece el precio no hay una no hay una afectación real por parte de esta burbuja inmobiliaria por lo menos en Ciudad de México y después en 2013 comienzan a bajar los precios pero vuelven a tener una tendencia alta y bueno esta es más o menos como la la forma de los precios en Ciudad de México en estos 27 años son pesos constantes ah ok una parte de metodología del 90 al 93 bueno se cambia están algunos pesos están todavía en miles entonces para hacer comparable todo esto los pasea a pesos constantes hay oferta inmobiliaria que estaba en dólares también los convertía a pesos todo tenía que ser comparable porque si los ponía en dólares evidentemente iba a haber una fluctuación importante bueno después de revisar el comportamiento de las 16 delegaciones en la Ciudad de México tuvimos la idea de replantear algunos modelos espaciales cuando comencé con la metodología quise ocupar esta propuesta por el doctor Delgado en el 90 con los anillos concéntricos esta es Ciudad Interior las cuatro delegaciones el primer contorno segundo tercer y cuarto contorno entonces lo que trataba de ver era si había una homogenización de los precios de la vivienda en estas cuatro delegaciones sabemos que está Cuauhtémoc Miguel Hidalgo Benito Juárez y Venustiano Carranza y todo el mundo nos habla de Cuauhtémoc siempre escuchamos Roma Condesa pero lo interesante en esta investigación es que esta delegación no tiene los mayores precios de la vivienda es Miguel Hidalgo bueno ahorita lo vamos a ver entonces la pregunta que salía es cuál es la vigencia de estos anillos concéntricos si realmente en esta parte central se concentran los mayores precios y se van y van disminuyendo conforme se alejan del centro y bueno más o menos es algo así pero entonces estamos en una necesidad de plantear nuevas dinámicas espaciales nuevos modelos de agrupamiento y que no necesariamente los precios más bajos del suelo de la vivienda van hacia el lado oriente aquí veíamos unos casos un poco extraordinarios la presencia de algunos megaproyectos de urbanización han incrementado los precios en esa parte de la ciudad con todo lo de la reubicación del nuevo aeropuerto la línea 12 también jugó un papel fundamental en los precios de esa zona pero los precios si se incrementan hacia el lado norponiente esta es la comparación que les decía esta es Cuauhtémoc aquí está Roma Condesa Juárez y todos nos hablan de procesos muy específicos gentrificación la expulsión de gente de bajos recursos por una población de mayores recursos lo que veíamos es que en la delegación Cuauhtémoc no está la vivienda más cara de la ciudad de México tampoco tienen tantos desarrollos si lo comparamos con la Benito Juárez que es ahí donde se concentra pero entonces porque todo mundo sigue hablando de casos específicos cuando podríamos verlo en una dinámica un poquito macro y ver las lógicas la comparación entre las delegaciones y la Ciudad de México zona metropolitana este es Miguel Hidalgo y en esta delegación se concentran los precios más altos casi todo la mayor parte de ofertas y datos recolectados estaban en dólares están en dólares el azul oscuro representa los precios de las casas y de los departamentos si bien hay una mayor oferta y demanda en los departamentos las pocas casas que aún están disponibles en la oferta tienen precios más altos en comparación con los departamentos bueno estas son algunas diferencias internas que lo ocupe para medir la calidad de la vivienda y de la habitabilidad esta gráfica ya nos la presentaba Pablo para ver la producción en cuanto a departamentos y casas si hay más departamentos en los últimos años pero aún así las casas conservan precios más altos que los departamentos esta lógica bueno este comportamiento también responde a la lógica de localización esa es bueno no es inamovible también se observó una reducción en el metraje de la vivienda lo que nos comentaban en la última ponencia vemos dos extremos vivienda que hay de 45 metros 30 30 metros cuadrados hasta departamentos departamentos con más de mil metros cuadrados entonces hay una brecha un poquito grande y un punto importante es atender no solamente quién produce más vivienda si son públicos privados la calidad de la vivienda que se produce en general aquí bueno incluí unas unas imágenes la primera es una gráfica es los metros por departamento y casa y se ve ahí el cambio que ha tenido desde 1990 a 2017 evidentemente las casas tienen más metros en comparación con los departamentos pero también han tenido una una caída importante aquí no se ve muy bien la imagen pero estuve trabajando el año pasado con unos vecinos de la delegación Cuauhtémoc y esta imagen la tomaron vecinas de la colonia Doctore es vivienda de interés social y tampoco cumple con las normas mínimas los metros son pequeños no tiene el área los metros que señalan los distintos reglamentos entonces no sólo hay que pensar que esta calidad de la vivienda no se cumple por parte de los privados sino también por los productores públicos bueno este es el tipo de producción de vivienda yo sólo ocupe los datos que recolecté y ocupe la clasificación que hace con AVI con vivienda económica popular tradicional y media residencial y podemos ver que de 1990 al 2000 existe una producción importante de vivienda económica y a partir de ese año reduce drásticamente y sólo tenemos estratos de media residencial entonces alguna sugerencia para continuar con este trabajo es incorporar o saber cuánto está produciendo de viviendas las entidades las figuras públicas el INVI el Infonavit contra la producción privada nuevamente cuál es la calidad de la vivienda pero qué pasa con el mercado en renta cómo podemos actualizar esos datos o cómo podemos hacerlos comparables porque sólo hablamos de venta pero qué pasa con ese mercado importante que siempre está rentando bueno estos son unos cuadros resumen del valor mínimo máximo el precio por metro cuadrado de 1990 2000 2010 y 2017 de casas y departamentos y entonces recuperando un poquito la lógica que presentaba Pablo del precio por metro cuadrado bueno podemos ver que en verdad ha incrementado demasiado para el 2017 esto es en general promedios en general nueva y usada para 2017 en general el metro cuadrado está en 52 mil 254 pesos en la ciudad de México para departamentos y para casas 41 mil 461 claro si vemos los datos de 2000 es muchísimo lo que sube bueno también están aquí mediana moda y desviación estándar para la información esta es toda la ciudad de México y bueno la presentación era y el poro tiene que ver con regeneración urbana ¿qué hacemos? bueno en toda esta recolección de información es muy importante tener los datos disponibles por eso efectivamente está aquí Jean porque sin ellos no podemos conocer el mercado solo nos quedamos con las expresiones socioterritoriales con casos específicos tal vez no aislados pero muy particulares entonces conocer todo el mercado de suelo de vivienda de la ciudad de México nos permite un panorama amplio e integral o sea que hay que recuperar los datos cuantitativos pero también los cualitativos para llegar a una regeneración urbana también un conocimiento de los actores que inciden hay que mapearlos no solamente están los inmobiliarios también están los públicos están en los distintos niveles pero reconocer a todos los actores creo que es importante después un reconocimiento de las problemáticas existentes son diversas son muchas entonces hay que saber cuáles son las prioritarias y también un reconocimiento de la corresponsabilidad entre los actores para responder a esta pregunta ¿qué se puede hacer para llegar a una regeneración urbana? pero muy importante es ¿quién puede hacer qué? por eso es el mapeo de actores no podemos pedirle a los inmobiliarios que cambien la norma porque ellos no son las personas indicadas o los que pueden hacerlo después de eso trazar algunas líneas estratégicas de conducción y líneas de acción trazando metas a corto mediano y largo plazo y eso sería todo muchas gracias bueno tenemos algunos minutos para en tu gráfica del precio del suelo ¿te puedes poner un segundito? una cosa bien interesante que observo es que en 2001 entró en vigor la política que llamamos Bando 2 que forzaba o solamente daba infraestructura a las cuatro delegaciones centrales pero en efecto lo que hizo es que amplió el sueldo desarrollable de una manera espectacular sin menospreciar lo que decíamos hace un momentito del tema de si es una buena idea o no por el tema topográfico y uso de suelo y mecánica de suelo y tal pero ve cómo bajó el precio de la tierra del 2002 al 2006 y luego cuando llegó el señor Ebrard y empezó restringió el suelo desarrollable tienes otra vez el aumento del precio del suelo luego vino el colapso de las hipotecarias entonces ya no había quien financiara proyectos en la Ciudad de México entonces otra vez se regresó el precio del suelo y recientemente se ha restringido otra vez el suelo desarrollable entonces esta situación de la política pública incidiendo sobre distorsionando un mercado la verdad es que está padrísimo esto felicidades yo ahorita lo vi dije wow o sea esto tú ves explica por qué dejamos de hacer vivienda barata explica por qué se está haciendo solamente vivienda cara y tiene que ver con este manejo perdón la verdad es que felicitarte y se me hizo interesantísimo quería compartirlo nada más con todos esta observación muchas muchas gracias por las presentaciones felicidades impresionantemente interesante tengo una pregunta para no repetir el bando dos qué tipo de política pública desde lo federal podrían como recomendar para luchar contra la segregación urbana quisiera ver como si cada uno tiene sus ideas por favor suerte bueno federal y local no obligatoriamente en colaboración es que como te lo pido de federal porque ahora me estaba diciendo haciendo como cálculos de el incremento de densidad que impuestos generan y pues Jim me estaba mostrando que los impuestos que se generan son especialmente los impuestos captados por la federación entonces tengo claro que es local esa competencia pero quizás es a este nivel que se pueden cambiar cosas en la parte impositiva la pregunta es más compleja pero bueno no tengo todas las soluciones pero y un poco pensando lo que suponiendo lo que te dijo Jim que no sé es decir efectivamente los impuestos sobre la renta del mercado inmobiliario se pagan a la federación y el IVA exactamente y el IMSS exactamente entonces hay otros lugares del mundo donde el ISR se comparte entre la ciudad y el gobierno federal entonces una política de coordinación fiscal donde los ISR IVA y otros elementos del desarrollo inmobiliario que tiene que ver con la ciudad que permite que es de la ciudad debería la federación compartirlos con el gobierno local como sucede además te permitiría tener más instrumentos de política local para aplicar eso por ejemplo en Nueva York el ISR de las rentas es local y entonces pueden aplicar políticas de rentas de rentas reguladas de rentas adecuadas a las colonias etcétera etcétera a través de una institución que tienen que es bastante interesante es decir ese sería un elemento yo creo que federal si los polígonos de contención pues está bien es un súper no sé si vayan a tener algún efecto yo creo que no va a pasar nada con ellos mucho más efecto tendría una política regulatoria de este tipo que decir aquí sí aquí no aquí te va a dar subsidio no te va a dar subsidio porque como vimos en la ciudad de México los problemas de los polígonos de contención para la vivienda que se vende pues resulta que los polígonos dicen que debes construir donde es más caro el suelo etcétera etcétera y donde los polígonos dicen que no es donde tienes que construir y mejorar la vivienda que es en algunas partes del norte sur es decir de alguna parte de Álvaro Obregón el sur los pueblos etcétera no sé una primera idea así a vote pronto bueno ahorita que mencionaba Pablo lo de la coordinación creo que es muy importante una coordinación metropolitana si continuamos viendo solo el problema de la vivienda en Ciudad de México creo que estamos nosotros reproduciendo esta desigualdad y estos problemas pensar entonces en todos los municipios del Estado de México en Hidalgo en toda la población que viene a trabajar a educación entonces replantear cuál es el problema no es solo de ciudad es algo metropolitano pero también entender la diferencia entre todos estos actores los rangos de edad para jóvenes para adultos mayores a lo mejor plantear nuevas soluciones no todo tiene que ser la compra de vivienda tal vez fomentar la vivienda en renta u otros mecanismos de acceso a vivienda sea más factible porque de qué nos sirve hacer grandes conjuntos en Tecama que en Zumpango si esa población no se queda ahí a trabajar viene aquí entonces esa vivienda queda abandonada qué hacemos con eso entonces creo que es un problema de coordinación hasta hace recientemente el concepto ciudad no existía en la legislación mexicana y no sé si ahora con la reforma urbana que hubo si ya la ciudad existe jurídicamente siguen siendo centros centros de población y zonas metropolitanas la ciudad no existe entonces en la ley general de asentamientos humanos claro entonces para poder generar políticas para hacer algo lo primero que tienes que hacer es que esa cosa exista entonces Tecama por ejemplo no existe no sabías tú que viniste de allá vienes de un lugar imaginario no no si está en el mapa pero el tema es que de repente ahorita con lo que ustedes estaban diciendo se me hizo entonces la ciudad de México me da la impresión y una pregunta que yo también pondría a todo mundo es estamos atrapados en una concepción administrativa que ya quedó rebasada entonces una pregunta que creo que tendría que valdría la pena que nos hagamos yo una vez le pregunté a un amigo abogado que si no sé el municipio de Texcoco decidía que ya no quería ser parte del Estado de México y quería ser parte de la Ciudad de México ¿qué tendría que pasar? entonces después de cortarse las venas y hacer una serie de cosas dije oye pues no siempre fue parte del Estado de México el Estado de México es una invención que tenemos que tiene menos de 200 años entonces finalmente es una cosa que inventamos entonces ¿por qué no la podemos cambiar? entonces una pregunta que yo haría y pondría a la mesa es ¿qué modelo administrativo sería más funcional para 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 nuestras comunidades y nuestras ciudades? pregunta no sé sí bueno yo los felicito ¿verdad? la labor de tantos datos yo creo que había que considerar esa situación de que tengo casa luego existo una cuestión de que ¿por qué forzosamente vamos a tener una casa? y la verdad es que no hay vivienda barata ni vivienda cara todas son caras todas son caras ¿verdad? yo tengo una casa ahí en Tecámac y con esta situación del alza de los salarios mínimos se fue al doble y al otro año se va a ir al doble ¿y cuándo lo voy a pagar? la vivienda es cara en donde sea la vivienda es cara o sea esa vivienda que pensamos que es de interés social no está al interés aquí no hay interés social ni en el Infonavit ni en el Poviste ni en ninguna ni en petróleos ni en ningún lado la pregunta es esta dentro de estos parámetros ¿qué condiciones puede tener precisamente las personas que carecen de esa posibilidad económica pues ya no tanto para acceder a tener lo que se llama propiedad porque la propiedad es otra cosa aquí no somos propietarios más bien somos estamos obligados y acceder a esa situación de considerarse como un bien esa forma de digamos de uso ¿no? esto mi pregunta va en el sentido de lo que aplaudo de esta regeneración urbana con participación del ciudadano puedo decirlo así es algo que parece ser novedoso o de hecho lo es ya en la práctica social pero que en mi opinión nunca debió perderse si es que realmente así se constituyó la ciudad y mi pregunta va en este sentido ahora con la nueva constitución de la ciudad de México y la facultad que tendrán las alcaldías en definir el uso del suelo el aprovechamiento del suelo propiamente dicho esta visión de regeneración urbana es una estrategia mi pregunta es un poco malpensada en ese sentido es la estrategia de los inversionistas en el mercado inmobiliario para poder tener cercanía en el medio en el donde se va a posicionar esa inversión y poder tener influencia con las tomas de decisiones en la alcaldía o es efectivamente como dije en un principio es un principio de sentido humano realmente si alguien pudiera aclararme esa percepción de favor gracias yo también me uno a las felicitaciones creo de los cuatro ponentes en el sentido de que ha sido muy rico el panorama el contexto que nos han dado y principalmente de muchos datos pero si la verdad estaba esperando esta última ponencia por la expectativa que había de verlo de las políticas públicas pero siento que quedan un poco no sé la visión también es quizá pedir demasiado cuando se está tratando de urbanistas pero la parte política a lo que voy es a esto digo porque se les está pidiendo mucho como urbanistas en el sentido de ver más datos más un sentido económico pero si me llama la atención una parte política y creo que un poco la visión que nos dio la doctora Luis fue por ahí invitando a una ciudadanía pero yo me pregunto hasta dónde nos quedamos en un nivel social de demandar al ciudadano pero hay que ir a la parte política y en la parte política yo creo que mucho lo decía Jim en el sentido de hasta dónde lo que se aportan son datos de consultoría de instituciones educativas como esta para aquel que requiere ver por dónde va a llevar una inversión pero yo lo que me pregunto es ese inversionista qué tanto influye en términos políticos con su cabildeo sobre de esas instituciones políticas sobre de eso que a veces decimos es que nos topamos con el gobierno y el gobierno o es corrupto o es transitorio y no ve lo que pueden ser situaciones a largo plazo pero yo no sé hasta dónde también esa responsabilidad que se le delega al gobierno en mucho son los inversionistas los que la tienen en qué sentido de que muchas veces las políticas públicas no son más reflejo de hasta dónde los actores que realmente inciden en ellas son los actores poderosos de dinero y que en este sentido no es que estemos hablando de que a veces lo que nos falta es aspectos como este que por dónde el mercado va generándose como una dinámica propia yo creo que ese modelo también se va generando porque los poderosos los que manejan esos esos dineros tienen la capacidad suficiente para incidir sobre esas políticas públicas las moldean en el sentido de influir sobre actores políticos que en esa forma de ser los hacen omisos a veces a no querer participar de manera directa por eso y esto lo traigo a colación quizá por lo que dijo el compañero hasta dónde este planteamiento de una regeneración ciudadana tiene valía o nos quedamos también en un discurso académico hasta dónde realmente pega en verdaderamente en actores o hasta dónde realmente sí podemos ambicionar a esto en la medida que influyamos pero sobre de un cambio político ¿sí? perdón Bueno, dos preguntas una de las cuestiones que más llama la atención y por eso es el gran rollo de ver a toda la Ciudad de México no ver casos específicos es que en muchas de las ocasiones lo único que perdemos es la diversidad de los sectores inmobiliarios no todo es mítica no todo es big grant no todo es estos grandes inversionistas al contrario los datos que presentaba Pablo y los que presentó Gina en su momento lo que hacen es decir que el área construida por medianos y pequeños inversionistas es mucho mayor que los grandes inversionistas entonces tratar de quitarle el gran halo del malo de la película no es necesariamente solamente esta parte política que es muy importante sino decir ok a estas estrategias locales de regeneración urbana es donde le pegan a los medianos no a los grandes porque los grandes ya tienen otra lógica lo que está pasando ahorita con CEU lo que está pasando con lo que pasó con Mítica son casos excepcionales los casos que están grandemente influenciando la transformación de la ciudad están en otro lado lo que está pasando en Benito Juárez lo que está pasando en Cuauhtémoc en Miguel Hidalgo en Iztacalco ¿dónde están esos? esos al parecer no aparecen en la política pública inclusive dentro de la academia no aparecen ¿por qué? porque como somos grandemente influenciados por esta parte con Mítica cuando nace Mítica y ahorita con Big Grant creemos que eso es toda la ciudad cuando en realidad no es es una parte importante de la ciudad pero no es el único y la pregunta para ustedes es para los cuatro entonces dado los elementos de precios acceso participación ¿podemos hablar de una regeneración urbana incluyente de mediano y largo plazo? sí no creo que es lo que nos trae este seminario de tratar de pensar este tipo de lógicas a partir de distintas escalas a partir de distintas construcciones y a partir de distintas lógicas específicas con distintos actores con distintas políticas con distintas planeaciones etcétera bueno un poco primera la primera pregunta de Jean sobre sobre este asunto yo el único caso que conozco pero no es perfecto es el caso de las alcaldías españolas donde conforme va creciendo la ciudad el alcalde va creciendo va creciendo el territorio del alcalde claro que está limitado de todas maneras a las regiones es decir si de repente hubiera una conurbación vascos Asturias no, no está Asturias está otra por ahí no, ahí sí no se brincan pero sí conforme el alcalde es el alcalde de la ciudad eso no sé qué tan práctico sean de este país pero ¿qué? no sé ah, le van a extender el alcalde va extendiendo conforme va extendiéndose la ciudad ¿no? sí cuando cambias de Estado igual en España cuando cambias de región pues ahora sí que son regiones autónomas o semiautónomas ¿no? entonces no sé habría que preguntarle a los abogados ahí coincido contigo que hay ciertos actores inmobiliarios que juegan sobre ciertos instrumentos y analizamos es decir si tú analizas cómo se dieron estas grandes torres etcétera hay instrumentos particulares con los cuales se utilizan y que la mayoría de los desarrolladores pequeños no se sujetan al uso del suelo y a las normas y están trabajando ahí hay otros que pueden aprovecharse pueden aprovechar la norma 10 las zonas con potencial de reciclamiento los polígonos de actuación es decir un conjunto de instrumentos que les permiten utilizarlos que además son instrumentos que habrá que revisarlos porque la aplicación las áreas de actuación que están en el programa general de desarrollo urbano el programa general de desarrollo urbano a pesar de los esfuerzos por tener uno nuevo es el del 2003 ese es el que rige las áreas emisoras las áreas receptoras todo eso es parte de la política que hay que revisar que habría que entender y un poco regresando a tu última pregunta Enrique es decir la regeneración urbana yo creo que sí es posible desde la pequeña escala o barrios o conjunto de barrios es decir nosotros lo que pretendemos después es pasar de estas cinco grandes zonas a ser zonas más pequeñas con características semejantes que no es una colonia a lo mejor es un pueblo con sus barrios o son cinco o seis colonias y la regeneración un poco regresando a esta idea de esta visión diferente del territorio es decir el territorio es decir existe una actividad económica y una especialización de la actividad económica que cambia el territorio lo divide crea una división especial existe un conjunto de relaciones sociales y de de relaciones sobre todo de las relaciones sociales y relaciones de propia que dividen al territorio que dividen al territorio que se da sobre un medio ambiente por eso está este concepto de la división económica y social del espacio que es un concepto del efebre que luego fue desarrollado por otras gentes me parece que es útil para entender una visión diferente de la ciudad es decir le comentaba las cuatro delegaciones centrales pues no juegan igual no juegan el mismo partido perdón la venustiana o carranza la quieren meter a fuerza y las delegaciones centrales la venustiana o carranza no entra ellos juegan su partido el la 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 Cuauhtémoc juega un cacho juega un partido y otros en la todo el oriente y toda esta zona juegan otro partido Miguel Hidalgo pero no los invitaron también Benito Juárez Benito Juárez pues no es lo mismo cuando te vas al oriente que cuando estás entre periférico y universidad y lo sé y aparece empieza a aparecer de manera importante todo lo que está pasando en Coyoacán acercándose a Ceú y todo el eje de periférico en la parte sur entonces esta renovación urbana tendrías que partiendo de la de la de la de la de estos proyectos un poco lo que dice lo que dice Alejandra lo que dice Luis habría que pensar que no es lo mismo si yo voy a regenerar el barrio de Tepito o o Morelos que si voy a regenerar una una colonia en la sierra de Santa Catarina son realidades completamente diferentes que no tienen nada que ver o si voy a trabajar la regeneración de los pueblos en la zona de conservación y entonces a lo mejor bajar estas estas ideas de la regeneración y hacerlas bajarlo es que digamos que el diagnóstico académico y los datos y los datos y las variables te permitan tener una visión general y coincido metropolitana aquí lo recorté en el territorio pero con una visión metropolitana y yo creo que eso nos ayudaría a ir precisando las regeneraciones las regeneraciones urbanas que se necesitan y que son posibles porque en algunos lugares no van a ser posibles yo creo que ahí el tema de regeneración creo que lo tenemos que dividir como en dos dos partes una parte que es conservación lo que tú llamas la parte que es del museo la parte que quieres cuidar porque contiene tu identidad cultural creo y luego hay otra parte que ya acabó su ciclo de vida útil y pues lo que más te conviene hacer es tirar esa cosa que está ahí para hacer otra cosa diferente y rehusar el espacio para otra cosa entonces primero yo haría esa distinción la otra cosa que yo he observado y la gráfica de Ale que está padrísima me lo reafirma es que cuando hacemos que sea muy cuando agregamos mucho suelo urbano ampliamos la cobertura y hacemos más hacemos la posibilidad de que haya más variedad de productos para más variedad de personas en más variedad de lugares entonces una pregunta que yo me haría es una sugerencia que hizo uno de mis socios salvajemente y dice oye ¿qué pasaría si el día de mañana a toda la ciudad le damos un uso de suelo de seis pisos? para hijito me queda claro que hay lugares que no deberías de hacer seis pisos pero entendido eso si tú hicieras eso y sextuplicaras la altura promedio de la ciudad es piso y cuarto 1.4 pisos entonces si lo aumentas a seis pisos sobraría suelo urbano y entonces se abarataría vivir en la ciudad y todas estas cosas y entonces ¿qué infraestructura tendríamos que poner? y entonces este tema de regeneración de inclusión y de todas estas cosas en mi opinión se logra generando suelo urbano de más que regresando al caso de Mérida que yo les comentaba Mérida es la ciudad que tiene el suelo urbano más barato del país tú puedes comprar suelo urbano en Mérida a 20 pesos el metro y urbanizarlo con 150 pesos por metro vendible para salir a la venta con lotes terminados de 100 metros en 60 mil pesos entonces pues sí se puede y en Mérida tienen un excedente de suelo urbano lo que hace que el suelo sea muy barato entonces yo creo que una mi opinión es cómo le hacemos para que haya de más y entonces solito se te acomoda la gente una siguiente cosa que a mí se me hace que es crucial es que de repente en muchos de nuestros análisis y yo peco igual que todo mundo así como me siento como en la iglesia somos muy arrogantes en pensar y en obviar las preferencias de las personas y los deseos y los gustos de las personas platicaba yo con la directora de movilidad de la Unión Europea una vez que vino para un evento y le digo oye qué opinas hoy ustedes en la Unión Europea qué onda y dice odio a los europeos digo por qué dice cada vez que mejoramos el transporte se van a vivir más lejos el año pasado tuve la oportunidad de estar en París y salió un reportaje que el parisino promedio tarda de su casa a su empleo una hora de ida y una hora de regreso y cada vez que mejoran el transporte viven más lejos pero se tardan una hora de ida y una hora de regreso hoy día que puedes ir en el Eurostar de París a Bruselas en hora y cuarto hay una cantidad muy grande de personas que viven en París y trabajan en Bruselas y diario van y vienen y van y vienen están muy contentos con su trayecto de una hora de ida y una hora de regreso entonces la gente esta ubicación que es un lugar fantástico de conocer gente y de hacer cosas padrísimas pues vamos si un chavo que vive en Tecámac pues a mí se me haría increíblemente injusto decirle no a la UNAM no puedes ir porque vives en Tecámac y si se quiere chutar la hora y media de ir y venir a Tecámac diario pues es muy su gusto entonces yo creo que un tema también que es bien importante que tendremos que ir aprendiendo es entender las preferencias de las personas sus deseos sus ilusiones sus gustos ¿qué están dispuestos a hacer? me ha tocado ver un montón de familias donde el mismo mi mismo amigo Felipe que les platicas un momentito en algún momento Felipe trabajaba conmigo nuestra oficina estaba aquí abajo en San Jerónimo su hija trabajaba con nosotros y su hijo entrenaba con el Cruz Azul entonces los tres se venían de Tepozotlán aquí al Pedregal diario entonces le digo oye renta tus casas y vente y vente para acá Lourdes no quiere entonces pues el fly de sacrificio pues eran ellos tres y la familia se quedó en Tepozotlán entonces las preferencias de las personas ¿cómo te avecinas en un lugar? ¿cómo te haces residente de un lugar? yo creo que una cosa que sabemos poco y pensamos que las personas son enteramente sustituibles y de repente mis amigos arquitectos urbanistas inclusive yo como analista pensamos que estos muebles de aquí para allá y no pasa nada pues no entonces el tema de las preferencias de las personas tenemos que meterle muchas más ganas a entender a los usuarios de la ciudad creo que no los entendemos gran cosa y entonces vamos a empezar a acercarnos a estas metas ¿no? creo Sí, yo creo que a mí me importa mucho también como aterrizar todos esos diagnósticos y esas propuestas entonces como me gusta me da gusto que pregunten y en política pública ¿cómo hacemos para trabajar con el tema político ¿no? como les mencionaba nosotros como tenemos esa función también de hacer recomendaciones de política pública y entonces todo el reto al cual nos enfrentamos desde hace ya varios años es articular este local y federal ¿cómo hacer? y pasando por el gobierno de la Ciudad de México o por municipio nosotros como desde hace ya más de un año estamos participando en un mecanismo que se llama mecanismo de coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno federal que está coordinado por el SEGOB donde ahí sí hacemos recomendaciones hoy es temporada electoral o sea planteamientos a los candidatos es necesario ¿no? lo que creemos es que lo que tenemos que hacer es producir información y entonces aquí ya benefició mucho de toda la información de software que nos permite como explicar el tamaño del problema a nivel nacional a nivel de ciudad pero también como toda la información que estabas como presentando sobre el tema de lo que me estabas presentando de desarrollos inmobiliarios o construcciones en las reservas ecológicas eso con esta ese mapa pues presentarlo al candidato diciendo aquí hay un gran problema y eso me parece que esta información muy interesante para la Ciudad de México pero también a nivel nacional y lo otro que presentas como la concentración geográfica de las plusvalías o del incremento del valor del suelo y la destrucción de barrios correspondiente eso también me da muchísimo gusto y muchas gracias por invitarme porque aquí ya como ya hay dos mapas que hay algo más que decir para decir que hay que actuar después el tema de la pregunta es entonces hacer propuestas como concretas y es ahí donde pues nosotros la ARU no vamos a o sea no tenemos como la ciencia para decir lo que hay que hacer ¿no? entonces poquito a poquito lo que intentamos hacer es buscar al nivel local las soluciones y nuestras metodologías es como justamente la propuesta que queremos hacer es decir ¿cómo entras en un barrio? evidentemente hacer regeneración urbana en el centro histórico de la Ciudad de México nada que ver con la zona periférica de Tijuana nadie quiere invertir en la zona periférica de Tijuana todos están matando para invertir bueno más bien por blanco digamos entonces ¿cómo hacemos? y la metodología que proponemos es justamente hacer un diagnóstico de los valores inmobiliarios hacer mapa de actor como decía como nunca hay que entrar yo digo siempre nunca hay que entrar en un barrio de manera inocente ay sí vamos a invitar a todos los vecinos y todos vamos a ser felices eso no ocurre hay gente que tienen intereses políticos económicos hay que identificarlos y es lo que hacemos nosotros cuando intervenimos en los barrios estamos en Tlalpan estamos en Tijuana el caso es que como esas metodologías yo creo que sí tienen que llegar al oído de los candidatos o de las futuras las futuras autoridades y cuando les decía que nosotros no tenemos la ciencia apostamos muchísimo en las alianzas y entonces pues yo más bien les haría una pregunta de qué va a salir de ese seminario que me parece muy muy interesante o ¿cómo lo llaman? seminario o sea si había como unas conclusiones firmadas por nosotros y yo con muchísimo gusto lo firmo pues ya presentamos esos datos y eso avanzamos porque yo creo que es de esta forma y es el papel que como que jugamos nosotros es como coordinar a esa gente y para que la gente que toma decisiones y que tiene ideas pues que se junten y aquí yo creo que pues se juntaron como muy buenas información valiosísima y a mí me daría muchísima pena que se quede aquí entonces pues eso es como me propongo gracias perdón rápido concluyo concluyo tres segundos no 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 entonces quería comentar una cosa de tu pregunta hace un momentito mi observación a mí me ha tocado participar de alguna manera generando propuestas en las campañas políticas de 88 de 94 del 2000 del 2006 del 2012 y ahorita y lo que he observado digo no que yo sea un actor particularmente relevante ni importante simplemente llegan me preguntan cosas y se incorporan algunas ideas nuestras a propuestas pero yo lo que he observado es que los cuates que llegan al gobierno llegan perdidos y llegan totalmente como que de repente les cae la mazafraga de lo que tienen que hacer y entonces cuando alguien se anima a hacer una cosa coherente de un dos tres por mí todos mis compañeros el caso de la transformación del Infonavit fue muy interesante porque nosotros hicimos un cálculo de que si el Infonavit hubiera invertido su dinero a una tasa de inflación de 1972 a 1988 sería una institución financiera más grande que Bancomer y el Infonavit tuvo un diseño financiero defectuoso de origen porque el Infonavit pagaba el 4% a los ahorros y cobraba hipotecas al 4% entonces estás de acuerdo que no hay dinero para operar el Infonavit y después cuando vino la inflación pues la gente que pues ahí sí sacaban su casa del Infonavit porque tú comprabas una casa de 400 mil pesos y pagabas 100 mil pesos por ella entonces todos los demás trabajadores te regalaban tu casa se balanceó el esquema entre los ahorradores y los trabajadores a partir de la reforma de 92 pero la cosa era cómo defendemos el ahorro de los trabajadores y cómo usamos el Infonavit para potenciar la capacidad de que la gente genere un patrimonio y un ahorro oye podemos discutir si las casas que se hicieron están bien o están mal o están reguladas pero finalmente el objetivo era ese entonces mi punto es que si ahorita nos animamos a hacer articulaciones de propuestas específicas es más factible que esas cosas sucedan y la otra cosa que he observado es que cuando llega un empresario solito generalmente me lo batean así como lo sacan del parque pero cuando llegan un, dos, tres por mí todos mis compañeros decir oye nosotros 500 proponemos esto y si pasa esto nos comprometemos aquello tiende a funcionar también mejor no es si hay de repente negociaciones así de uno a uno con el oscurito lo que tú quieras sí sucede pero las más las transformaciones más importantes es un, dos, tres por mí todos mis compañeros entonces ¿cómo le hacemos para hacer estas ideas de repente se las pones en la mesa a un grupo y las adotan y pues las agarran el balón y corren perdón Pablo ya te interrumpo tres minutos yo tomo menos tiempo retomando mucho menos lo voy a tomar casi nada es decir sobre el análisis sobre el análisis que se está haciendo a través de los trabajos que tenemos aquí con la información de Jean con su experiencia y el análisis de la información porque no es cierto que nada más es información el trabajo de todas las propuestas de Luis etcétera yo creo que se puede construir algo muy interesante a mí lo que tú dices me parece bien y además yo creo que existen los instrumentos de estadística posibles para preguntarle no ir a preguntar a los tres de un barrio sino tener un eso es decir ¿cómo están pensando que se debe vivir la ciudad? y tener una muy buena encuesta que podía ser se hacen como la encuesta de empleo la encuesta de seguridad se podía tener una muy buena encuesta en las ciudades donde tuvieras territorializada obligatoriamente qué está pensando la gente que es tener calidad de vida en la ciudad y se podría armar una encuesta que te diera datos de gastos ya lo estás ah pero padrísimo muy bien y el otro es el mapa de actores es decir tienes que construir pero es un mapa territorial porque son actores hay actores globales y actores generales como dices los 500 y actores territoriales muy pequeños que están jugando es decir también el diagnóstico no debe incluir todas las partes de habitabilidad donde está la inversión etcétera sino tener estos elementos que te permitan plantear la política urbana general como digo yo la política urbana tiene que ir más allá del uso del suelo de la planeación tradicional no podemos seguir pensando que la política urbana es definir los usos del suelo las áreas de actuación y no sé qué y luego H324 eso no es la política de desarrollo urbano ya está superado a lo mejor si se necesita pero hasta ahí yo creo que por ahí podríamos seguir avanzando en este camino además se me olvidó decir una cosita yo creo que como lo que podríamos recomendar en política es lo que proponía de coordinación fiscal federal gobierno y también lo que nos hace falta creo es la priorización territorial de la acción porque si vamos con barrios pues cuál entonces con esta información que repliquemos a toda la escala nacional de hecho estaba buscando esa información la veo me da mucho gusto ya podemos como dar una herramienta de priorización territorial de dónde hay que invertir en la regeneración urbana con una metodología que hay que evaluar con toda esa totalmente totalmente recuperando la pregunta que hacían de la participación ciudadana creo que no podemos hablar de regeneración si no vemos los instrumentos que tenemos para que la gente participe y encía en las políticas públicas de una forma adecuada que no solamente se trate y tú que piensas de la participación no que realmente ellos tengan una voz dentro de la política pública entonces hay que pensar en las bases que sientan este precedente cómo podemos hacer se tienen que modificar los instrumentos de participación porque si no todo queda en una mera encuesta en unos datos así es como deberíamos hacerlo entonces pensar en estos instrumentos bueno ya se fue el señor en cuanto a lo de políticas públicas cuando esté aprobada la tesis tal vez la subiremos al sitio porque tiene todo un recuento de la política de vivienda en Ciudad de México cómo pasamos a un estado facilitador cómo se abre el mercado hacia la economía global y cómo esto permea una incidencia cada vez mayor de los privados o de los inmobiliarios y bueno por último lo que comentaba Lu este es el tercer seminario que hemos realizado con este grupo de trabajo que estamos enfocados a la transformación económica y los usos de suelo vivienda entonces esperamos seguir en contacto con todos los ponentes y sí empezar a hacer algo mucho más en forma pero antes de eso pues creo que estos seminarios abren la posibilidad de conocer a todos los actores que están involucrados identificarnos ver qué es lo que puede poner cada quien efectivamente los datos la participación con la población el análisis desde la academia entonces hay que empezar a vincularnos y pues plantear como líneas Un último comentario ahorita estabas comentando tanto Pablo como tú Ale creo que un reto que tenemos es cómo podemos construir sobre las lecciones aprendidas ahorita por ejemplo ahorita viene tuvimos el tema del sismo y entonces yo pago un seguro de sismo me cuesta dos mil pesos al año 150 pesos al mes lo puede pagar cualquier dueño de una casa no me digan que no lo puede pagar una gente de una casa 150 pesos al mes pero ahora me dicen que la gente que no pagó su seguro yo le tengo que dar de mis impuestos dinero para regalarle una casa bueno está bien si hay que hacerlo pues lo haremos pero no se me hace una cosa que sea lógica o sea yo sí me previne yo sí pagué mi seguro y una persona que no entonces cómo aprendemos como un ejemplo y la verdad es que nuevamente no me quiero no estoy tratando de revolcarme en la tragedia de los demás es una tragedia y tenemos que ver cómo la resolvemos ese es otro asunto hay que ser solidario si estoy de acuerdo en ser solidario pero ¿qué aprendemos de esto? porque va a haber otro temblor ¿no? o sea pues es la naturaleza de donde vivimos y mientras vivamos aquí pues eso va a pasar y la gente que vive en donde hay huracanes pues hay huracanes ¿no? entonces ¿cómo aprendemos de estas cosas para prevenirnos? cuando fue el temblor me decía mi esposa oye ¿y por qué a los topos no los hemos equipado? o sea siguen siendo los mismos cuates que de manera más o menos improvisada con un enorme entusiasmo hacen las cosas pero lo saben hacer pero ¿por qué no los equipamos como a los japoneses y a los israelíes y a estos otros ¿no? ¿por qué no aprendimos? estábamos viendo el tema de los centros de acopio yo igual que muchas personas pues fui al Costco y compré cosas y vine aquí a ponerlas pero los centros de acopio ya los tenemos se llaman Walmart Soriana Comercial Mexicana Costco tal entonces ¿por qué no los distribuimos desde ahí que ya estaban las cosas en vez de traerlas aquí sacarlas del Costco traerlas aquí para que las llevaran a otros lados como que no hace sentido entonces ¿qué aprendemos de todas estas cosas? yo creo que es nuestra responsabilidad como analistas como académicos como tal de empujar que esos aprendizajes no se pierdan Sí, perdón solamente sobre los instrumentos de los cuales podemos usar había una pregunta sobre la nueva constitución yo creo que como viene un reto muy importante que se va a tomar ahora las decisiones de las reglas de operación de la nueva constitución y entonces particularmente la manera en que se van las reglas para escoger los miembros de los diferentes consejos de la alcaldía hay como debate hay diferentes propuestas sobre la manera de escoger a esos representantes va a ser fundamental entonces hay que seguir y estar como muy cercano de esas decisiones pero lo otro es el instituto de planeación que se crea que es nuevo y entonces ahí está contemplando la presencia de una representación ciudadana pues ahí también como que es muy importante ahí cuidar que esa entrada de ese puesto esa silla sea usada por realmente la gente que está promoviendo la ciudad entonces ahí yo veo como que evidentemente ahora vienen momentos como estratégicos en las definiciones de las reglas de la Ciudad de México una precisión espero no estar equivocado entiendo que los concejales se definen en la planilla por partido contendiente en la elección entonces pues más bien es una elección interna de los que están integrados en el partido ellos son los que los postulan entonces habría que tener incidencia en los diferentes partidos de acuerdo a nuestras preferencias de sus políticas y en tanto más al Instituto de Planeación pero yo creo que sí nada más que qué tanto lo van a aperturar verdaderamente a la ciudadanía y que no sea cooptado por ciertos sectores ese siempre ha sido el problema al menos en México Bueno ¿y cuánto tiempo va a tomar? Platicaba yo con dos asambleístas y me decían que ellas calculaban que el proceso de cambio en los procesos administrativos y operativos para licencias permisos y todas estas cosas en la ciudad podría tomar de uno a tres años entonces ¿nos podemos dar el lujo de parar la ciudad tres años? No sé quién sabe bueno este perdón ya se puso buena se puso buena la plática pero tenemos que salir a todos de verdad muchísimas gracias no solamente a los que están aquí sino a los que nos siguieron en línea les invitamos a visitar nuestra página de internet ahí está más o menos la información que pedía Luis y evidentemente es un programa que tiene que ver de mediano y largo plazo es evidentemente la razón de ser no es un seminario que sea hoy que fue el anterior fue en noviembre entonces más o menos dos veces al año nos juntamos aquí muchas gracias hasta luego gracias 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 gracias